Conversamos unos minutos. Concebersen unos minutos los presidentes del bloque. Mientras tanto, diputado Digón está en uso de la palabra por el dictamen de la mayoría. Gracias, presidenta. Primero, solidarizarme con la diputada Bregman por las agresiones, las amenazas y la violencia que está sufriendo. Me parece que en el marco de que siga habiendo violencia y violencia política es muy complejo tener acuerdos permanentes. Básicamente, estamos acá hoy por empezar a discutir este régimen promocional porque la Argentina tiene una oportunidad única, una oportunidad que se da en base a una ventana, a una transición energética que se comienza a realizar y a discutir en el mundo, donde la Argentina también forma parte de esos países que suscribieron el Acuerdo de París en función de llegar a la emisión de dióxido de carbono cero, de descarbonizar. Esta es la ventana que tiene la República Argentina básicamente porque la República Argentina tiene los recursos naturales necesarios para encarar esa transición energética. Y básicamente, hoy estamos acá claramente para trabajar sobre un régimen promocional a esta actividad. En principio, claramente, declarar de interés público nacional todo lo que es la licuefacción del gas para la exportación de gas natural licuado, de GNL, y claramente la creación de un régimen promocional que está comprendido aquellas inversiones en bienes y obra de infraestructura que estén claramente relacionadas con la actividad del gas natural licuado. Que esté comprendida en el transporte, que esté comprendida en el almacenaje, que esté comprendida también dentro de lo que es la comercialización, ya sea para el territorio nacional o para su exportación. Para esto es necesario incrementar la producción de GNL a una escala máxima posible y para eso incentivar a toda la cadena de desarrollo de valor que se va a producir. Para eso lo que hacemos es fomentar estos polos de producción y de generación de empleo particularmente, y acá me quiero detener para aquellos que tal vez no conozcan cómo es esta actividad. Esta actividad no tiene solamente que ver con la licuefacción que se puede realizar en nuestro país. Para llegar a la licuefacción vamos a pasar primero por muchísimas etapas que lo que va a hacer claramente es activar o reactivar toda la industria a nivel nacional. Y cuando hablamos particularmente de esto quiero hacer énfasis de que nosotros hoy tenemos, presidente, le puedo pedir que pida un poco de silencio, la verdad que es muy difícil trabajar de esta manera. Por favor, le pedimos a los diputados y diputadas a ver ese corrillo ahí en el pasillo. Diputado, diputado Valdés. Diputado Valdés, un poquito de silencio. Gracias. Gracias, presidente. Le contaba que para llegar a ese punto todo lo que tiene que ver con esta industria en la República Argentina se debe construir. Y que nosotros tenemos nuestro recurso natural, el gas, en su mayor dimensión en la provincia de Neuquén. En nuestra Patagonia. También lo tenemos en la provincia de Santa Cruz, en un yacimiento como Palermo Ayque. Que tanto Vaca Muerta como Palermo Ayque son dos de los mayores yacimientos que tenemos. Pero esto no comprende solamente a la provincia de Neuquén y a la provincia de Santa Cruz. También comprende a la provincia de Entre Ríos y a la provincia de Chubut con las arenas cilicias. Comprende la provincia de Santa Fe. Por favor, diputado Iglesias, diputado... Diputado Negri. Diputado Negri, estamos sesionando. No importa, sigo, presidente. No, espere un poquito, a ver. Diputado, pueden hablar afuera. De tratar GNL. Gracias. Gracias, presidente. Le contaba que también comprende actividades en otras provincias. Y había nombrado la provincia de Chubut, y estaba nombrando la provincia de Santa Fe con su metal mecánica. Y esto comprende claramente a un beneficio enorme para todas las provincias del país. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta determinadas cuestiones para aquellos que pretenden hacer estas inversiones en la República Argentina. Y para eso, la Secretaría de Energía claramente va a ser la autoridad de aplicación, y va a ser quien tenga que controlar y fiscalizar que esas inversiones tengan la capacidad técnica, la capacidad económica, la capacidad financiera para llevar adelante este tipo de proyectos. Y acá empiezo a tratar, o a comentar, mejor dicho, uno de los puntos que claramente donde fue que aceptamos modificaciones, donde por ejemplo, se pedía como inversión mínima mil millones de dólares o la capacidad para generar un millón de toneladas de GNL por año. Entendiendo de que hay industria, de que ya hay capacidad instalada, ahí tuvimos la posibilidad de acceder a aceptar esa capacidad industrial que ya está instalada y terminar de hacer las inversiones que eran necesarias para llegar o a los mil millones de dólares o a demostrar esa capacidad de un millón de toneladas de GNL producidas en un año. Además, este proyecto, Presidente, contiene algo que para mí es muy importante y tiene que ver con la posibilidad del componente de la industria nacional. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos planteando un régimen promocional por 30 años, y esos 30 años tienen que ver con la ventana que hoy tiene el país para trabajar en esta transición energética. Nosotros estamos planteando que en el primer diseño ese componente de industria nacional no tenga menos del 15% que en el segundo diseño eso llegue al 30% y a partir del año 2020 la posibilidad de que sea el 50% del componente de industria nacional que va a tener este proyecto. Y acá me voy a detener y le voy a pedir autorización para leer porque no quiero perder cada uno de los artículos que nombra los beneficios tributarios que va a tener esta ley justamente para aquellos inversores que se comprometan a trabajar en la liquefacción del gas. Tiene una amortización acelerada de impuestos a las ganancias, tiene a partir de la acreditación la devolución del IVA, tiene una cuota aplicable en el impuesto a las ganancias del 30%, la compensación de quebrantos en 10 años, las excepciones de exportaciones de bienes, claramente estabilidad fiscal y la posibilidad acá también de empezar a enumerar los que son los derechos de exportación. En esos derechos de exportación también estuvimos debatiendo y discutiendo con diputados y diputadas de distintos bloques y pudimos llegar a un acuerdo donde se genere una escala con estos derechos de exportación. El país va a empezar a recibir derechos de exportación a partir de que el millón de BTU esté en un precio de 15 dólares en adelante. Se considera que entre 0 y 15 es muy fino el costo que tiene esta liquefacción del gas. Entonces, para que pueda ser rentable a partir de los 15 dólares, entre los 15 dólares y los 20, empezamos a contar con una escala que va de 0 a 8 por ciento de derechos de exportación. Pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de que este valor aumente los 20 dólares, entre los 20 y 25 dólares, ese porcentaje de derechos de exportación va a ser del 12 por ciento. Cuando ese valor supere los 25 dólares y esté entre 25 y 30 dólares, el componente, el porcentaje va a ser entre el 12 y el 14 por ciento. Y a partir de que supere los 35 dólares va a ser del 15 por ciento y a partir de ahí queda fijo, dando un incremento claramente en las retenciones, cuestión que beneficia a todo el Estado Nacional, pero sí generando una curva horizontal que permita darle a las empresas y a los inversores la expectativa que necesitan para seguir trabajando. La verdad que este es un proyecto que cuenta con una estabilidad regulatoria, con una estabilidad cambiaria, y esto me parece importante mencionarlo, solamente aquellos que inviertan van a tener la posibilidad de utilizar a partir de que empiecen a exportar el 50 por ciento y el resto de la moneda en términos de cambiario de libre disponibilidad. El resto va a estar aplicado a la inversión en la República Argentina. También claramente le estamos dando una garantía de transporte y suministro. Ese transporte y suministro va a estar dado por los ductos que se van a construir y esos ductos no afectan para nada, por ejemplo, lo que es en este momento el NK, que claramente está para lo que es el consumo de gas interno y para autoabastecer de gas a toda la República Argentina. Mire, Presidente, la verdad que es un régimen de promoción necesario, es una actividad necesario, es una actividad necesaria, es una actividad donde qué difícil que es tratar de trabajar de esta manera. A ver, por favor, diputado, por favor, pueden salir y discutir afuera. Prosiga, diputado. Bueno, vamos a intentarlo. La verdad, Presidente, que la posibilidad que tiene la Argentina es muy importante. Sabemos que este régimen de promoción también es muy importante. Sabemos del esfuerzo que va a hacer el Estado argentino para que esto se lleve a cabo. Pero claramente esta es una actividad que viene a cambiar una matriz productiva, que viene a cambiar también una matriz en términos de importación y de exportación, donde claramente vamos a tener la posibilidad ya no de importar gas, sino la posibilidad de empezar a exportar gas y teniendo en cuenta que todo el territorio argentino va a estar abastecido. Es un régimen y una actividad que va a generar algo que hoy estamos necesitando y mucho para fortalecer la economía argentina, que son los dólares necesarios. No solamente va a ser la zona núcleo del país quien esté aportando su gran mayoría de esos dólares a la República Argentina, sino que además esta es una actividad encabezada por las provincias patagónicas, particularmente por Neuquén, que le va a estar dando esa posibilidad también a la República Argentina y por eso digo que no tiene que ver con una región o con una provincia, sino que contiene a todo el país y a todo el Estado nacional. Mire, Presidente, yo creo que esta actividad y este proyecto productivo debe ser de uno de los más importantes de los últimos años y de los próximos a venir. No me animo a decir cuántos años para adelante. Lo que sí está claro es que a lo largo de todo este tiempo lo que venimos viendo en la Argentina es la dificultad en ponernos de acuerdo con determinadas cuestiones. Y claramente que es difícil, claramente que es difícil, porque cuando desde un sector político, en términos electorales, se pretende suprimir al otro, desde otro sector político, lo que se intenta suprimir el Estado, acá hay un proyecto que debería ser de unidad nacional que se encara no sólo desde un sector político, sino desde distintos sectores políticos que están acompañando esta ley que tiene que ver con el futuro de la Argentina. Mientras algunos pretenden reducir el Estado y mientras otros pretenden suprimir a su adversario político, acá estamos planteando un proyecto de país para adelante, un proyecto que tiene que ver con la exportación de nuestros recursos naturales, un proyecto que tiene que ver con que también nuestra empresa energética de bandera YPF va a ser protagonista y una gran protagonista en todo esto. Por eso invito a que escuchen durante un ratito a los expositores, porque me parece que este puede ser un proyecto donde nos tienen que encontrar unidos en función de lo que se viene y el país que viene para adelante. Esto va a generar trabajo, va a generar miles y miles de puestos de trabajo, no solamente con la creación de toda la industria que se tiene que montar, sino también con el sostenimiento de esa industria. Va a generar trabajo en el sector de los hidrocarburos, trabajo que por ciento es muy bien remunerado y que además está registrado, y que además está registrado, que es lo que está necesitando la República Argentina hoy. Por eso, Presidente, tratando de llegar a una conclusión, hoy tenemos una ventana de oportunidad que es importante, es importante porque tenemos una empresa energética de bandera que se puede hacer cargo claramente en sociedad con otros inversores de este proyecto, y para eso hubo un punto de inflexión. Hoy no tendríamos empresa energética de bandera sin que haya alguien que haya visto a futuro lo que tenía la República Argentina y lo necesario que era recuperar YPF. Sin que se haya nacionalizado YPF, hoy no tendríamos la posibilidad de tener semejante proyecto que le va a hacer bien a toda la República Argentina, que nos puede cambiar también la matriz productiva, y por sobre todo que cambia la matriz entre ser importador y empezar a ser exportador de gas. Por eso, señor Presidente, me parece que dejando las chicanas de lado, dejando las mezquindades electorales, acá tenemos un proyecto a futuro, un proyecto que tenemos que construir entre todos y todas. Tenemos un proyecto para la Argentina que viene y que tal vez nosotros le estemos dejando a nuestra descendencia una posibilidad de un país distinto, tenemos una sola posibilidad para poder aprovecharlo, y eso es darle media sanción hoy para que tenga sanción definitiva en el Senado y que esto pueda ser ley. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Francisco Sánchez. Gracias, Presidente. Bueno, yo le voy a pedir orden, por favor, a todos. Muchas gracias, muy amables. Yo voy a insistir, diputado, es una falta de respeto hacia usted y hacia quienes están haciendo el uso de la palabra. Por favor, un poquito de silencio. Continúe. Bueno, en Argentina hoy se están consumiendo unos 120 millones de metros cúbicos de gas por día, más o menos. Por supuesto, hay una variación entre invierno y verano, por cuestiones obvias. La mayor parte del consumo de energía. En Argentina hoy, si bien es para generación de energía eléctrica, también tenemos una gran parte del destino de la energía hacia la calefacción de hogares y las industrias. Pero solamente en Vaca Muerta, solamente en Vaca Muerta, tenemos gas para abastecer a Argentina por 200 años a este nivel de consumo. Solamente en Vaca Muerta. Ni hablar de las otras cuencas. Tenemos la mencionada Cuenca Austral, la del Golfo, ahora Palermo Aique con gran potencial. Seguramente también en el Mar Argentino tenemos grandes reservas. Es decir, tenemos muchísimo gas. Y tenemos que poder aprovechar todo este gas que tenemos y la gran oportunidad de monetizar todo eso que está enterrado en el subsuelo para generar oportunidades de crecimiento y desarrollo en todo el país. Viendo esto, no porque uno sea un visionario, ni mucho menos, sino por tener la posibilidad de vivir en una provincia productora de hidrocarburos, nos pusimos a trabajar rápidamente en el año 2020 en una ley de promoción de GNL que presenté justamente ese mismo año, en el año 2020, una ley de promoción de GNL que está, lamentablemente, durmiendo hasta esta semana. Yo a veces quisiera creer lo que algunos dicen de que quieren lo mejor para la Argentina y que estas políticas públicas tienen que ser compartidas por todos los espacios políticos para tener como síntesis de la comunidad política argentina una misma visión. Pero la verdad que no es así. La realidad, lamentable, es que si estamos tratando hoy este proyecto no es porque interese tener políticas de Estado que se mantengan en el tiempo y que compartan esa visión de política de Estado de todas las fuerzas políticas. Este proyecto de ley se está tratando hoy porque lo promueve YPF en un acuerdo con una empresa malaya, Petronas. Yo no veo mal que nosotros acompañemos un proyecto importante para la Argentina y un proyecto de estas características. Todo lo contrario, me parece bien, me parece sano que lo hagamos. Pero no lo vistamos de otra cosa. La realidad es que acá se está trabajando por los intereses de un sector específico, de una empresa internacional con otra nacional, porque si no fuera así, cuando yo le mandé el proyecto de promoción de GNL que hice en el año 2020 al Presidente de la Nación, como se lo mandé al entonces Ministro de Economía, se lo mandé a Martín Guzmán, y se lo mandé también, se lo envié al entonces Secretario de Energía, Darío Martínez, al menos hubiera tenido una respuesta. Al menos alguien me hubiera respondido un correo electrónico o una llamada, o me hubieran dicho, me parece bien tu proyecto, me parece que puede ser constructivo, como lo respondieron muchos sectores, empresarios, sindicales, distintos sectores de la provincia de Neuquén, políticas de la provincia de Neuquén. Pero bueno, eso no pasó, lamentablemente eso no sucedió, no tuvimos la respuesta. Hoy estamos entonces discutiendo este proyecto de promoción de GNL, algo muy importante para Neuquén, para las provincias, que comprende Vaca Muerta, pero también para todo el país. Ese potencial enorme que tenemos de producir energía en mi provincia es algo que nos ha bendecido nosotros, pero nos bendice a los argentinos en general, y hay que aprovecharlo. Y efectivamente, esta es una buena herramienta para aprovecharlo. Este proyecto que vamos a tratar hoy es imperfecto, es muy mejorable. El mío sin duda es que es mucho mejor. Pero estamos tratando este. Bueno, yo creo que con todos los errores que tiene, con todas las cosas que tiene para mejorar, creo que es una herramienta en la que tenemos que trabajar, tenemos que acompañar, y creo que nos va a servir a todos. Reitero, no solamente a los neuquinos, que somos los implicados directos, sino a todos los argentinos. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado. Tiene la palabra ahora el Diputado Rolando Figueroa. Muchas gracias, señor Presidente. Hay un problema todavía informático en aquel sector. Si serían tan amables los que están trabajando con el tema, podemos hacer un poquito de silencio, porque realmente no se escuchó nada de lo que hablaba el Diputado Higón ni al Diputado Sánchez en un tema vital para el crecimiento de la República Argentina. Por eso les pedimos, por favor, si se pueden ordenar y podemos hablar todos claramente, si son tan amables, por favor. Señor Presidente, hoy nos acompaña, sobre todo por pido respeto, hoy nos acompaña la Intendente de Rincón de los Sauces, la Diputada Provincial también de Rincón de los Sauces. Nos están acompañando desde la Provincia del Neuquén presencialmente y también virtualmente con un acompañamiento masivo que hemos tenido de todos los intendentes salientes, los intendentes entrantes, la Cámara de Diputados de la Provincia del Neuquén. Hoy se expidió también al Parlamento Patagónico y siempre estas declaraciones, además de los consejos liberantes de toda la provincia, se han expedido por unanimidad. ¿Por qué? Porque una vez más estamos gustosos de poder poner el hombro por este país, los neuquinos me refiero. Y por respeto hacia los neuquinos, quiero hacer brevemente una historia en la cual nosotros hemos vivido. En el año 2013, cuando recién estaban haciendo la posibilidad de explorar Vaca Muerta, existía el mismo escepticismo, o quizá también la misma falta de respecto, la ignorancia de algunos sectores que no se dan cuenta de lo que producen las provincias argentinas y específicamente lo que produce el interior. En aquel momento varios escépticos creían que no éramos capaces de poder generar un crecimiento o poder lograr la soberanía energética. En aquel entonces estábamos invirtiendo más de 12 mil millones de dólares en tener que importar energía. Todo indicaba que si seguíamos con la misma conducta, con un declino de los yacimientos convencionales, evidentemente nos íbamos a quedar sin combustible y sin gas, y lo íbamos a tener que comprar afuera. Y también íbamos a tener que transformar algunas de nuestras industrias en que sean eléctricas, trayendo también un colapso en ese sector. Ahora bien, los neuquinos levantamos la bandera, los patagónicos levantamos la bandera y comenzamos a producir a partir de los yacimientos no convencionales, teniendo una línea de aprendizaje. ¿A qué nos trajo esa línea de aprendizaje hoy, en el 2023? Que Vaca Muerta provee el 52% del petróleo de este país, provee el 65% de gas de este país, que también tenemos la posibilidad, en una matriz energética que depende en un 56% del gas y en un 31% del petróleo, poder abastecer a toda la Argentina en virtud de las diferentes obras que se están llevando adelante. La reversión del gasoducto norte nos va a dar la oportunidad de poder llegar con nuestro gas al norte argentino, sustituir las importaciones que están en declino desde Bolivia, poder salir con nuestro gas usando los gasoductos de Bolivia hacia Brasil, abastecer a partir del 2025 también a Bolivia, llegar por el gasoducto del norte por Antofagasta, fortalecer el gasoducto de los Andes y también salir por el gasoducto de Neuquén para poder abastecer y darle seguridad a la posibilidad de crecimiento de esta provisión en los vecinos países, incluso en todo el cono sur. Pero para esto también nosotros siempre decimos que hay que pagar determinadas deudas internas. En la provincia de Neuquén existe deuda interna porque existen algunos sectores o algunas ciudades de nuestra provincia que aún no tienen gas y eso hay que solucionarlo primero. Pero también estamos muy concientizados que debemos llegar a toda la Argentina con distinto, además de la provisión del gas, con tener la posibilidad de motorizar con esta seguridad energética, de motorizar al campo, de motorizar el transporte, tanto sea aéreo, naval, como terrestre, de poder dotar a las diferentes usinas térmicas para poder abastecer de energía a distintos lugares de la República, para abastecer a la industria y para darle esta seguridad energética en la soberanía energética que hemos sabido construir los argentinos, los patagónicos y también cada uno de los rincones, como rincón de los auses de Añelo que han trabajado y su gente para poder lograrlo. Esto a qué nos llevó, a que si tomamos las medidas indicadas, nosotros podemos monetizar nuestro subsuelo y para poder monetizar nuestro subsuelo hay que seguir construyendo ductos. La posibilidad de proveer de GNL a Asia y también a Europa nos impone tener que construir tres yacimientos Néstor Kirchner, tres yacimientos para abastecer estas plantas de GNL con las cuales queremos proveer gas al mundo. Y también se decía en la comisión que cómo íbamos a poder ser competitivos si en realidad tenemos que recorrer 8.992 millas marítimas para poder llegar a Asia. Y lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque el gas de Neuquén se va a proveer con NITZERO, emisiones de carbono cero. Esa es la calidad diferenciada con la cual estamos trabajando en la República Argentina y eso lo estamos logrando con mano de obra argentina, con mano de obra neuquina y también con la movilización de muchas provincias argentinas que son impactadas favorablemente a partir de la industria que existe en Vaca Muerta. Debo rescatar el trabajo de más de 1.500 empresas que vienen desarrollándose en Santa Fe, en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, que bajo el crecimiento de Vaca Muerta también les produce un crecimiento económico a estas provincias. Y también debo rescatar las arenas de Entre Ríos, de Chubut y de Río Negro. Esto hace que el impacto sea en toda la República y también me voy a detener en el impacto económico y en el impacto tributario. El 35% aproximado de la renta del gas y del petróleo es lo que termina quedando en el Estado. De ese 35%, el 40% se coparticipa a todas las provincias argentinas y el otro 60%, ese 35%, se lo queda a la Nación para poder crear universidades y financiarlas y que los chicos tengan la educación que se merecen, para poder pagar las jubilaciones, para poder pagar las fuerzas de seguridad, las fuerzas federales y también para proveer de obra pública que estamos tan necesitados las provincias argentinas. Pero también debo decir que Neuquén aporta mucho más que eso, porque cuando queremos... Sí, le tengo que explicar, porque realmente muchas veces no se conoce lo que se hace, discúlpeme, es tan importante como la minería de San Juan, a lo mejor, Gioja. Y nosotros también es importante que podamos decir de qué manera estamos trabajando. Estamos cediendo recursos con esta exportación, los neuquinos, los patagónicos, sí. Cada molécula de gas que exportamos o cada barril de petróleo que exportamos no nos genera ingresos brutos, por el principio de no exportar impuestos. Y a su vez nos liquidan las regalías sobre un neto de las retenciones que se queda también el Gobierno Nacional. Por eso, en ese solo valor, los neuquinos estamos perdiendo de acá al 2028, 2.500 millones de dólares. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces terminamos quedando con esta expectativa que genera la Patagonia, migra mucha población hacia la Patagonia y detrás de eso nosotros tenemos que dotar a la infraestructura, a la infraestructura que se demanda. Solo con mencionar Neuquén, el crecimiento es de 20 familias por día que migran en búsqueda de esta expectativa. Es un aula por día que tiene que hacer la provincia de Neuquén. Es solucionar la salud, es solucionar el problema de la vivienda y es solucionar el tema de la infraestructura. Por eso, creo que hay un gran aporte de los patagónicos, porque esto también beneficia a Palermo Hayque, esto también beneficia a Chubut, y también nos tenemos que comprometer en este recinto a poder trabajar por los yacimientos maduros, que también le tenemos que otorgar ventajas competitivas para que podamos extraer el gas y el petróleo. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos dicen, ¿por qué están promocionando esta industria? Porque nosotros estamos compitiendo con el mundo, y si no somos competitivos a la hora de fijar los valores, los impuestos, las inversiones en el mundo se terminan yendo hacia otros lugares, y nosotros no vamos a poder monetizar nuestras reservas. Por una vez en la vida, los argentinos tenemos una gran oportunidad que además de abastecer la pampa húmeda para que se movilice, vamos a generar una nueva pampa húmeda en nuestro subsuelo. 20.000 millones de dólares va a generar de superávit vaca muerta, 20.000 millones sin riesgo climático. No podemos desaprovechar esta oportunidad. Por eso escuchaba con atención un debate que cada uno defendía la bandera de la historia, y eso por supuesto que nos da una identidad, pero la historia nos tiene que dar eso, valores, pero tenemos que mirar hacia adelante. Y la política significa construir políticas de Estado para la gente. No votar algunas cosas porque queda demasiado bien uno, o no abstenernos porque no nos animamos a decir que es una buena ley que termina desarrollando la Argentina, pero no me animo a decir que esta fue una medida buena porque la propuso el otro. Porque acá también el diputado Sánchez tuvo la iniciativa, como neuquino en el año 2020, de poder presentar un proyecto para que podamos desarrollar este GNL. Y también tuvo la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, y lo tenemos que aplaudir a los dos, no importa de quién es la iniciativa, lo importante es que la clase política hoy, en un día histórico para Neuquén, para los patagónicos y para la Argentina, va a sancionar una ley que va a probar un efecto positivo, lo va a formar a través de los años, y va a ser una verdadera política de Estado dentro de 8, dentro de 10 años, que seguramente muchos de los que los vamos a votar hoy acá positivamente, vamos a estar orgullosos. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. De acuerdo a lo que usted dijo, debemos dar la bienvenida a las autoridades del Rincón de los Sauce que nos están acompañando. Muchas gracias por estar. Tiene la palabra ahora la diputada Jimena Latorre. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, antes que nada tengo que decir, porque fue lo último que se dijo, que esto es una política de Estado, va a ser una política de Estado. Bueno, empezamos disintiendo porque para una política de Estado necesariamente hace falta consenso, y acá no hay consenso. Hace falta una discusión seria, y acá no hubo una discusión seria. Acá hay un gobierno que está presentando o está defendiendo un proyecto que es extemporáneo, direccionado, y que no tuvo información suficiente para tener esa discusión que construya consensos para tener una política de Estado. Y digo que es extemporáneo porque no sé en dónde viven los legisladores del oficialismo, pero hoy el dólar superó los 1.000 pesos, y estamos pretendiendo estabilidad, prometer estabilidad para dentro de los próximos 30 años. Están pretendiendo comprometer la próxima administración para dentro de las próximas administraciones de los próximos 30 años, están prometiendo estabilidad regulatoria, cambiaria y tributaria, están prometiendo lo que debe ser una excepción en un marco de promoción, porque evidentemente en este país no es la regla, no es la regla la estabilidad, y eso lo puede decir cualquier ciudadano a pie que hoy vio este dólar a más de 1.000 pesos. Y lo están prometiendo, como digo, en el fin de su gobierno, después de 4 años sin haber presentado una política o un plan de política energética estratégica. Es direccionado y es discrecional porque hasta el mismo miembro informante del oficialismo lo reconoció. Este es un proyecto hecho a medida del convenio entre Petronas e YPF. YPF, esa empresa de bandera con la que se llenan la boca, la empresa recuperada, la de la soberanía energética, ¿qué soberanía energética hablan? Si este proyecto de exportación no tiene en cuenta ni siquiera el marco regulatorio argentino y no asegura el abastecimiento interno, ¿de qué empresa recuperada hablan? Si acaban de condenar al Estado argentino, ergo a todos los contribuyentes argentinos, a pagar una sentencia de 16.000 millones de dólares, cuando el entonces Ministro de Economía, que llevó a cabo la lúcida y eficiente expropiación de las acciones de YPF, dijo que iba a salir cero pesos. Cero pesos fue lo que pagaron los Eskenazi, los amigos de Néstor, que los llevó a la empresa y luego le vendió esas acciones a los fondos Buford y son los que hoy se van a ver beneficiados con el pago de esos 16.000 millones de pesos. Así que empecemos a sincerar los discursos. No hay ni empresa recuperada, no hay soberanía energética y no hay promoción para otras inversiones. Hay un traje a medida de ese negocio en particular. Y digo que sin información porque no hay ni cuantificación ni justificación de los beneficios que otorga este régimen de promoción. Muy por el contrario, lo que hace es convalidar 30 años de mala praxis, 30 años de una economía patológica a la que nos han llevado en este gobierno durante estos 4 años de malas medidas y malas políticas económicas. Lo que hace es aumentar el costo de capital en vez de reducirlo. Convierte, como digo, la patología en regla y hace lo que a ustedes les gusta hacer, abrir kiosquitos, abrir ventanillas para crear excepciones para algunos amigos. Pero para referirme brevemente a algunos de los números que demuestran la inconsistencia de este proyecto y la inconducencia de este proyecto, bueno, ustedes lo que plantean es que esto es para exportar, que vamos a exportar el gas de vaca muerta al mundo, bárbaro. Para exportar hacen falta dos cosas, ¿no? Primero, la disponibilidad de ese recurso. Eso se llama reservas. Y por el otro lado, precios competitivos, porque si no, no podemos entrar en esos mercados en los que queremos vender, a los que les queremos exportar. Bueno, respecto al precio, se empieza a construir a partir del precio del gas en boca de pozo. El precio del gas en boca de pozo, hoy en los mercados competitivos, el Henry Hub, es de 2,4 dólares el millón de BTU. En vaca muerta es de 3,5 dólares el millón de BTU. De ahí ya arrancamos más. De a eso le tenemos que sumar el transporte, la licuefacción y el flete a destino. Entonces, YPF, que es la empresa que vino a vender el proyecto acá, después vino la Secretaría de Energía, primero vino YPF, que es la dueña del proyecto, dijo que necesita un break-even, un precio de equilibrio de 12 dólares del millón de BTU, para empezar a hablar, ¿no? Bueno, en el mercado internacional, que está hoy a la baja, el precio, ese break-even, es de 6 dólares el millón de BTU en Europa y de 8 dólares en Asia. Es decir, no somos competitivos. Y ojo en esto, con quienes creen que esto lo pueden votar como una baja de impuestos, o como un régimen de baja de impuestos o de baja de carga tributaria, que paradójicamente son los dos extremos del populismo, ¿no? La extrema derecha y la extrema izquierda, que al final siempre se juntan y terminan votando juntos. Esto en realidad es institucionalizar un nuevo barril criollo, lo que es el barril criollo para el petróleo, bueno, ahora vamos a tener un BTU criollo, una producción de una licuefacción subsidiada por el Estado. Y digo que es subsidiada por el Estado porque en ese convenio que celebran entre Petronas e YPF, YPF tiene 51% y el Estado Nacional tiene 51% de YPF. Por ende, el 26% de todos esos 50.000 millones de dólares, que es la inversión asociada que establecen en el proyecto, los va a terminar poniendo el Estado argentino. Es decir, los van a terminar poniendo todos los contribuyentes, no solo los neuquinos. En cuanto a las reservas, tampoco tenemos las reservas para garantizar la contractualización de estas exportaciones. ¿Por qué? Porque tenemos hoy reservas para 9 años en la Argentina de consumo interno, de los cuales 4 solamente son de vaca muerta. Y el mercado internacional pide, por lo menos para contractualizar este tipo de proyectos escalables de GNL, 20 años de reservas certificadas. Es decir, que tendríamos que primero duplicar las reservas para recién entonces empezar a hablar de si vamos a poder firmar contratos para atraer inversiones de otros lugares. En fin, termino, señor Presidente, como empecé. En lugar de dar un salto al vacío con un proyecto que es carente de fundamentos, carente de información y con suma direccionalidad, discrecionalidad y de alto riesgo, el gobierno que se está yendo debería haber definido una política energética en base a una planificación estratégica que es lo que no hicieron desde hace 4 años. Se van en 2 meses, faltan 10 días para las elecciones. Ya es tarde. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra ahora la diputada Graciela Camaño. Gracias, Presidente. Presidente, voy a tratar de interpretar el pensamiento de mi interbloque en el cual tenemos votos positivos y tenemos algunas abstenciones. ¿De qué trata el gas natural licuado? Es un gas natural enfriado a temperaturas extremadamente bajas que lo convierte en un gas líquido y eso es lo que facilita el almacenamiento, el transporte, ocupa menos lugar que el gas natural porque el otro está gaseoso y este no. Pero tiene algunos otros atributos que están vinculados a las cuestiones ambientales. En comparación con otros combustibles fósiles, tiene mayor densidad energética y un gran potencial para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Por eso podríamos decir que este régimen, señor Presidente, entra en el marco de los regímenes que tienen que ver con empezar a trabajar seriamente en la recomposición energética de la matriz energética en el país. No es algo nuevo el GNL como negocio en el mundo. Este es un mercado, el del GNL, que tiene más de 70 años en el mundo y que se ha visto impulsado en los últimos 20 años a raíz del problema serio en materia climática que tiene la humanidad. Por otra parte, para hacer el análisis del proyecto, es interesante saber, señor Presidente, que internacionalmente existen 20 países exportadores de GNL y 45 países importadores. Y creo que también es interesante tener como dato que 4 exportadores concentran el 68% del mercado. Para aquellos que abrazamos la causa ambiental, señor Presidente, es importante que nosotros tengamos un régimen de promoción de las energías limpias. Este es uno de ellos, el del hidrógeno verde, el otro. ¿Qué encontramos desde aquellos diputados que vamos a estar acompañando el proyecto? Encontramos algunos planteos que se lo hemos hecho al miembro informante y aquí quizás tenga una cierta razón las quejas de algunos diputados respecto a la prontitud con la que se trató el tema, o sea, la lentitud inicial y la prontitud final. Yo soy de los que creen que los gobiernos tienen que gobernar hasta último momento. Por eso muchas veces me quejo o no me gustan algunas acciones de gobierno, pero hasta el 10 de diciembre el gobierno tiene que gobernar. Las cuestiones ambientales que queremos proponer como cambios primero tienen que ver, señor Presidente, con el artículo 7, el artículo 10 y el artículo 35, donde lo que está tomando en cuenta el proyecto es las ampliaciones y modificaciones, las transferencias de proyectos y beneficios y la invitación que se hace a las provincias y a la ciudad autónoma para el tema de la extensión de los permisos ambientales. En estos tres artículos nosotros consideramos que en orden al tratado de Escazú es necesario, señor Presidente, ajustarse a las posibilidades de que tengamos una evaluación de impacto ambiental o un ordenamiento territorial que visualice si efectivamente frente a la modificación, la ampliación o la transferencia se cumplen las pautas ambientales. ¿Dónde están de alguna manera los cuestionamientos que nosotros tenemos para el proyecto? Efectivamente el proyecto estaba presentado con el objetivo de permitir que Argentina ingrese en el mercado del GNL como potencial exportador. y esto se hace efectivamente sobre la estimación de recursos disponibles de gas no convencional asociados a vaca muerta. ¿En qué consiste? Consiste en un régimen jurídico específico para la promoción de la producción del GNL. El proyecto es un avance, señor Presidente, y es presumible exactamente como se dijo en la comisión y como lo manifestó algún diputado preopinante, que los proyectos que se están evaluando hoy para esta ley sean efectivamente el de YPF y Pampa, entre otros, y que estas empresas lo estén considerando como una suerte de piso de negociación, pero tiene ciertos problemas. Voy a leerlos para hacerlo más rápido debido a la carencia de tiempo. El proyecto tiene las distintas estabilidades demandadas para cualquier inversión de esta magnitud, pero es cuestionable que puedan aislarse los proyectos del resto del funcionamiento del mercado del gas local, algo que más o menos planteaba la diputada preopinante. El mercado de GNL no va a funcionar si a la vez no hay una definición del mercado local. Esta falta de certidumbre se observa en que sólo un proyecto stand-alone tiene posibilidades de un real aislamiento, pero para justificar un gasoducto dedicado se tiene que hablar de mínimos que se han visto en el resto de los países exportadores y que acá no se ve. El privado no tendría que hacer ni el análisis ni estimar si habrá producción excedente. Es mucho más razonable que el Estado defina un máximo y que sea éste quien defina esa capacidad excedente, sino la presunción es que el Estado nunca se pronuncia sobre un objetivo de exportación más allá de la declaración de interés que se hace en el proyecto de ley. Los regímenes de autorización de exportación no están claros ni son comprensibles y tampoco son compatibles con las modalidades comerciales. Sólo los proyectos financiados contra un contrato de largo plazo tienen definido un precio, pero esta es una modalidad en retirada, pues sólo son útiles cuando el comprador es grado de inversión, es decir, no sirve para exportar a países emergentes como Bangladesh, China y Japón y últimamente estos países no ofrecen ese tipo de contrato. Los proyectos pequeños o de leasing prefieren el mercado spot y los de gran porte, aparte de capital, donde el inversor es mayoritariamente un comercializador internacional que se queda con el sprint. La libre fijación de precios no está garantizada, primero del productor a la planta de licuefacción o que la autorización no podrá ponerse a las condiciones pactadas como si lo hace ahora. Y finalmente, señor Presidente, para que usted no se impaciente, el precio de referencia y el cálculo de las retenciones requieren precisiones. En la redacción actual se puede construir la interpretación para que la retención sea 20% más o menos, pero no queda claro. El régimen de libre disponibilidad de divisa tiene restricciones que no son usuales y el objetivo es que se usan esas divisas antes que el otro 50% para pagar importación, deuda o distribuir dividendo, pero esto no es lo usual. Además, no son de libre disponibilidad, sino que deben ingresarse al MULC si bien no hay obligación de liquidar. Este último punto imposibilita cualquier tipo de financiación. Estos son, de alguna manera, los argumentos a favor que están vinculados a la cuestión ambiental y a la necesidad de tener un régimen de promoción. Y también las críticas que tienen que ver que para nosotros este proyecto cierra demasiado, ahoga las posibilidades de que realmente tengamos inversiones en el país bajo este régimen. Al revés de lo que creen algunos, nosotros creemos que quizás aquí hay un punto flojo. El mismo punto flojo que le encontramos al proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, que seguramente en algún momento lo discutiremos y que tiene que ver con el hidrógeno. Si queremos en serio ser competitivos en estos dos mercados, señor presidente, tenemos que tener la inteligencia de tener una propuesta que permita la inversión privada, no solamente de nacionales, sino de otras empresas internacionales. No es lo que ocurre en este proyecto, pero sí es lo que ocurre en el proyecto de hidrógeno verde. Gracias. Gracias, diputada Camaño. Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Neuquén, Pablo Servi. Gracias, señor presidente. El tratamiento de esta ley nos brinda una valiosa oportunidad para discutir el rumbo que queremos darle a nuestro país. Pensemos en qué dirección queremos ir y qué geniales queremos darle a los inversores, al mercado interno, al mercado internacional y a aquellos que quieran venir a invertir a nuestro país. En este contexto me gustaría enfocarme en el tratamiento legislativo que se le ha dado a este proyecto de ley. Donde necesitamos discutir, consensuar y sancionar una ley de esta magnitud para un proyecto tan importante o proyectos tan importantes como se vienen, no solamente para la provincia de Neuquén, sino para las diferentes cuencas productivas de hidrocarburos de nuestro país. Lamentablemente, en esta ocasión hemos presenciado un proceso sin diálogo en comisión, donde nos han convocado a una sesión donde en el temario ya estaba puesta esta ley y ni siquiera había sido tratada en comisión o no había sido aprobada en comisión. Además, un día antes se llama justamente a la comisión conjunta para dar dictamen y cinco minutos antes de comenzar la reunión nos proponen cambios significativos donde realmente no nos dan tiempo para analizarlos. Esta premura realmente no se condice con la necesidad de tratar este tipo de leyes y de generar los consensos que se necesitan para justamente trabajar en lo que básicamente serían políticas de Estado energéticas. Comprendemos que la política energética debe ser una política de Estado. Una política de Estado porque desarrolla inversión de manera diversa en diferentes provincias de nuestro país. No es solamente vaca muerta donde reciben las inversiones, donde tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo, sino que son muchas provincias que aportan conocimiento, aportan tecnología, aportan servicios porque Neuquén no tiene puertos para salir o ampliar las fronteras y necesitamos salir por el mar, así que le va a aportar también desarrollo y va a agregar valor a otras provincias. Así como también debemos generar las condiciones para que se desarrollen otros proyectos incipientes como el caso de Palermo-Aique, que es una reserva equivalente a un tercio de lo que tiene vaca muerta y que está demostrando un gran potencial y deberíamos después tener la posibilidad de comercializar ese gas también. También como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la ventana temporal de utilizar este recurso es muy limitada. En el mundo tenemos la oportunidad de que la transición energética, uno de los combustibles de la transición energética es el gas, donde hay muchos países que todavía tienen que reconvertir la matriz energética, que en muchos casos sigue siendo a carbón, y el gas es una gran oportunidad. Así que creo que tenemos que aprovechar esta ventana porque si no la aprovechamos y no generamos las condiciones, puede ser que este recurso quede debajo de la tierra sin que pueda ser este proceso aprovechado para justamente reconvertir la matriz productiva y económica de nuestro país y prepararnos para un futuro distinto. Necesitamos ampliar las fronteras del mercado energético, para eso tenemos que construir los caños que hacen falta para llegar a los países limítrofes y no puede pasar lo que nos pasó, que en el 2019 ya teníamos listo para licitar un caño como es el Néstor Kirchner y demoramos 3 años en poder hacerlo. La política energética no puede ser que esté atada a la política de turno o al gobierno de turno, tenemos que dar una continuidad justamente que sea una política de Estado y dar la continuidad en el tiempo. Y esto es lo que tenemos que garantizar porque también necesitamos salir o ampliar las fronteras, hasta más allá, saliendo en barco como bien decía antes, ya sea por la provincia de Buenos Aires, la provincia de Río Negro, va a tener la oportunidad Chubut o Santa Cruz con otros desarrollos y también, por qué no, mirar hacia el Pacífico cuando gran parte del mercado está en Asia del GNL. Así que creo que son las discusiones que tenemos que dar y justamente consensuar dentro de una política de Estado. Finalmente debemos dejar en claro que también el tiempo de puesta en marcha de este tipo de proyectos son alrededor de 7 años. Recién a partir de esto se generan las condiciones para que se empiecen a elaborar los proyectos y la ejecución de la planta o las plantas y los gasoductos estaría demorando alrededor de 2 años. Así que ni siquiera lo va a inaugurar el próximo gobierno, sino que lo va a estar inaugurando aquel que venga después del 2017. Así que esto requiere una mirada de mediano a largo plazo y una política de Estado, como bien decía anteriormente. Y en conclusión, señor Presidente, debemos abordar el desarrollo de la industria energética con una visión estratégica a largo plazo, basada en la responsabilidad, la transparencia y el consenso. Hace tiempo que venimos diciendo que el mundo requiere alimentos y energía y Argentina tiene la posibilidad de constituirse como un proveedor confiable en un mundo con cada vez más conflictos y que requiere o que pide esa seguridad. Así que Argentina puede darla. Somos desaprovechadores seriales de oportunidades. Creo que una vez por todas tenemos que generar los consensos para poder realmente aprovechar estas oportunidades y dejar un futuro mejor para nuestros hijos. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Servi. Continúo en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Romina del Pla. Gracias, Presidente. Bueno, voy a coincidir con un fundamento... Disculpe, diputada. Le pido a los diputados que están casualmente en el medio y está la diputada del Pla atrás. Gracias, Presidente. Gracias, quiero verla, diputada. Muchas gracias. Gracias, qué amable. Bueno, voy a coincidir con uno de los fundamentos con los que se ha traído este proyecto, que es que estamos en presencia de un tema que es estratégico y determinante para el desarrollo y el futuro de nuestro país. Justamente porque considero que esto es así, es que creo que la consideración que se va a hacer no tiene que ver con un beneficio para la mayoría de la población, partiendo de una situación singular, que es que tenemos en el subsuelo argentino la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Y justamente por eso creo que este proyecto es muy negativo, porque justamente ya hemos visto hasta el hartazgo que los beneficios a los capitalistas, al capital, no redundan en un beneficio para la población. Lo hemos visto tan sobradas veces y que se repita una y otra vez el mismo argumento es completamente negativo, ya aburre hasta diría el tema. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que acá se está discutiendo son ni siquiera exenciones impositivas o una baja o una licuota, que también íbamos a rechazar. Lo que acá se está discutiendo es darle a determinadas empresas durante 30 años, 30 años, la posibilidad de beneficios particulares para la importación, la resolución de qué hacen con los dólares resultado de sus procesos y de la exportación. Van a tener disponibilidad libre, lo que no tiene nadie hoy en este país, sin embargo disponibilidad libre para hacer lo que les venga en gana. Es la reedición del pacto que bajo el kirchnerismo se hizo con Chevron, que durante muchísimo tiempo, no sólo bajo el kirchnerismo, sino también bajo el gobierno de Macri, tuvo cláusulas secretas, que luego parcialmente se abrieron a partir de fallos judiciales. Este convenio con Petronas, este pacto que tiene que ver con el acuerdo con Petronas y otras empresas, también tiene cláusulas secretas. Y justamente esta libertad de girar utilidades y demás es, digamos, un beneficio fenomenal a cambio de nada, porque recordemos que todo eso que el Estado pone no termina derramando en ningún lado, sino que lo digan los vecinos de Añelo, que están sobre el petróleo y el gas, y sin embargo tienen que reclamar para acceder a gas, a agua, ni hablar de los asfaltos, sólo el 2% está faltado. No hay nada, no derrama ni una gota el asunto. Es pura concentración en manos de un puñado de empresas a costa del Estado que justamente si utilizara los recursos de otra manera, el servicio de los intereses de las grandes mayorías, podría planificar en oposición a la anarquía del mercado y podría pensar en cosas que hoy por supuesto no están, que es por ejemplo el equilibrio entre la explotación de los hidrocarburos en general, incluyendo el gas no convencional, y la protección del ambiente. Todo lo contrario, acá se sigue arruinando el ambiente, porque las perforaciones permanentes y demás generan todo tipo de daños en la zona y daños a futuro más en general. Y esto por lo tanto nos lleva a un cuadro donde la explotación de GNL no nos da para nada una garantía de desarrollo del país. Entonces acá estamos frente a un cóctel explosivo, y lo digo también literalmente porque han explotado algunos pozos en su momento, no hace tanto, y la situación es realmente muy seria. Por lo tanto creo que tenemos que tener claro que la posibilidad de explotación del gas y que no sea un negociado como el barril criollo y demás para el caso del petróleo, tiene que ver con un programa de fondo que tiene que ver con la nacionalización sin pago y el control por parte de las y los trabajadores de todos los recursos hidrocarburífenos y es parte de un planteo integral de reorganización social. No lo hacemos de manera dogmática este planteo, tiene que ver con un convencimiento de que justamente todos los recursos que hoy tiene el país, si se utilizaran de un modo que ponga en primer lugar la necesidad de la población y no la de un puñado de empresas que encima no dejan nada en el país, realmente podríamos abrir un curso de desarrollo nacional de que realmente se puedan utilizar al servicio de todas las potencialidades que nuestro país tiene y no que ocurra todo lo contrario que lo que va a seguir pasando con esta ley que por lo tanto vamos a rechazar, que es que un puñado de empresas se llenan los bolsillos y la mayoría de la población sigue sumida en la pobreza. Muchas gracias. Gracias, diputada del PLA. Continúe en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel López. Gracias, presidente. Por empezar, queremos exportar GNL, queremos exportar gas natural licuado, sí, no tengo dudas, creo que todos los argentinos que entienden que tenemos la bendición de ese recurso como el de tantos otros recursos que tiene la suerte la Argentina de tener en su territorio, lo queremos aprovechar. Sabemos que es una oportunidad. También sabemos que tenemos que competir con unos pocos países que lo hacen muy bien, que lo hacen de manera seria, que lo hacen a un precio barato, con otros yacimientos, tal vez más chicos que el de la Argentina en algunos casos, pero que ya están mucho más desarrollados que nosotros. Es decir, entrar ese negocio a nivel nacional no es una cosa sencilla, es una cosa seria, sobre todo para un país que tiene una macroeconomía rota, que no da seguridad jurídica en nada, en el que apenas se puede importar por falta de dólares o porque incluso se sospecha que te piden coimas para cualquier importación. Es decir, esta ley por sí sola, sea buena, sea mala, sea regular, sea excelente, no es la solución y la seguridad de que empiecen a brotar uno, dos o tres proyectos de plantas licuefactoras de gas en nuestro país. Porque son negocios grandes, de mucha inversión y de mediano plazo. Por más que votemos esta ley y salga ley, la semana que viene no se va a presentar un proyecto inmediatamente ni es que vamos a estar exportando gas el año que viene. Y nuestro objetivo, por supuesto, como apoyamos para que se haga con transparencia, que ustedes mismos se tiraban entre ustedes denuncias, recuerdo un ex ministro que duró un tiempo en relación a los gasoductos, nosotros quisimos que se hagan con transparencia porque también necesitamos no sólo esos gasoductos para exportar, sino para que garanticemos el consumo interno de nuestro país de un recurso que tenemos y que subexplotamos. Por falta de inversión, por falta de seguridad, pero también porque hay una curva de aprendizaje en ese negocio en el que la Argentina, tanto en el gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, como en el anterior, empezó a transitar esa curva de aprendizaje. Estamos ante una política de Estado cuando votemos esta ley, va a poder decir el Ministro de Economía, el Presidente de la Nación, que está ante una política de Estado, no, Presidente, porque esta ley no va a salir con un enorme consenso, yo no estoy diciendo que va a salir por 2 o 3 votos de más, o por 10 o 15 votos de más, una política de Estado para que los inversores nos tomen con seriedad, tendría que salir por una amplia mayoría después de un debate serio y riguroso que no tuvimos en la Comisión. Entonces, para que lo sepan los inversores, pero sobre todo para que lo sepa el Ministro Massa, Ministro, esto no tiene nada que ver con una política de Estado, tiene que ver con la posibilidad de un proyecto que presentó la compañía Malaya Petronas en Sociedad con YPF hace más de un año, la Vicepresidenta de la Nación, estuvieron funcionarios de la petrolera Malaya, estuvieron autoridades diplomáticas de ese país, pero bueno, demoró bastante el tratamiento y cuando demoró lo hicieron a las apuradas y no es, ya lo dijeron otros colegas, no es saludable que el proyecto se haga, el proyecto de ley, la ley mejor dicho, para solamente un proyecto económico. Acá deberían poder presentarse todos, debería poder presentarse todos los que quieran, nacionales o de otros países, tal vez en un consorcio, tal vez en proyectos de dos o tres compañías o de una, pero con la posibilidad de que la ley esté abierta y no que sea un traje a medida, incluso tal vez malo. ¿Por qué? Porque en este negocio en el que tenemos que competir con grandes jugadores, tenemos que discutir con seriedad si estamos dispuestos a poner recursos tributarios, estabilidad jurídica que no tienen otros negocios en nuestro país, exenciones impositivas como le decía, libre disponibilidad de divisas, estabilidad fiscal. Lo queremos hacer cuando el Ministro nos presenta una separata de gasto tributario que no nos permite analizar que no hay ningún organismo, ni del Ministerio de Economía, ni la propia Oficina de Presupuestos de esta casa que estén trabajando sobre ese gasto tributario para saber en qué sectores somos competitivos y a cuáles asistimos de más y a cuáles asistimos de menos. Y acá, Presidente, permítame, voy a abusar brevemente de su tiempo por una corrección que me hizo muy atinada el diputado Topo Rodríguez ayer en la comisión, tiene razón el diputado Topo Rodríguez, yo cometí un error, el Estado argentino es el único condenado a la fecha en el juzgado de Nueva York a cargo de la jueza Loreta Presca. Mi intención es cuidar a la compañía YPF, por supuesto. Ahora bien, tenemos que saber todos que la compañía, después de la estatización de Kicillof, y en esto permítanme decirles que nuestro partido, la coalición cívica, sabe bastante porque la única denuncia radicada en el juzgado federal número 4 de esta ciudad, a cargo del doctor Ariad Lijo, la hizo la exdiputada Carrió, con la asistencia en la investigación del actual diputado Oliveto, y no avanza ese expediente, y la verdad que ese expediente sería una gran causa para defender al Estado argentino en los tribunales internacionales. Quiero aclarar que el fondo Buford, que representa a las familias que nacen frente a la apelación que va a hacer el Estado argentino, ya dijo que ellos también van a apelar para que YPF sea incluida en la condena. Entonces, nuestra compañía estatal, que tiene una contingencia enorme, porque no sabemos en qué porcentaje está el riesgo de que sea incluida en la condena de un tribunal de alzada en los Estados Unidos, tiene el problema de que no sabemos si va a estar en condiciones de afrentar este proyecto con algún socio internacional. No sé si hay alguna otra compañía argentina, después de los cambios que introdujo el miembro informante, sin informarlos previamente ni discutirlos con la oposición, si hay alguna otra compañía que con esos cambios del artículo 6 le cierra un poco más el negocio. Ahora yo digo, Presidente, para terminar, y porque me parece que no hemos hablado lo suficiente en este Congreso de la condena a YPF, que es probablemente la gran estafa en términos de cantidad de dinero que va a soportar el Estado argentino o la compañía YPF o ambos en el mediano plazo. Nuestro Estado tendría que tener una unidad especial investigadora para ese caso, como lo tiene para casos muy importantes, para delitos muy complejos, porque es una gran estafa que duerme el sueño de los justos en ese juzgado federal, en el Nerya El Lijo. El señor Sebastián Eskenazi, socio de Néstor Kirchner, a la fecha nunca fue indagado, nunca fue citado a nada. Y ese señor está litigando contra el Estado argentino en un tribunal internacional y nos está haciendo costar, más allá de la incompetencia de Kicillof, de Cristina Kirchner y del actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que fue empleado del banco de los señores Eskenazi, la suma de 16 mil millones de dólares, que es una carga pesadísima para los argentinos y una carga pesadísima para nuestra economía. Entonces, Presidente, pospongamos este tratamiento, no lo votemos ahora, trabajémoslo con seriedad y que la Comisión de Energía, al mismo tiempo que se dedica a un marco regulatorio para el GNL, se dedique a presentarse ante el tribunal del doctor Ariel Lijo y ante el tribunal de la jueza Loreta Presca, para que nuestra compañía estatal, que explota hoy en Vaca Muerta, todo tipo de yacimientos en todo el país, cuencas más nuevas, cuencas más viejas, y que nos da combustible a todos los argentinos, se pueda liberar de esa condena. No va a haber régimen de GNL que nos salve de la mala administración de este gobierno. Muchas gracias. Gracias, diputado. Yo les pido al resto de los diputados que nos ceñamos al tiempo, porque hay una cuestión compleja de vuelos y de término tarde esta sesión. Por eso les pido, por favor, ceñirse lo más posible al tiempo acordado. Continúe en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Gabriel Chumpitás. Muchas gracias, señor Presidente. Siendo la única vez que voy a hablar en el día, hago un paréntesis previo para repudiar los ataques terroristas al pueblo israelí. Dicho esto, ya entrando en el tema que nos convoca, en el régimen de promoción del gas natural licuado, quiere comunicarle al Pleno, que ya lo han hecho muchos de los diputados que hablaron, que en la Comisión no se dio tratamiento, en la Comisión de Energía no se dio tratamiento bajo ningún punto de vista, no se debatió, no se recibieron las consultas, no se pudo discutir un tema estratégico para nuestro país. Con la gravedad que fue presentado por una empresa, por una compañía que es YPF, en la cual vino el CEO, el Presidente, el Gerente General, vino Gerente Operativo, vinieron 11 funcionarios de YPF a querer instalar la gran solución para la República Argentina. Y una semana después, vinieron los funcionarios de la Secretaría de Energía para continuar con el mismo relato. En este régimen de promoción nosotros encontramos varias inconsistencias técnicas, pero me voy a limitar a las dos más importantes. La primera tiene que ver con el costo de extracción, lo vengo planteando en la Comisión de Energía, es una inconsistencia operacional, es imposible comparar un producto no convencional con uno convencional, es imposible comparar las extracciones de vaca muerta con, por ejemplo, Qatar. Y sobre todo si no tenemos ningún tipo de operación como modalidad off-taker, con contratos preexistentes que nos permiten visualizar un acuerdo de negocios o un acuerdo programático que sea sostenible en el tiempo. La segunda gran inconsistencia tiene que ver con la distancia, algo se mencionó, la distancia a los centros de consumo de energía. Estamos a más de 12.000 kilómetros de estos centros de consumo, estamos hablando del hemisferio norte, por eso la pregunta es quién paga esta diferencia, quién paga ese contraflete. Es imposible comparar la capacidad de extracción y producción de la Argentina con, por ejemplo, la Arabia Saudita. Comparar YPF con Aramco, la petrolera saudí, tercera compañía de cotización bursátil, luego de dos compañías tecnológicas como son Apple y Microsoft. Compañía petrolera que controla y comercializa el 10% del petróleo en el planeta, compañía que produce más de 10 millones de barriles de petróleo diarios. Con lo cual, la comparación que se hace es realmente desopilante. Por eso pregunto a quién se le ocurre que este proyecto pueda tener futuro. Solo se le puede ocurrir al socio YPF, a Petronas, desde las torres de Kuala Lumpur, hablando de una compañía como YPF que es la peor compañía de la historia de la República Argentina. Y esto no lo digo yo, lo dice la cotización bursátil, cosa que no pudo responder el presidente de YPF en la Comisión de Energía. Una compañía que valía 30.000 millones de dólares y hoy tiene una cotización de 1.700 millones de dólares. Siendo este un ámbito de naturaleza política, me gustaría dejar justamente un concepto estrictamente político. En una Argentina que no tiene conducción, que no tiene presidente, en una Argentina totalmente explotada en todas las variables de la macroeconomía, en una Argentina que es una caldera, en una Argentina que es una olla a presión que nadie sabe cuándo va a explotar. No podemos ser cómplices de esta irresponsabilidad del gobierno nacional. Una irresponsabilidad que va a terminar pagando el contribuyente argentino, de la misma manera que lo va a terminar pagando en los 16.000 millones de dólares del juicio que recién se mencionó. Como advertencia, está muy bien y es importante monetizar los recursos de la República Argentina, pero hay que saber de qué manera hacerlo. Y más allá de esa arenga futbolera, esa arenga que repiten permanentemente de la soberanía energética, ojo con el lobby petrolero que pone de rodillas a la Argentina, ojo con no comprender los cambios geopolíticos derivados de los conflictos bélicos, principalmente el que tiene que ver con Ucrania y Rusia, y ojo con ser esclavos del monopolio, del mercado, de los derivados, tanto de la industria petrolera, el gas, como de los petroquímicos. Por lo tanto, y para finalizar, señor Presidente, nosotros los santafesinos tenemos bien en claro que somos el quinto productor mundial de biocombustibles, con lo cual no falta capacidad en la República Argentina, lo que está faltando son políticas públicas innovadoras y modernas para realizar una verdadera transición energética. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Chumpitás. Continúe en uso de la palabra la diputada por la provincia de Río Negro, Susana Landrycini. Señor Presidente, quiero discutir algunas de las cuestiones que acabo de escuchar de algunos de los expositores que precedieron mi intervención. Quiero retomar algunos conceptos vertidos por el diputado Figueroa de la provincia de Neuquén, defendiendo el actual proyecto. Y también quiero repudiar que se esté diciendo que no hay política de Estado en materia gasífera, petrolera, de exploración, de explotación y de construcción de infraestructura, cuando deberían recordar que en el periodo anterior de gobierno, 2016-19, atentaron claramente contra el avance productivo y el crecimiento económico de YPF, empresa que fue recuperada en un 51% de las acciones en 2012 por el gobierno encabezado por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en aquel momento presidenta de la Nación a través de la Ley de Soberanía Energética y de Recuperación de YPF, que fue seguida asimismo por la Ley 27007 en 2014 para generar un régimen de inversión y de promoción para la explotación de los recursos no convencionales. Ahí empezó la política seria de Estado para las inversiones de mediano y largo plazo en los hidrocarburos, nuevamente en la Argentina de la mano de los no convencionales. Y no se detuvo en nuestros gobiernos. No sé si saben de que existe y existió el plan GasAR hasta en pandemia y continuó y ha llegado a niveles extraordinarios en materia de producción de gas, niveles inéditos por parte de compañías nacionales y extranjeras que llevaron a concretar en tiempo también récord la construcción de la primera etapa del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Y ya en proceso de licitación la segunda etapa y la reversión del gasoducto norte para sustituir la importación del gas de Bolivia. ¿De qué falta de política de Estado nos están hablando? Y esto que tiene que ver con la licuefacción es imprescindible para la monetización de las reservas y para poner en marcha nuevas etapas de todo el tejido productivo que tiene que ver con la exploración de nuevas cuencas, con la extracción y el aumento del nivel de fracturas que hoy es récord en la cuenca neuquina para el shale oil y para el gas en Neuquén y las provincias vecinas. Quiero decir que eso no es sólo para estas provincias, tiene un derrame tecnológico de aprendizaje, de investigación y de desarrollo en muchas provincias argentinas donde se impulsa la industria de equipamiento, la industria metalúrgica y se ha impulsado las plantas de arena como la que construyó YPF, la investigación y desarrollo de ITEC, YPF Tecnología con CONICET, como también se ha agregado YPF Litio, YPF Agro, etc. Esto no sería posible si no hay una política de Estado. Y el actual proyecto que estamos discutiendo y que entró a discusión el 1 de septiembre del 2022, hubo tiempo de estudiarlo, hubo tiempo de investigarlo y no es cierto que es un proyecto a medida de Petronas y YPF porque está convocando a inversiones de otras compañías a lo largo del tiempo de ejecución en los primeros años y en los años subsiguientes. Y lógico que tiene que tener un régimen de promoción interesante para los inversores porque no es invertir en un taller de costura, señores, es invertir en inversiones hundidas de largo plazo para abastecer a nuestro continente, a nuestro país, a nuestro mercado interno y también a la exportación en otros países. Esto es desarrollo, esto es inversión, esto es YPF, empresa de bandera. Gracias. Gracias, diputada Landry Cini. Continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Mendoza, Pamela Berasai. Gracias, presidente. Voy a intentar retomar algunos puntos de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra y preguntar por qué estamos aquí. Digo, la Argentina tiene un compromiso de ser carbono neutral para el año 2050 y camino a esa neutralidad es que el gobierno ha dispuesto al gas natural como un vector para esa transición. Y en ese camino a la transición o a la neutralidad para el 2050 se habla de una ventana de tiempo en donde deberíamos tomarla como una oportunidad y de ahí esta famosa frase que se ha repetido sistemáticamente de monetizar los recursos de gas que tiene la Argentina. Ahora, esa ventana, si bien se plantea como un desafío, tiene limitantes que no se han discutido y es la Argentina, cómo escalar un proyecto de vaca muerta sabiendo que en el 2030 vamos a tener picos de consumo con una declinación después porque el mundo va a la descarbonización para el 2050. Primera limitante por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta no es menor y también se ha mencionado aquí cómo hacemos que la Argentina sea competitiva en esa ventana temporal en un mercado en donde hay poquísimos actores. Diría que casi con los dedos de una mano los puedo mencionar. Entonces, con este contexto es que el gobierno nacional decide enviar el proyecto para promocionar la industria del GNL. Proyecto enviado en mayo, 38 artículos. 4 de julio vino una empresa a presentar el proyecto. Por eso no puedo hablar de política estratégica en materia de energía. Esto es un negocio. Vino una empresa a hacer la presentación. Una semana después vino el Poder Ejecutivo. 40 minutos se demoró, creo, la secretaria en explicar tremendo régimen. Luego de varias preguntas que hice, por supuesto ninguna fue respondida, nos trajeron a los empujones hasta acá. Faltando al compromiso de haber más plenarios para escuchar otras voces e intentar sacarle el velo a este mito de que era un negocio, una ley armada para una empresa y no una política de promoción, como decía el Poder Ejecutivo. Se han mencionado muchas cosas respecto del articulado de este proyecto, pero lejos de ser una política industrial para un sector, para promocionar un sector, claramente es un proyecto hecho a medida. Yo no coincido con la diputada preopitante, es más, de hecho, la primera modificación que yo sugeriría al proyecto es que sea régimen de promoción de GNL para YPF y Petronas. Entonces ahí empezamos a hablar de manera sincera. Pero miren si no es a medida del proyecto, el artículo que establece qué proyectos entran en este régimen, lo ablandaron ayer, porque el requisito original era un millón de toneladas por año y una inversión de mil millones de dólares. Ayer aflojaron ese requisito. Y aún así descartan proyectos de menor escala que podrían dar resultados más rápidos y de esta manera poder aportar a esta transición energética que vamos para el 2030, 2050. Ni mencionar, nadie lo ha dicho aquí, la enorme discrecionalidad que se crea este proyecto para el Poder Ejecutivo a la hora de decidir qué proyecto, de qué manera, con qué criterio le da el beneficio del régimen de los 30 años con esta estabilidad tributaria, tributaria, cambiaria y regulatoria. Ninguno. Al criterio que le piache al Ejecutivo vemos quién entra y quién sale. Ahora vamos a hablar de números, porque acá no se ha dicho nada de números. Paréntesis, ¿no? Los transportistas que participen de este proceso están por fuera de la regulación del control del Enargas. Quiero detenerme en los números. Cuando hablamos de monetizar recursos, yo pregunté qué es lo que tenemos que monetizar, cuánto mide ese potencial, cuántas reservas tenemos. No hubo respuesta. Pero sí hubo respuesta sobre el precio de referencia. La Secretaría de Energía habló de 12 dólares, el proyecto habla de 15. ¿Por qué tenemos 3 dólares de diferencia? No solamente que alcanza el precio de referencia, arranca en 15, sino que también lo escala a 35 en este artículo que manda el Ejecutivo para determinar los derechos de exportación. No sabemos qué se conforman esos 15 dólares. No sabemos costo de producción, costo de operación, costo de mantenimiento, porque esto es un proyecto integrado, no es solamente una foto. Pero no solo eso, yo quiero preguntarle al Presidente de la Comisión, ¿por qué si el precio de referencia es de 20 dólares, yo tengo una retención del 8, pero si el precio de referencia es de 31, tengo una retención de 3? Quiero creer que ha habido un error en la fórmula y no ha habido ningún regalito por ahí para algún conocido, o se haya concretado una frase de la Secretaría de Energía Textual que lo dijo en la Comisión, Petronas pedía bastante más de lo que le dimos. Entonces, miren si no es a medida. Entonces, para cerrar esto, invito a que revisen las fórmulas de derechos a retenciones, porque definitivamente hay un error o hay un regalo. Insisto, si el precio de referencia es 31, la retención es más baja que si el precio es más bajo. Para cerrar, me parece que el proyecto deja plasmado el caos macroeconómico en el que ha sometido este gobierno a los argentinos. Pone sobre la mesa las grandes distorsiones que sufrimos hasta hoy, algunas se dijeron, digo, el dólar trepó más de los mil pesos, distorsiones que traen cepo de cambio, múltiples tipos cambiarios, restricción en remesas de utilidades que pide cualquier inversor, problemas para pagar préstamos por importación de insumos, muestra un riesgo político y un riesgo regulatorio tremendo, al que se exponen las inversiones que podrían mirar a la Argentina como un destino de un capital. Entonces, aspectos que la verdad, lejos de reducir el riesgo país, lejos de mejorar el costo de financiamiento que necesitan este tipo de proyectos, lo profundizan. Y la competitividad de la que se habla acá, no pasa por la ubicación geográfica de la Argentina, 8 mil kilómetros de donde hay que sacar el gas. Pasa por esto, el costo de financiamiento de la Argentina que sufre tan caro es justamente a raíz de las distorsiones macroeconómicas y la inseguridad jurídica que tiene nuestro país. Y quiero decirles que si eso no se trabaja y queda plasmado por ley, no solamente no va a haber inversión para GNL, no va a haber inversión para nada, no vamos a traer un solo dólar más a la Argentina mientras este sea el criterio para incentivar inversiones. Muchas gracias. Gracias, diputada. Continúo en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Mendoza, Adolfo Bermejo. Gracias, señor presidente. Presidente, tratando de cumplir con el tiempo, entiendo que estamos viviendo, transitando un momento histórico en esta Cámara, en este Congreso. El proyecto que estamos tratando va a ser historia y yo confío en que es una política de Estado. Mire, he tomado nota de algunas cosas que han dicho los diputados anteriormente que son de distintos partidos políticos y de distintas provincias. Se habló de oportunidad única, de que esto es bueno para todas las provincias, se habló del componente de industria nacional, que es un régimen de promoción necesaria, se habló de gas para 200 años, muchísimo gas y que hay que aprovecharlo, que es un proyecto mejorable, coincido, todos los proyectos son mejorables y hay que seguir trabajando y transitando esta etapa que recién empieza, acá no termina nada. Poner el nombre al país, abastecer a toda la Argentina y a los países vecinos, se habló de política de Estado, de una nueva pampa húmeda, de una gran oportunidad. Yo comparto todos estos dichos y como diputado mendocino vengo a acompañar y a apoyar este proyecto con el convencimiento que estamos avanzando en materia de soberanía energética y que estamos apostando al trabajo y al empleo, a los peronistas nos gusta decir que gobernar es crear trabajo y hoy estamos haciendo un aporte importante. Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo, estamos hablando de casi 30.000 kilómetros cuadrados, 10.000 kilómetros cuadrados están bajo Mendoza, un tercio de vaca muerta está en la provincia de Mendoza y su reserva, como ya se dijo, van a satisfacer no solamente la necesidad interna, sino que nos va a permitir exportar a los países vecinos y también al mundo. Jamás podría no apoyar esta política de Estado, los mendocinos no me lo perdonarían. Mendoza es una provincia postergada si la comparamos con las provincias vecinas, de Cuyo, de algunas provincias patagónicas. Con más razón, este proyecto va a contribuir al crecimiento económico de mi provincia, generando también más trabajo y más empleo. Ayer en la comisión se comentaba, se anunciaba la incorporación de 28 modificaciones, esto es que ha habido apertura que se ha permitido trabajar en la comisión y en esto un reconocimiento al presidente Higón, presidente de esta comisión, por la tarea desarrollada. Hubieron dos plenarios fundamentales, en una estuvo el presidente de YPF y también en la otra la secretaria de Energía. Reuniones importantes que aportaron al debate que hoy seguimos dando. Se cuestionó el subsidio o se habló de un subsidio a YPF. Este es un ruido que llega desde mi provincia, de Mendoza, que cuando el Estado Nacional subsidia a INSA, en mi provincia, ahí nadie se queja y todo el mundo aplaude. También se habló de que es un kiosquito nuevo, cosa que entiendo que es una falacia absoluta. En todo caso, los argentinos todavía estamos pagando las consecuencias del kiosquito viejo que dejó la gestión anterior, que es casi un shopping, no un kiosco. Se aludió a que no es el momento, que es un año electoral. En Argentina tenemos elecciones cada dos años, por lo tanto, siempre vamos a estar cerca de algún momento electoral. Creo que el momento es ahora porque el mundo necesita gas y Argentina también lo necesita. También se dijo ayer en comisión que se habla o que se trata de dos modelos de país distinto. Y en eso coincidimos. Y nosotros estamos del lado de la producción, del trabajo, de la industrialización. Estamos del lado, como dijo mi Presidente Bloque, del modelo de los valores. Yo quiero poner en valor, y para ir cerrando, señor Presidente, y no abusarme del tiempo, una frase citando a don Arturo Jauretche. Decía que hasta que los argentinos nos recuperemos para la nación y su pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Bermejo. Continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia del Chubut, Ana Clara Romero. Gracias, señor Presidente. Bueno, quienes me han precedido en la palabra, ya se han referido a los pros y a los contras de la ley. Yo voy a tener una mirada distinta que tiene que ver con que estemos tratando hoy este proyecto de promoción de gas licuado. lo que evidencia es la falta de una mirada verdaderamente federal y la falta de una mirada y de un plan estratégico energético integral. ¿Por qué? Porque hay otras realidades también, señor Presidente. Y esto por ahí para los que nos están escuchando o nos escuchen en algún momento y son menos técnicos, lo que está pasando con Vaca Muerta, que todos reconocemos y todos celebramos en alguna medida, es como cuando tenés dos hijos, el mayor es un hijo disciplinado que siempre trabajó, que siempre estudió, que siempre hizo todo lo que tenía que hacer para que le vaya bien y de pronto al hijo menor tiene un talento especial y ponemos toda la atención en el segundo porque genera mayores beneficios y nos olvidamos y le soltamos la mano a ese mayor que de alguna manera lo condenamos a mirar contra el vidrio mientras aplaudimos a aquel otro con los mayores talentos y lo dejamos afuera. Eso es lo que nos pasa con Vaca Muerta al resto de las cuencas convencionales, al resto de las cuencas maduras. Nos están obligando a mirar desde afuera después de haber sido consecuentes y haber generado energía por más de 10 años para todo nuestro país. Y eso además de ser injusto, me parece que es tener una mirada corta de todas las posibilidades que tienen estas cuencas maduras todavía para generar. Y la verdad es que yo me resisto, me resisto a que quienes habitamos en esas cuencas nos convirtamos en rehenes de estas miradas oportunistas y de estas miradas que nos dejan de lado o que nos dejan afuera a tantos argentinos. E insisto, no desconozco que Vaca Muerta es una oportunidad para nuestro país, pero tampoco puedo dejar de ver que los gasoductos son para Neuquén, que los regímenes de promoción que son para Neuquén, mientras que nosotros seguimos penando por la estación transformadora Comodoro Oeste y por mayores incentivos, y mientras nosotros vemos cómo la producción y las inversiones van cada vez más a la baja. Mientras que también vemos que se presenta una estrategia de hidrógeno que pone al hidrógeno azul en base al gas bajo un mejor régimen y con mejores condiciones que el hidrógeno verde, que es en base a energías renovables, que son los vectores de transición energética que debemos apoyar y que apoyan la mayoría de los países, nuevamente en beneficio de Vaca Muerta. Mientras que además nosotros vemos cómo nuestro barril de petróleo interno sigue de alguna manera subvencionando el precio de los combustibles a la baja en todo el país, el congelamiento, las medidas de congelamiento, mientras que nosotros no logramos tener esos beneficios ni ningún tipo de compensación en ese sentido. He presentado una ley de promoción de las cuencas maduras, es el proyecto número 1808 del 2023, programa especial de promoción para las inversiones, para la recuperación y producción en cuencas maduras convencionales. Las cuencas maduras existimos y venimos haciendo aportes enormes al sistema energético nacional. YPF nació hace más de 100 años en Comodoro. Nuestro petróleo escalante por sus características sigue siendo muy requerido por las refinerías y muchas veces nuestro cupo de exportación es menor porque está afectado por la ley de abastecimiento. Entonces hay que tener todos estos elementos en consideración al momento de plantear estas discusiones y al momento de presentar un plan energético integral que también nos tenga en cuenta todos. Entonces por eso espero que el presidente de la Comisión de Energía también invite a tratar este proyecto de cuencas maduras, ya que hay varios diputados que lo hemos requerido a tenor del artículo 109 para que en la próxima Comisión de Energía se trate este proyecto tratando los insertivos, las inversiones para las cuencas maduras y sobre todo pedimos que se lo trate con la misma premura con la que se le dio tratamiento a este régimen de promoción de gas natural licuado para que también se amplíen los beneficios a otras cuencas para que justamente los residentes en lugares y en yacimientos donde tenemos cuencas maduras para que todos aquellos para que todos aquellos chubutenses y para que todos aquellos que habitamos en la cuenca del Golfo San Jorge tengamos las mismas oportunidades, tengamos incentivos de producción y no nos obliguen a seguir mirándola desde afuera. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Romero. Continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Neuquén, Guillermo Carnaghi. Gracias, presidente. Este proyecto ingresa a la Cámara de Diputados con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en mayo de este año. Se trató en reuniones informativas, dos reuniones informativas, una, como dicen, con Pablo González, presidente de YPF, CEO de YPF, donde viene a presentar el proyecto, y otra con Flavia Rollón y funcionario del Ministerio de Economía. En esas reuniones lo que la oposición primero planteaba en ese tiempo si era oportuno en tiempos electorales discutir estos temas, y justamente lo que se le respondió es esto, que la fortaleza de diputados es que en tiempos electorales discutir políticas de Estado. Otro cuestionamiento que se hacía por qué venía YPF a presentar el proyecto, lo que la oposición plantea como una debilidad desde nuestro punto de vista es una fortaleza, bien YPF, porque es la empresa del Estado que está llevando adelante la explotación de vaca muerta con éxito a partir de la reestatización de YPF. Estamos tratando un proyecto totalmente relevante, tenemos que escuchar de otros diputados que esto es un kiosquito, un kiosquito que puede generar inversiones por 10 mil millones de dólares, un kiosquito que puede generar en el mediano plazo ingresos por 10 mil millones de dólares anuales, con lo cual vendría a dar respuesta a planteos que los que hacen permanentemente la oposición en cuanto al déficit fiscal, en cuanto a la falta de dólares en el Banco Central, generando estos problemas de inflación, la falta de trabajo, esto generaría trabajo calificado y en blanco. Un proyecto sostenible ambientalmente, porque es el gas, es una fuente de energía más limpia que otros combustibles fósiles, un proyecto que nos daría posicionamiento internacional como un actor importante exportando GNL. Y acá me detengo un minuto para reivindicar YPF. Hace 8 años aproximadamente visité Vaca Muerta, el yacimiento, y ahí el desafío de la gente de YPF, sus ingenieros, sus técnicos, sus trabajadores, era bajar el costo de extracción del gas que en ese momento estaba de inicio en 20 dólares el barril, y se comparaba con la zona de Permian en Estados Unidos. En estos 6 años, gracias a YPF, en una visita que hicimos con otros diputados y diputadas de esta Cámara, se han logrado que este valor esté en 8 dólares 10 contra 8, 90 que es Permian en Estados Unidos. Claramente esto genera puestos de trabajo, genera ingresos y genera inversiones inicialmente en lo que es la infraestructura, ya lo dijeron otros diputados, en la construcción de las plantas de liquefacción y también de los gasodutos que son necesarios. Otro tema que preocupa y que hoy se planteó bastante es el tema de la coparticipación, claramente que este proyecto puesto en marcha generaría ingresos importantes de coparticipación a la provincia de Neuquén y a otras provincias. Y termino con algo que también se ha reiterado bastante en esta noche por otros diputados, que es la falta de consenso. Y yo voy a plantear el consenso, por lo menos el consenso que a mí me interesa. Este proyecto tiene apoyo de todos los consejos liberantes de la provincia de Neuquén, de todas sus expresiones políticas. Tiene el apoyo de todos los intendentes de Neuquén, de distintos partidos políticos. Tiene el proyecto unánime del Parlamento patagónico, por el Parlamento patagónico, está constituido por los diputados y diputadas provinciales de todas las provincias de la Patagonia, de todos los palos políticos. Está apoyado por el gobernador actual, Omar Gutiérrez, por el gobernador electo, Rolando Figueroa, y también tiene el apoyo de quien fuera candidato a gobernador por Unión de la Patria, Ramón Figueroa. Está aprobado, apoyado fundamentalmente, y nos están pidiendo a los diputados de Neuquén que lo aprobemos por el Gremio de Trabajadores de Gas y Petróleo, y está también apoyado y nos están pidiendo que lo apoyemos las pymes, prestadoras de servicios petroleros y otros relacionados con la actividad de Neuquén. Este es el consenso, por lo menos desde mi lugar, como diputado de la provincia de Neuquén, como patagónico me interesa, por lo cual entiendo que este proyecto, a quienes somos diputados de Neuquén y quienes somos diputados de la Patagonia, tenemos que darle su aprobación. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Carnaghi. Continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de La Pampa, Martín Maquieira. Previo al uso de la palabra del diputado, les pido que dan solamente dos oradores que se aproximen a las bancas y vayan logueándose. Tiene la palabra el diputado Maquieira. Gracias, Presidente. Hoy estamos en este recinto tratando un proyecto importantísimo para el futuro de la Argentina, pero que lamentablemente no ha tenido el tratamiento que se merece. Quisiera hacer referencia a tres puntos por los cuales voy a argumentar mi posición. El primero es el fondo de la cuestión, de la cual estamos de acuerdo en tener un proyecto que nos implique poder exportar y poder generar no solo divisas, sino desarrollo en el interior de nuestro país y en toda la Argentina. El segundo es cómo se dio el proceso con demasiados mal manejos en este congreso, en la Comisión de Energía. Y un tercer punto son aspectos técnicos con los cuales diferimos y vemos en el articulado muchas deficiencias que voy a ir nombrando. Como decía en la cuestión de fondo, por supuesto que estamos de acuerdo en el potencial que tiene la industria de los hidrocarburos en nuestro país. No solo en Vaca Muerta, también en Palermo Hayque, también en la cuenca Argentina Norte, posiblemente con reservorios y ojalá que así sea con la exploración del Pozo Argelich. También en la cuenca del Golfo San Jorge, en la cuenca Austral y en todo nuestro país tenemos un potencial muy importante. También consideramos que tiene que haber una política energética para poder darle impulso a nuestra industria hidrocarburífera, pero en toda la industria general de la energía, que lamentablemente no la hay, porque el gobierno se ha encargado de variar y de virar constantemente en esta política en lo que cree ser una política energética. Y por supuesto, como decía, estamos de acuerdo en que la importancia de exportar es lograr el desarrollo en el interior de nuestro país, es poder tener una industria que exporte, es poder dar desarrollo, trabajo y progreso a nuestra Argentina, que es lo que nos va a permitir salir del estancamiento que lamentablemente estamos hace varios años. Pero no será lamentablemente esto una política de Estado, y eso me lleva al segundo punto de cómo se dio el proceso y a la cual la responsabilidad por supuesto es del gobierno de no lograr que esta ley sea una política compartida por la mayoría de los bloques. Y toda política de Estado no se debate a la ligera, estamos hablando de un proyecto a 30 años, de la Argentina que nos imaginamos. No podemos pretender que en dos reuniones de comisiones, donde primero vino una empresa a exponerlo y después el gobierno, y donde solo tuvimos una instancia de debate, podamos consensuar una política en común. Las políticas de Estado se debaten, presidente, por eso consideramos y lo expusimos en la comisión que necesitábamos escuchar otras voces de la academia, de la industria, de los sindicatos, a los gobernadores, por supuesto está el gobernador electo de la provincia de Neuquén, pero también hubiera sido bueno escuchar a otros gobernadores de los puntos de vista positivos o los cuestionamientos que puedan tener a este proyecto. Por eso me cuesta creer y me apena que esto no llegue a ser una política de Estado, porque las políticas de Estado se trabajan, se consensuan, se discuten, se acuerdan y se votan al menos con los dos tercios de esta Cámara. Y hay numerosos ejemplos de políticas de Estado en energía, como la ley de energía distribuida que tuvo más de 160 votos, como la ley de biocombustibles del 2006, con más de 180 votos, o la ley de hidrógeno de ese mismo año, del 2006. El voto y el acompañamiento de una gran parte de este recinto le da credibilidad, le da poder pensar en una ley que trascienda a los gobiernos, sino que no venga otro y quiera cambiarlo. Y le da la seguridad jurídica que esta industria se merece. Por eso quisiera hablar también de algunos de los aspectos técnicos por los cuales nos genera dudas que esto llegue a ser una ley que le dé futuro a la explotación y a la exportación, en este caso, del GNL, de gas natural licuado. Planteamos garantía cambiaria y libre disponibilidad de divisas, pero ya ponemos un límite del 50%. No quiero pensar que de acá a 30 años vamos a seguir teniendo limitaciones para poder generar divisas y para poder exportar y seguir con límites y cambios y sobre todo con trabas a la exportación y a la explotación de cualquier economía de nuestro país. Seguimos planteando retenciones, así como nos oponemos a cualquier derecho de exportación en todas las actividades, también lo hacemos en este proyecto, porque no podemos pensar que en 30 años vamos a seguir con retenciones en nuestro país. Los cupos fiscales que terminan siempre desactualizados, que además siempre se dan de alguna manera la poca transparencia que un funcionario de turno decida a qué empresa dárselo, no estamos de acuerdo con eso. Reducir ganancias, porque a la misma industria o al mismo sector como es la explotación offshore, no le bajamos ganancias y a esta industria que potencialmente tienen las mismas posibilidades y que también tienen costos hundidos y grandes beneficios. ¿Qué? Consideramos que ya con la devolución de IVA o la amortización acelerada es suficiente. Y consideramos que también podría haber tenido un control del Congreso este proyecto, como lo ha planteado el diputado Sánchez en su proyecto. Ya para ir concluyendo, Presidente, lo que sí resaltamos de este proyecto es que al menos el kirchnerismo se ha dado cuenta y ha recapacitado en el desastre que ha hecho en la política energética en todos sus gobiernos y en todas sus formas, sobre todo del 2003 al 2015, donde nos dejaron un déficit energético de más de 6.000 millones de dólares. Me alegra que en este proyecto no vuelvan con esas ideas que tanto nos costaban a los argentinos de romper contratos con nuestros países vecinos, de subsidiar la demanda, de expropiar una empresa que nos va a costar millones de dólares a todos los argentinos y de dejar ese déficit fiscal tan grande. Pero lamentablemente siguen con estas prácticas de retenciones, de controles, de trabas que van a dificultar este proyecto. Resumiendo, Presidente, consideramos muy importante poder tener un proyecto de GNL, poder tener una ley que nos permita dar credibilidad, dar previsibilidad. Y por eso, y prestando la atención de todos, es que vamos a pedir una moción para que el proyecto vuelva a comisión, para poder tratarlo con la seriedad que el debate se merece, para que podamos escuchar otras voces y para que podamos darle a este proyecto una real política de Estado. Por eso, Presidente, le pedimos y le pido una moción para que se vote en este momento para que el proyecto vuelva a comisión y le demos el respaldo político que la actividad se merece. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Es una moción de orden, entiendo, formulada en ese sentido, de que el expediente en tratamiento vuelva a comisión en función de la moción de orden solicitada por el diputado, voy a poner a consideración a mano alzada. Está pidiendo la palabra el diputado Martínez. A ver, Presidente, nosotros estamos, hace una hora y media que estamos discutiendo este tema y llegado este momento del análisis, viene un diputado, el cual tiene toda la posibilidad de hacerlo, obviamente, plantea una vuelta a comisión que realmente me da toda la sensación de que es lo que está tratando de empiojar el debate. Me parece que lo que, inclusive, hay una cantidad de diputados que ya hablaron, que se manifestaron, que dijeron cuál es su mirada. Y me parece que lo que están haciendo acá es alterar absolutamente la regla de juego. Para eso lo hubieran planteado al arranque del debate, se votaba y listo, Presidente. A ver, hay una moción de orden. Si el diputado no la retira, por reglamento estoy obligado a ponerla en consideración. Si insiste el diputado, voy a ponerla en consideración. Permite hablar, Presidente. No, no la retiramos. Queremos que vuelva a comisión para poder darle el tratamiento que el régimen se merece y además pedimos la votación nominal. Si está suficientemente apoyada, se va a proceder a hacer la votación nominal correspondiente con respecto a la moción de orden. El diputado insiste en la moción de orden, debo ponerla en consideración independientemente de la fundamentación o no, está suficientemente apoyada la moción a los efectos de que sea la votación nominal en consideración. Voy a poner en consideración y de manera nominal la moción hecha por el diputado Maquieira de que el expediente vuelva a votación. El reglamento establece la mitad más uno de los votos de los presentes en el supuesto de que sea afirmativa para que vuelva a comisión. Están logueados, faltan 13 diputados, faltan que se logueen, les pido por favor que así lo hagan, sino que se indiquen por secretaría cuáles son los diputados a los efectos de agilizar la votación. Estoy sacándole el trabajo a la Presidenta. Se vota, tiempo. Gracias. 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 Diputado Ponce. Diputado Bregman, se abstienen los cuatro diputados. Diputado Torello. Gracias. 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 коúles. Gracias. Por secretaría, se dará lectura del resultado de la votación. 102 afirmativos, 124 negativos, 4 abstenciones. Resulta rechazada, continuamos con la lista de oradores y como estamos a dos oradores de votar, les pido a los diputados que continúen logueados. Diputado Nicolás del Caño, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, este proyecto de promoción del gas natural licuado es un proyecto que no está pensado en función de las necesidades de la población, sino en función del mandato exportador que impone el Fondo Monetario Internacional y el saqueo de las grandes petroleras. Está orientado a aumentar la extracción de hidrocarburos, pero no para el abastecimiento interno, sino pensado para las exportaciones. Y si no, miremos lo que pasa en la localidad de Añelo, en Neuquén, donde se extrae petróleo y gas, y a 10 años de vaca muerta, no tiene gas gran parte de la población. Se tienen que calefaccionar con leña o se paga una factura eléctrica de hasta 100.000 pesos. Esta es una localidad que está allí, a metros de vaca muerta. Imaginemos lo que queda para las provincias del noreste argentino, imaginemos lo que queda para muchos de los partidos de la provincia de Buenos Aires. El 40% de la población en la Argentina no tiene acceso al gas natural y acá nos traen a votar un proyecto que no es más que el beneficio para las grandes empresas petroleras. Quiero decir, Presidenta, que este proyecto se da en el marco de la gravísima crisis económica y social que hoy está padeciendo la mayoría trabajadora, y que este proyecto garantiza beneficios a las empresas por 30 años, 30 años. Quiero decir que este proyecto además implica retenciones cero en los hechos para estas grandes multinacionales. Y además se pueden llevar los dólares mucho más rápido, mucho más fácil, le dan una libre disponibilidad del 50%, le dan exenciones en derechos de importación, devolución del IVA, entre muchos otros beneficios. Quiero preguntarle cuánto más le van a regalar a estas grandes empresas, porque todos sabemos que en última instancia los beneficios van a ir a los bolsillos de estas grandes multinacionales, de estas grandes empresas como Tecpetrol de Paolo Roca, que ya se vienen llenando los bolsillos, con el Plan Gas, con el dólar Vaca Muerta y tantos otros beneficios que reciben, y ahora además van a tener más incentivos para el saqueo. Presidenta, este es un proyecto que se incorpora a toda una legislación, a una estructura legal heredada del menemismo y que está reforzada por los últimos gobiernos, tanto del Frente de Todo como Juntos por el Cambio, para garantizar el saqueo de Vaca Muerta. Este es un modelo que permite que las petroleras paguen las regalías, paguen regalías de las más bajas del mundo, y por simple declaración jurada. Quiero decir, Presidenta, que este saqueo es a costa de millones de familias, ni siquiera pueden acceder al gas natural después de 10 años de la existencia de Vaca Muerta, de la explotación de Vaca Muerta, y es a costa de la destrucción del ambiente y la salud de los trabajadores. 15 trabajadores murieron por las condiciones de trabajo que hay para los trabajadores petroleros allí en Vaca Muerta. Quiero decir también que nosotros de la izquierda siempre hemos planteado la necesidad de avanzar en una nacionalización integral de todos los recursos energéticos para poder desarrollar un plan racional, debatido, discutido con las comunidades, con los trabajadores, con los especialistas, los científicos y científicas de nuestras universidades públicas, un plan racional que esté en función de las necesidades de la población, de las grandes mayorías trabajadoras, y que no esté puesta en función de entregarle por 30 años enormes beneficios a las multinacionales petroleras. Esto es lo que está detrás de este proyecto y por eso lo vamos a rechazar. Y quiero decir también, Presidenta, volviendo a lo que decía anteriormente del marco en el que se da este proyecto, que mientras tenemos el dólar paralelo arriba de mil pesos y que esto obviamente es producto de los que nos vienen gobernando, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los que tomaron la deuda y los que votaron, porque todos votaron ese acuerdo que dijimos que era inflacionario, votaron ese acuerdo y siguieron ajustando como hizo el actual Ministro Massa, 22% de devaluación con una inflación... Diputado del Tiempo. Sí, ya terminó, Presidenta, todos se pasaron, déjeme un minuto más. Con una inflación del 12,4% anual en agosto, que en los alimentos, en los sectores más vulnerables donde más golpea, y con el candidato que está acá de la Libertad Avanza, Javier Milei, que festeja, que festeja que se hundan los salarios y las jubilaciones de las mayorías trabajadoras, porque eso es lo que él quiere, están trabajando para la dolarización que plantea Milei, porque los dólares que hubo durante los 3 primeros años de este gobierno, que hubieron durante los 3 primeros años de este gobierno 48.500 millones de dólares de superávit comercial, ¿a quién se lo dieron? Se lo dieron a las grandes empresas en los pagos de la deuda, por eso hoy existe una gran fragilidad, entre otras cosas, en la economía argentina y la presión del capital financiero por una devaluación que favorezca la dolarización que quiere implementar Milei. Por eso nosotros del Frente de Izquierda planteamos que la única forma, la única salida frente a esta crisis es que los trabajadores y las trabajadoras se organicen y planteen una salida integral a favor de las grandes mayorías y no de un pequeño puñado de grandes capitalistas y empresarios para los que han venido gobernando y para los que quieren gobernar Javier Milei, que como dijo mi compañera Miriam Bregman, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Les pido que se vayan logueando. Quiero aclarar que la Diputada Cañas ya tiene en sus manos el informe de informática que también fue anexado en la votación. En uso de la palabra la última diputada, la Diputada Tania Bertoldi. Muchas gracias, señora Presidenta. Primero mi solidaridad a la Diputada Miriam Bregman y un saludo también a nuestra Intendenta de Rincón que nos está acompañando y nuestra Diputada Electa Provincial también de Rincón de los Auses. Este debate quizás no tenga grandes titulares de los principales medios nacionales mañana, pero no tengan dudas que esta ley de promoción para el GNL va a marcar un hito en el desarrollo energético para nuestro país y particularmente para nuestra provincia, que va a recibir con muchísimo agrado el tratamiento de esta ley. Además, desde Neuquén, los neuquinos y las neuquinas, estamos listos para seguir trabajando en el desarrollo hidrocarburífero y aprovechar al máximo uno de los recursos energéticos que está demandando el mundo no sólo ahora, sino para las próximas décadas. Señora Presidenta, usted y mis colegas tendrán presente, porque de hecho ayer en el plenario de las comisiones de presupuesto y energía se expresó con mucha claridad cómo desde algunos sectores reclaman frecuentemente políticas públicas a largo plazo, planificación con un horizonte a 5, 10, hasta 20 años, seguridad jurídica para invertir y varias cosas más. Ahora bien, cuando esos sectores pasan a ser gobierno, están del otro lado del mostrador, sufre una amnesia galopante y no aplica nada de lo que reclaman. Minga con la planificación, minga con la búsqueda de previsibilidad. Sin embargo, hoy y a partir de una visión desarrollista y estratégica de nuestro Ministro de Economía Sergio Massa, traemos una propuesta de crecimiento y desarrollo a largo plazo, con reglas claras para la industria y garantizando a la Argentina no sólo el autoabastecimiento de gas, sino también tener con qué atravesar la transición energética y posicionarse en el mercado hidrocarburífero internacional, permitiendo además revertir la balanza fiscal generando un superávit con el ingreso de divisas que supone esta ley. Escuchábamos también, venimos escuchando hace algunas semanas y también en el plenario de ayer, críticas en torno al rol de YPF. Y yo siento un profundo orgullo que nuestra petrolera de bandera sea la locomotora del tren de crecimiento en Argentina. De la misma manera que lo pensó Mosconi, de la misma manera que lo desarrolló el radicalismo de Hipólito Yrigoyen y de la misma manera que en el año 2012 se tuvo la decisión política de nacionalizar lo que nunca jamás se tendría que haber privatizado. Y creo que es una buena instancia para que todos los diputados y diputadas expresemos el posicionamiento que tenemos respecto a YPF. Señora Presidenta, este proyecto es la oportunidad de generar recursos genuinos para el país. Tenemos reserva de gas para más de 150 años y un proceso de transición energética global en el que el GNL es vital y clave. Un proyecto de 5 MTPA, millones de toneladas de GNL por año, supone una inversión de más de 6.000 millones de dólares, exportaciones por más de 2.700 millones de dólares anuales, 80.000 nuevos puestos de trabajo en su construcción, 20.000 nuevos puestos de trabajo en su operación. Un proyecto con estas características, un proyecto exportador, generaría más de 2 millones de regalías por semana para las provincias. Nuestra YPF está planificando una inversión 3 veces mayor a lo que acabo de describir. Hoy tenemos la decisión desde el Estado Nacional de asegurar inversiones que generan trabajo y recurso para el país. Ya lo hicimos con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, lo estamos haciendo con la reversión del gasoducto Norte y lo vamos a hacer para GNL. Quiero traer y sumarme también a lo que decían mis compañeros diputados neuquinos hace un rato, Guillermo Carná y Rolando Figueroa, que comentaban acerca de un comunicado que expresaron todos nuestros intendentes e intendentes de cada rinconcito de la provincia manifestándose a favor de este proyecto. Lo mismo los distintos consejos deliberantes, la legislatura de la provincia, el gobernador de nuestra provincia, el sindicato de petroleros a partir de su secretario general, Marcelo Rucci. Y en Neuquén dejamos de lado las tibiezas, las mezquindades, frente a temas que mejoran nuestra calidad provincial y nacional. Y creo que es un buen momento para que acá todos los partidos políticos hagamos lo mismo. Este es el perfil de la Argentina comprometida con el crecimiento y la producción que nos está proponiendo nuestro Ministro de Economía, Sergio Massa, generando condiciones para el desarrollo y la inversión, pero siempre, siempre cuidando y priorizando la soberanía y el interés nacional. Gracias. Aplausos Anda mal este micrófono. Diputado Igón, en uso de la palabra. No sé si hay más oradores, Presidenta, yo no pedí la palabra. No, es el último orador. Como miembro informante, nos dijeron que había modificaciones. Sí, hoy estuvimos charlando sobre modificaciones, que le iba a presentar la diputada Camaño. No sé si la quiere presentar ahora. Sí, diputada Camaño. Sí. Está prendido, diputada. Sí, ahora sí. Presidenta, como usted diga, es el artículo 7, es el artículo 10 y el artículo 35. Sí, ahí está. Anda la luz. Sí, diputada, mejor hágalas ahora. Bien. Entonces, Presidenta, para el artículo 7, lo que venimos a proponer es lo siguiente. El artículo 7 trata de las ampliaciones y modificaciones. Y lo que venimos a pedir es que a partir de... Bueno, lo leo todo, señora Presidenta. Los proyectos de inversión que resulten aprobados en los... En la presente ley podrán ser modificados y o ampliados en lo que respecta al monto de la inversión proyectada, forma de ejecución y o a su capacidad de liquefacción o transporte previa aprobación de la autoridad de aplicación en la medida en que ello no implique un compromiso inferior a la inversión mínima prevista en los términos de los párrafos tercero y cuarto del artículo 6. Y esta es la modificación, ni una modificación significativa en los términos que fue presentado el informe de impacto ambiental previsto en el estudio preliminar contemplado en el artículo 5º considerado al admitirse el proyecto. Continúa, las ampliaciones aprobadas gozarán de los mismos beneficios promocionales aplicables al proyecto original. En cuanto al artículo 10, lo que estamos planteando como modificación es cuando menciona los incisos, que menciona tres incisos, hacemos un incisos, que dice lo siguiente, los adquirentes de los proyectos transferidos deberán asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por el transferente en cuya virtud se hayan otorgado los correspondientes permisos ambientales. Ese es el inciso que se incorpora en el artículo 10. Y en el artículo 35, señora Presidenta, cuando dice, invítase a las provincias, a la ciudad autónoma de Buenos Aires y a los municipios adherir a la presente ley, previendo en sus legislaciones similares garantías y o beneficios a lo dispuesto en esta norma legal, la aprobación de los permisos ambientales correspondientes, y aquí agregamos, de conformidad con lo establecido por las normas nacionales y provinciales específicas en la materia, continúa, será competencia de las autoridades de aplicación nacional, provincial de la ciudad autónoma de Buenos Aires y o municipal que corresponda resultando condición indispensable para el acceso a los beneficios promocionales de la presente ley. Estas son las tres modificaciones, señora Presidenta. que aparentemente el diputado Igor, bueno, tiene que decir si las acepta o no. Igor, en uso de la palabra. Sí, señora Presidenta, se van a aceptar las modificaciones. Le solicito, la molesto, diputada, si puede volver a leer la modificación al artículo 6. 7. No. Artículo 7. 7. Sí. Diputado, la idea es... Le leo el artículo completo. Los proyectos de inversión que resulten aprobados en los términos de la presente ley podrán ser modificados y o ampliados en lo que respecta al monto de la inversión proyectada, forma de ejecución y o capacidad de licuefección o transporte, previa aprobación de la autoridad de aplicación en la medida en que ello no implique un compromiso inferior a la inversión mínima prevista en los términos de los párrafos tercero y cuarto del artículo 6, coma, y esto es lo agregado, ni una modificación significativa en los términos que fue presentado el informe de impacto ambiental previsto en en el estudio preliminar contemplado en el artículo quinto, considerado al admitirse el proyecto. Punto. Continúa el artículo. Las ampliaciones aprobadas gozarán de los mismos beneficios promocionales aplicables al proyecto original. Diputado Aigón. Sí, Presidenta, se aceptan las tres modificaciones. Bueno, les pido a los diputados que están parados, tomen asiento y se loguen. Se va a votar en general y en particular... Sí, Diputado Aigón. Presidenta, la diputada Verasay advirtió un error, no sé si lo quiere plantear la diputada, si no puedo leer cómo podría quedar establecido. Diputada Verasay, en uso de la palabra. Sí, gracias. No, en realidad yo planteé el error para que lo corrijan ustedes, no es una modificación que yo esté pretendiendo hacer de un proyecto que no comparto, pero lo que le explicaba al Presidente de la Comisión, básicamente, es que en el cálculo de la retención, cuando cambia el precio de referencia y aplica el porcentaje que le corresponde a ese precio de referencia, es una retención escalonada, en vez de ser una retención progresiva. Y hay un error en la fórmula, básicamente es eso. Si dejan fijo el valor base, la retención es progresiva. Diputado Aigón. Es cierto lo que planteaba la diputada Verasay, había un error en la fórmula, fue subsanado, o puedo leer la fórmula, o cómo quedaría redactado el artículo. Por favor, lea cómo quedaría redactado el artículo. Hay dos posibilidades. No escucho. Silencio, diputados. Lea todo el artículo, diputado, directamente. Gracias. Gracias. Diputado Aigón. Sí, Presidenta. Se establecen distintas fórmulas en función de los derechos de exportación. Hasta 15 dólares es cero. Entre 15 y 20, la fórmula que se propone es precio FOB menos. Precio valor de referencia 1 sobre valor de referencia 2 menos valor de referencia 1 por 4. Silencio, diputados, por favor, continúe, diputado Aigón. Silencio, diputados. Continúe, diputado Aigón. La segunda fórmula, cuando el valor supera de 20 a 25 dólares, la fórmula sería la siguiente. 12% más valor FOB menos valor de referencia 2 sobre valor de referencia 3 menos valor de referencia 2 por 2. La cuarta y última fórmula. Silencio, diputados. Piden respeto, respeten a los que están hablando también. Hubiese ido ayer a la comisión, diputado. Bueno, si fue, ahí lo vieron. Al 14%, Presidenta. Continúe, diputado Aigón. Bueno, ¿qué dice acá? ¿Eh? 14% más precio FOB menos valor de referencia 3. Así quedaría establecido porque lo que encontró la diputada Verasay, y le agradezco, es justamente que en el error de esa fórmula no generaba la curva que pretendíamos en el espíritu de la ley. Gracias, diputado. Diputada Verasay. Me queda la duda de qué pasa con el precio de referencia cuando es 35 y la fórmula que aplica para el 15. Diputada Estolvícer. No, Presidenta, por las mismas razones que fueron expuestas al pedir el pase a comisión y las evidencias que estamos teniendo adelante nuestro sobre la desproligidad que este proyecto tiene, adelanto por nuestro bloque nuestra voluntad de abstenernos. Gracias, diputada. Diputada, diputado Aigón. Le pregunto a la diputada Verasay por la interrupción la última pregunta que me realizó. A partir del valor de 35, me dijo, a partir del valor de 35 queda fijo en 15 puntos, en el 15%. ¿Se va a votar? ¿Hay alguna otra modificación? ¿Hay alguna otra modificación? No entiendo. A ver, ¿alguno tiene una propuesta de modificación? ¿Alguno tiene una modificación? Diputada Penaca en uso de la palabra. No piden la palabra, no hemos pedido modificaciones. Gritan, no entiendo. A ver, terminó el debate. Es que, Presidenta, discúlpeme, yo también quisiera entender en qué segmento de la sesión estamos y en qué momento del debate. Ya se debatió durante un rato largo, los diputados y las diputadas que están haciendo uso de la palabra no están planteando modificaciones al texto. Entonces, lo que yo propongo es que si no hay más modificaciones al texto, se pase a votar. No se entiende qué estamos haciendo, Presidenta, no se entiende. Miren, el proyecto se debatió largamente. Se cerró la lista de oradores. ¿Hay alguna pregunta concreta o alguna propuesta de modificación concreta, Diputada Verasay? Pero, perdón, no estamos discutiendo el proyecto, estamos corrigiendo un error de ustedes. El proyecto vino mal, vino mal, de ustedes, de ustedes, aceptado por el Presidente de la Comisión. Así que, por lo menos la amabilidad de leer un artículo que está mal escrito por ustedes, por ustedes. No estoy debatiendo nada, esto está mal. Gracias, Diputada Verasay. Diputado Egon, ¿podemos repetir ese artículo? A ver, la Diputada Verasay encontró un error, lo acepté, lo modificamos, pero entre la pregunta de la Diputada y la respuesta mía, hay un bochinche, básicamente, porque no tienen ganas de escuchar. Lo vuelvo a leer y así queda modificado. Bueno, usted me preguntó sobre el valor de referencia cuando está entre 30 y 35 dólares, ¿está bien, Diputada? La fórmula es la siguiente, 14%, ¿sí? Precio valor FOB menos valor de referencia 3 sobre valor de referencia 4 menos valor de referencia 3. Creo que quedó claro, como lo dije, ahora que nadie pudo interrumpir. Gracias, Diputado Egon. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley sobre régimen de promoción del gas natural licuado en nuestro país, con las modificaciones aceptadas y leídas por el miembro informante. Orden del día número 855, sírvanse marcar su voto, tiempo. Oden del día número 855, sí, diputada, estamos votando. Oden del día número 855, sí, no, grité, grité. Oden del día número 855, sí, no, grité. Oden del día número 855, sí, no, grité. Bueno, la diputada Los Penatos pide la abstención del interbloque de Juntos por el Cambio. No, la escucho, diputada. Prendanle el micrófono, le pueden prender el micrófono. Silencio, diputado, ¿le pueden prender el micrófono? Ahí lo tiene prendido, diputada. Presidenta, es para pedirle la autorización para la abstención del interbloque de Juntos por el Cambio. Gracias, diputada. Diputado Esteves. En el mismo sentido, señora Presidenta, para pedirle autorización para abstenernos, diputada Fein, diputado Esteves, diputado Carlos Gutiérrez. Gracias, diputado. Continuamos con la votación. Diputado Álvarez, ¿se abstiene? Se abstiene. Diputado Vidal, ¿se abstiene? Sí. Diputado Selva, afirmativo. Diputada Graciela Navarro, afirmativo. Diputado Bernardo Herrera, afirmativo. Diputada Néder, afirmativo. Diputada Píparo. Diputada, aviva voz, diputada. Negativo. Diputada Paricio, afirmativo. Diputada Píparo. Se cierra la votación. Por secretaría se da la lectura del resultado. Diputada Píparo. 126, afirmativo. 7, negativo. 102, en las abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. En consideración, en general, el dictamen de la Comisión recaído en el proyecto de ley por el que se crea el régimen de promoción de la industria del calzado de su cadena de valor, orden del día número 786, tiene la palabra el diputado Marcelo Casareto. Presidenta, me pide una interrupción del diputado Martínez. Sí, diputado Martínez. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Casareto. Seguimos insistiendo en la importancia de ver, esto vale para todos, para los compañeros de nuestro bloque, para los otros bloques, si podemos achicar las intervenciones individuales para que podamos acelerar el tema, sería importante que lo podamos hacer. Gracias, presidenta. Diputado Casareto, continúe. Muchas gracias, presidenta. Ahora, venimos a tratar el dictamen emitido en el plenario de comisiones de la Comisión de Industria, de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. En relación a la ley del calzado argentino, que se ha venido trabajando con los distintos sectores involucrados en la actividad, especialmente con la SIC, la Cámara de la Industria del Calzado, CAIPIC, que es la Cámara Industrial de Proveedores de la Industria del Calzado, y con UTICRA, que es el sindicato de la Unión de Trabajadores del Calzado de la República Argentina, que hace un rato está movilizándose aquí en la calle, frente al Congreso, en apoyo a esta ley. Esta es una actividad que prácticamente surge con la Nación, la industria del calzado, que ha tenido distintas vicisitudes a lo largo del tiempo, según las políticas económicas que los gobiernos han promovido, de mayor fomento de la industria nacional, o un cambio hacia políticas destinadas a la apertura económica. Por supuesto, si miramos los últimos años, nos encontramos con un gran crecimiento en algunos momentos, y una gran caída, por ejemplo, entre 2016 y 2020, en la cual el sector cayó en la producción un 55% en su nivel de actividad, producto de una apertura indiscriminada de la economía nacional. Es nuestro criterio defender la industria nacional y defender los puestos de trabajo en la República Argentina. Entonces, el sector se pregunta si queda expuesto a que de buenas a primeras aparezca un gobierno que decida un viraje en las políticas económicas y otra vez la apertura que genere el cierre de fábricas y genere la pérdida de puestos de trabajo. Así que se generó esta iniciativa con la diputada Constanza Alonso, que ha sido la que presentó el proyecto, y con decenas de diputados de nuestro bloque que la hemos acompañado y que hemos presentado públicamente el proyecto de ley en la EFICA, en la exposición del calzado que se hizo en corte... Diputado Casalito, si me disculpa, hay varios diputados que me vinieron a plantear que a las 4 o 4 y media de la mañana tienen que ir a tomarse el vuelo. Le voy a pedir si podemos intentar reducir la cantidad de oradores en este tema. Entiendo que el tema de alquileres es un tema que tiene mucha expectativa. Y este tema también, pero me parece que como hay un amplio consenso, podríamos reducir la cantidad de oradores. Principalmente lo pido a mi bloque. Continúe, diputado. Si de nuestra parte, como miembro informante, teníamos 20 minutos, vamos a dar 5 minutos, o sea que reducimos 15. En general, lo que acordamos en esta presentación pública que hicimos ante todo el sector en esta exposición que se hizo en Costa Salguero en 2023, pudimos presentar primero lo que es la decisión a través de esta ley de declarar la industria del calzado y sus proveedores como industria estratégica en la República Argentina. Y no hemos discutido muchas veces en las comisiones si hay que dictar una gran ley de promoción de las actividades económicas o vamos sobre ciertos sectores puntuales. En este Congreso hemos tratado una ley como la ley automotriz, que ya ha tenido un impacto directo sobre la sociedad. La ley de bio y nanotecnología con un importante impacto en toda la Argentina. La ley de economía del conocimiento y otras que tenemos pendientes de tratamiento en este Congreso. Básicamente lo que buscamos es, primero, un programa de fomento de la industria local y la integración de valor local en el calzado, poniendo un mecanismo de contenido mínimo nacional del calzado que se produce en la Argentina. Esto es lo que está en el título 1. Lo que está en el título 2 es un programa de fomento de inversiones para el desarrollo de nuevos proyectos que se puedan radicar a la luz de estos beneficios. que básicamente son créditos fiscales por las inversiones realizadas con una amortización en tres periodos fiscales, una amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por las inversiones en bienes de capital, equipos especiales, partes y componentes y la conversión en bono de crédito fiscal del 50% de los gastos. Además, hay un régimen de promoción del empleo del calzado y de la regularización del empleo industrial no registrado en el sector y se crea el Instituto de Promoción de la Cadena de Valor del Calzado Argentino. Señora Presidenta, para concluir, informo al cuerpo que sobre el texto que está en el orden del día, hemos acordado modificaciones en nueve artículos que lo va a informar la diputada Brenda Vargas. Son artículos que hemos consensuado con la Cámara de Industria del Calzado, con la Cámara de Proveedores, con el sindicato y en algún caso tomando conceptos que nos han brindado diputados de otros bloques parlamentarios. En definitiva, señora Presidenta, lo que venimos a plantear es acá la defensa de la industria nacional, la defensa del trabajo argentino en la industria del calzado. Es la primera vez que la Argentina trata en el Congreso una ley de promoción del calzado argentino y eso es lo que proponemos en su aprobación. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Anaí Costa, en el uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Pido permiso para leer un párrafo de un medio de publicación de fecha 24 del 9 del 2018. Catamarca es la provincia más perjudicada. A los 200 despidos en calzados Catamarca se suman 50 trabajadores de planta textil de alpargatas. A su vez, en el mismo mes decimos, el pantanillo está cada vez más desolado. Alpargata cerró su planta de calzado. Ejelic cerró su planta. Latexil, 12 de octubre. Tileille y hasta la fábrica Barbero de Recreo. Esto que acabo de leer, señora Presidenta, fue un retrato que se replicó en nuestro país durante el 2015 al 2019. Pero la verdad que cuando escuchamos a la candidata Presidenta de Juntos por el Cambio hablar de pymes, hablar de industria nacional, eso sí que resulta de una absoluta irresponsabilidad. Porque fue en el gobierno donde ella fue parte, donde no existió ninguna política pública apoyando a nuestras pymes. Por el contrario, fueron 23.000 las pymes que se destruyeron. Pero también tenemos que decir que en este recinto, reiteradamente la oposición se opone a la aprobación de este tipo de proyectos, como fue con la industria del cannabis, como fue con la actividad orgánica. Y esto claramente es decir no a más de 55.000 trabajadores que forman parte de la industria del calzado. Es decir, no al federalismo. Es decir, no a la reducción de asimetrías que sufrimos las provincias. Es decir, no al arraigo. Catamarca, como conté, pudo revertir la situación. Hoy lideramos el empleo privado y lo lideramos por políticas públicas provinciales y nacionales claras. Puedo nombrar muchas. Puedo nombrar el programa de fomento para la industria de calzado y textil que se aplica desde el 2021 y que beneficia a la provincia de La Rioja y Catamarca, generando más de 200 puestos de trabajo. Pero sí quiero felicitar a todos los que trabajaron en este proyecto porque hubo una interrelación de todos los actores de la industria del calzado y eso debemos remarcarlo porque es un proyecto claramente integral, es un proyecto con una proyección, es un proyecto que genera arraigo, es un proyecto que establece programas para transformar al empleo informal al empleo formal. Trabaja sobre el volumen de la actividad, trabaja sobre la incorporación de tecnologías, sobre la innovación, sobre la capacidad, trabaja sobre programas también que, sobre los proveedores para la fabricación de insumos y de materia prima, proveedores locales. Por todo ello, señora Presidenta, no me quiero extender más, el miembro informante ha sido muy claro, por todo esto pido a todos los diputados que acompañemos la aprobación de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputada. En uso de la palabra el diputado Espero. Gracias, señora Presidenta. La palabra que cruza este proyecto de ley es la palabra competencia. Competencia, una palabra maravillosa porque permite incorporar buenas costumbres, capital, uno se transforma mejor en lo que uno hace. ¿Qué sería de Messi sin competencia? Probablemente Messi seguiría jugando al fútbol en el Club de Barrio Rosario. ¿Qué hubiera sido de Guillermo Vila sin competencia? A lo mejor todavía seguiría jugando al tenis en el Club Náutico de Mar del Plata. Y este proyecto se trata justamente de evitar todo lo que sea posible en la competencia en este sector, el sector de los calzados, de los sectores más protegidos que hay en la industria argentina. En el sistema armonizado hay 35.000 posiciones, o sea, 35.000 productos que la Argentina exporta e importa con el mundo. El sector de los calzados tiene el arancel máximo de importación que permite el OMC, 35%. Sin embargo, hoy, con este proyecto de ley, estemos dándole una suerte de un régimen de promoción industrial para el calzado. Y por si fuera poco, se mezcla al estilo de Tierra del Fuego. Y se mezcla con una suerte de Inca, porque una parte de los aranceles a la importación que se siguen cobrando y se van a seguir cobrando sobre los pares de zapatos que se importen, va directamente al financiamiento de un fondo de fomento para la industria del calzado. O sea, es una mezcla de un régimen de promoción como el de Tierra del Fuego y el Inca, un frank que está indirectamente. ¿Cuándo vamos a bajar los aranceles a la importación si una parte de los aranceles a la importación que surgen en general del sector y más con este proyecto, van dedicados específicamente a asignarse al financiamiento de este fondo para el fomento de la industria textil? En la tesis doctoral que yo realicé en la Universidad del SEMA con participación en la Universidad de Chicago, demostré que para los trabajadores argentinos que trabajan en sectores que compiten con el mundo, los salarios son mayores que los trabajadores que trabajan en sectores que no compiten. La competencia es buena para los trabajadores, sin embargo, este proyecto lo que hace es cristalizar un régimen que no compite con el mundo. No es bueno para los trabajadores, será bueno para los capitales prevendarios que están en estos sectores, pero no para aquellos que son empleados en estos sectores. El régimen de promoción de industria alcanzado que crea este proyecto, yo diría, establece algo que viola la Constitución argentina, que es la igualdad frente a la ley. Y aquellos que trabajen en este sector tendrán estos beneficios y los que no, no. Cuando ya es un sector, insisto, que según lo que surge de la OMC, es el sector que más aranceles a la importación, junto con otros tiene. Discriminan las pymes en un país de pymes. ¿Por qué discriminan las pymes? Porque solamente una gran empresa puede producir y al mismo tiempo importar calzado, que es la promoción que tiene este proyecto de ley. Yo les anticipo a aquellos que han redactado este proyecto de ley, a lo mejor con la mejor buena intención, que en el sistema armonizado hay 35.000 posiciones arancelarias, o sea, hay 35.000 menos uno para promocionar. Si se promociona todo, no se está promocionando nada en realidad. Nuestra Constitución Nacional tiene dos manuales de instrucción escritos por Juan Bautista Alberdi. Uno es Bases, antes de la Constitución de 1853, y otro después de la Constitución, que es el sistema rentístico. Ahí Alberdi, el sabio Alberdi, decía, o dice, son contrarias a la libertad del consumo de los habitantes del país las leyes y reglamentos de aduana que, por proteger industrias o fabricadores nacionales, obligan a los particulares a consumir los productos del país en lugar de los productos extranjeros encarecidos por los impuestos excesivos. Los privilegios ilimitados de fabricación y de invención tienen el mismo resultado. Son opuestos a la Constitución porque restringen y alteran las libertades que concede a la inversión y a empleo de la prosperidad. Seguir protegiendo como Argentina protege a infinidad de sectores que compiten con el mundo no ha traído como consecuencia la prosperidad de nuestros trabajadores. Algún día nos puede ir bien, pero ese día va a ser el día que empecemos a hacer algo diferente a lo que hacemos. La apertura al comercio es buena para los trabajadores empleados en los sectores que compiten. Es buena para los consumidores que consumen productos cada vez con menos precio relativo a la internacional y son de mejor calidad. La competencia no genera crisis. Pongamos la competencia como el caballo del carro y hagamos una política fiscal, una política educativa y una política laboral para que permita a la Argentina competir con el mundo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Le vamos a pedir, por favor, respetar los tiempos. Tiene la palabra el Diputado Ricardo Herrera. Gracias, señor Presidente. Celebramos la media sanción de este proyecto. Vamos a acompañar como diputados de la provincia de La Rioja. Lo mencionado por la diputada de Catamarca anteriormente es un reflejo también de lo que vivimos en el año 2015 al 2019 en la provincia de La Rioja. En la provincia de La Rioja el 7% de la producción del calzado se produce, del total, el 7% se produce en la provincia de La Rioja. Y la verdad que fue un cambio de paradigma y entre el año 2015 y el 2019 nuestra industria del calzado se vio resentida. Llegando a cerrar fábricas, llegando a cerrar sucursales, la empresa Puma, Unisol, que tiene la única empresa que tiene una sucursal o una planta matriz en otra parte del mundo, la tiene en la provincia de La Rioja, llegó a resentir su producción y prácticamente estuvo al borde de cerrar sus puertas, 370 empleados quedó esa empresa. Hoy, gracias a ese cambio de paradigma, gracias a un fomento a un trabajo en conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, hoy esa fábrica y a distintas políticas activas que hoy celebro que se conviertan en ley, esta planta pasó de tener 370 personas a 1.100 personas y prevé para el 2024 más de 1.200 personas trabajando, 1.200 familias trabajando en esta industria tan importante. Yo celebro que se declare en este artículo 4 a la industria del calzado y sus proveedores como una industria estratégica en la República Argentina, señor Presidente. Y en honor a la brevedad, quiero destacar el trabajo que ha realizado la Comisión de Industria, quiero destacar el trabajo que ha realizado nuestra compañera Constanza Alonso, quien ha militado este proyecto, quien ha buscado todos los consensos para poder llevar adelante y la verdad con un amplio sentido federal, que esto es lo que buscamos nosotros desde distintas provincias, reducir estas asimetrías, reducir estas asimetrías que tenemos entre las provincias del norte y las provincias del centro. La verdad que celebro nuevamente la sanción de este proyecto y vamos a acompañar como diputados de la provincia de La Rioja la sanción de este proyecto. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Paula Omoedo. Muchas gracias, señor Presidente. Muy breve lo mío, la verdad que llevamos muchas horas de debate, 40% de pobreza en Argentina, una inflación que si la aceleramos y la anualizamos llega a una aceleración del 300% anual, el dólar blue está a mil, pero parece que este congreso no toma nota de la situación en la que está Argentina y realmente estoy viendo todos los proyectos, toda esta serie de cuestiones que estamos tratando apurados y no encuentro una ley, un proyecto, una intervención que haga que los argentinos vivamos un poco mejor. Realmente 15 horas de sesión con lo que cuesta tener todo esto funcionando, el gasto, y yo pienso, alguien puede dejar de hacer una joda electoral, una pantomima electoral para empezar a solucionar los problemas de los argentinos, el dólar está a mil, realmente está muy mala situación y lo único que se nos ocurre es crear el régimen de promoción de la industria del calzado, no digo que no sea necesario pero realmente da vergüenza, da vergüenza que no estemos a la altura de la circunstancia que lo único que hacemos es en vez de generar leyes parejas para todo el mundo con una igualdad de trato, en igualdad de condiciones para que todos podamos progresar, creamos el número mil de fomento donde lo único que tenemos que hacer es ir al besamanos discrecional para que cada sector de la economía le tenga que pedir por favor a un ministro de economía que está en campaña que parece papá Noel a ver si me da una baja de impuestos o un régimen de fomento, es una vergüenza lo que está pasando en este congreso, hay un microclima, todos festejan, estamos festejando desde que ha empezado a las dos de la tarde esta sesión, celebrando, celebrando las cosas que hacemos, no sirven para nada las cosas que estamos haciendo, esto no saca a Argentina adelante, nada, nada, es mentira, este régimen de fomento que cree el instituto y que tiene gasto y que tiene burocracia, además, con una tremenda discriminación, la tasa de asistencia del Estado a esta industria ya es alta y es una lástima que tenga que tener una tasa de asistencia del Estado, pero la industria ganadera y agrícola en Argentina tiene tasas negativas de asistencia del Estado, entonces dicen que quieren favorecer a las demás provincias, al interior profundo y estas cosas lo único que hacen es generar subsidios cruzados entre sectores, entonces yo realmente digo, por favor, estemos a la altura de la circunstancia en un país que está mal, que está dolorido, que necesita que nosotros seamos prolijos, que seamos ordenados, que seamos racionales y que dejemos de generar estas ventanitas y estos kiosquitos que a la larga no benefician a nadie, porque hay sectores realmente muy golpeados que están subsidiando cruzadamente a otros sectores que ya tienen una tasa, por ejemplo, radio y televisión, radio y televisión está primero en la tasa de asistencia del Estado, entonces no beneficiamos sectores que dan, que empujan a la economía, que invierten como es el campo, como es la agricultura y seguimos generando subsidios y asistencia a sectores que tienen una tasa de asistencia del Estado muy alta, entonces hay un microclima de fiesta como si estuviéramos haciendo algo bueno por los argentinos, dejemos de mentir, 15 horas de sesión y ninguna de estas leyes que hemos sacado va a hacer que los argentinos vivan mejor, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada, tiene la palabra el diputado Sergio Guillermo Casas. Gracias, señor presidente. Mire, vivir en la Argentina, que es un país extenso, grande, de norte a sur, de este a oeste, significa que no tenemos todas las mismas posibilidades y oportunidades. Para eso, nuestra Constitución dice que vivimos en un país federal, no es lo mismo vivir en capital o en el centro que vivir en el norte o vivir en el sur del país. Para eso se deben dictar políticas activas. Por otro lado, tenemos que proteger nuestra industria nacional, desde cuando lo que viene de afuera es más importante que lo nuestro. No tenemos que proteger la fuente del trabajo. Acá parece que lo único que nos tiene que avergursar son las palabras necias, así que felicitaciones, diputada la Constanza Alonso por su insistencia, para que podamos tener un régimen de promoción a la industria del calzado. Eso es defender la industria nacional, eso es buscar el federalismo, en serio, no con palabras bonitas únicamente. Entonces, vamos a insistir con esta ley porque queremos defender nuestra industria nacional porque no hay nada más injusto que distribuir igual a los que somos desiguales. no somos desiguales porque seamos de segunda o de tercera, somos desiguales porque vivimos a distancias distintas y eso tiene un costo y para eso un país tiene que dictar políticas, normas que nos ayuden a armonizar para que podamos vivir igual todos. Nuestros trabajadores, los que trabajan en nuestros parques industriales necesitan de promoción y las provincias que vivimos lejos del centro vamos a insistir con el régimen de promoción les guste o no les guste. Esa es la Argentina Federal. Así que seguimos adelante, votemos con confianza, con justicia y con equidad. ¡Viva la patria! Nada más. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. Dos minutos. Presidente, la verdad que haber escuchado recién decir lo que se dijo mientras en el periodo 2015-2019 esta industria del calzado que es mano de obra intensiva, que es una industria manufacturera, que es estratégica por su sentido federal, perdió a nivel nacional el 25% del valor agregado y en Córdoba el 35%. En el país se perdieron 13.111 puestos de trabajo registrado privado, una caída del 43%. En Córdoba 805 puestos de trabajo y desaparecieron una gran cantidad de firmas históricas, el 47%. Entonces, sí importan las políticas de promoción, sí importan incluir a los distintos sectores como los trabajadores, los empresarios, la cadena de valor. Por eso, el objetivo de esta ley que es el fortalecimiento de la cadena de valor, la generación de puestos de trabajo de calidad, suplantar importaciones, fomentar exportaciones y tener este carácter federal como es esta industria que está a lo largo y ancho de la República Argentina, crea empleo de calidad, menese nuestro apoyo. Apoyo como dirigente empresario PYME, esta ley, la aplaudo y seguramente el instituto nos va a permitir ir tomando todas las medidas que haya que tomar, no la que hizo Juntos para el Cambio, que es apertura indiscriminada de protección sin crédito. Nuestro proyecto es otro, no todos somos iguales. Gracias. Muchas gracias, diputado Fernández. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel López. Presidente, en honor a la hora voy a ser muy breve. Creo que una ley que ya es absolutamente indispensable en la Argentina y más se gobierna Sergio Massa es una ley de lobby. Nosotros no podemos seguir sancionando leyes para distintos sectores que tienen la suerte de acceder al funcionario de turno o al gobierno de turno o al candidato a presidente de turno del Frente de Todos de Unión por la Patria y sacar un beneficio. Porque estamos acumulando protecciones a distintos sectores como bien dijo la diputada Humodeo, como bien dijo el diputado Esper y nadie se acuerda de los consumidores. Todos nos acordamos de los trabajadores en algunos casos que podrían desarrollarse muchísimas otras industrias para que haya trabajo como dijo Esper en sectores en los que somos competitivos con mejores sueldos pero quién se acuerda de los consumidores que se tienen que vestir que se tienen que calzar todos los días y que si uno mira la inflación de enero del 21 a marzo del 23 fue en el sector calzado e indumentaria para los argentinos del 317% 73 puntos más alta que la inflación promedio lidera el ranking de inflación en la Argentina estos dos sectores calzado e indumentaria entonces esta protección consolidará algunos pocos puestos de trabajo pero le complican la vida a todos los consumidores argentinos que no es que están buscando Presidenta la última temporada del último zapatito o el último trajecito o nada no vestirse dignamente y calzarse dignamente es una de las cosas junto con los productos electrónicos que gozan de la más amplia protección en la provincia de Tierra del Fuego el país segundo país más caro para comprar ropa y calzado lo sabe cualquier argentino que está tratando de comprarse cualquier prenda para ir a la escuela empezar las clases ir bien vestido al trabajo o simplemente estar abrigado en un lugar frío de nuestra enorme y hermosa Argentina entonces Presidenta el sector que como ya se dijo y solamente voy a repasar brevemente tiene está tercero entre las industrias más protegidas de la Argentina en el contexto perdón antes voy a decir con qué porque hay que repasarlo cualquier calzado importado es decir de estos que vienen a competir con nuestra industria nacional para competir tiene que pagar un 35% de arancel como dijo el diputado la alícuota máxima el impuesto país del 7,5% la tasa estadística del 3% por supuesto tienen licencias no automáticas no es que uno entre un calzado si quiere importar un calzado así no más te lo tiene que autorizar un burócrata de turno tiene un derecho antidumping para los calzados chinos de un precio FOB de 15,7 dólares es decir acá no puede entrar ningún calzado que valga menos de casi 16 dólares es decir nuestras industrias evidentemente hacen calzado muy por arriba de costo de los 16 dólares que es bastante plata al día de hoy en la Argentina es mucha más plata entonces si el Ministro de Economía por segunda vez nos manda una separata con todo el costo fiscal que tienen todas las industrias que tienen algún beneficio fiscal como esta la tiene en amplia magnitud si de esa separata está hablando todo el frente de todos por izquierda y por derecha pero en el medio creamos otro régimen especial más o otra ayuda más si además como le hemos pedido al diputado Heller que tuvo una respuesta más o menos afirmativa pero digo espero que lo podamos ver un estudio para que el estudio que se hizo en el año 2019 se repita y sepamos la tasa de asistencia efectiva en relación al valor agregado a cada sector de la economía para que podamos ordenar toda esta cantidad de beneficios tributarios que se dan porque en algunos casos hay que revisarlos o no hay que darlos más o hay que dárselos a otro sector insisto tasa de asistencia efectiva del sector calzado 107% sobre el valor agregado que producen ¿qué significa esto? que en la Argentina no somos buenos para hacer calzado hay gente que lo hace como tradición hay gente que lo hace bien pero son los pocos tenemos que ver si los asistimos de esta manera solamente Presidenta pensando en los consumidores así que nosotros no vamos a acompañar un régimen que encarece estos productos de la canasta básica a los consumidores argentinos muchas gracias gracias diputado les pido por favor que se vayan logueando las últimas dos oradoras diputada Vargas Brenda gracias Presidenta bueno también haciéndolo honor al tiempo me gustaría comentarles el orgullo que siento de poder estar acá representando trabajadores trabajadoras cámaras industriales sindicatos porque parece que los industriales del calzado fueran todos peronistas y por eso estamos trabajando esta ley y es no en todos los sectores industriales distintos colores políticos simplemente que algunos comprendemos que los trabajadores y las trabajadoras necesitan una legislación y un proyecto y un programa que permita regularizarlo y brindarle derechos laborales bueno el diputado se ve que no le interesa me parece también interesante hace algunas horas algunos trabajadores que representan al sindicato me comentaban mientras esperaban la votación que en el 2001 algunos días antes del estallido en diciembre arrojaban zapatos a la cancillería en contra de las importaciones y además de pedirle disculpas por algunas barbaridades que escuchan les quiero decir que hoy podemos decirles a ustedes y a tantos otros que nos están escuchando que creemos en el trabajo argentino que nosotros entendemos que el proceso de sustitución de importaciones que presenta este proyecto de ley es muy importante y determinante para el crecimiento de la industria del calzado así que me parece que hoy es un día muy especial para quienes somos de la provincia de Buenos Aires quienes producimos el 60% del calzado para mí en particular que pertenezco a la capital nacional de la producción de la industria la matanza que produce el 30% del calzado porque de esta forma como les decía nosotros vamos a poder garantizar una ley que nos dé más industria más trabajo de calidad tenemos un proyecto político que no especula y que cumple silencia por favor así que nada más para como decía antes hacerle honor al tiempo y a las cosas muy interesantes que han dicho mis compañeros y que seguramente ahora diría Coti si luego voy a pedir la palabra para hacer algunas modificaciones gracias gracias diputada la diputada María Constanza Alonso en uso de la palabra muchas gracias señora presidenta bueno un momento de mucha emoción de mucha alegría de poder estar aquí en este recinto como impulsora de la ley pero en realidad me siento simplemente una compañera que trabajó a la par del sector con toda su diversidad para llegar a un proyecto de consenso un proyecto que trabajamos durante más de un año que llega a este recinto con la participación de la Cámara de la Industria del Calzado que llega a este recinto con el aporte del gremio del calzado que llega a este recinto con el acompañamiento también de gremios hermanados como el de Curtidores que el ministro de trabajo de la provincia de Buenos Aires Walter Correa me pidió específicamente que exprese el apoyo de la provincia y en esto también agradecerle al gobernador Axel Kicillof que desde el primer momento entendió que esta industria tiene que ser considerada estratégica porque para nuestra provincia de Buenos Aires que el 70% de los puestos de trabajo y el calzado se producen aquí es fundamental así que bueno la hemos trabajado con todos los sectores la parimos y acá está estamos felices y orgullosos esto nace de una experiencia muy cercana a nosotros yo soy Chivilcoy Paquetá cierra en el año 2018 esta industria que llegó a tener 1200 trabajadores en su momento y en el 2018 con la falta de políticas industriales con la apertura indiscriminada de las importaciones del calzado terminado se hace imposible sostener las puertas abiertas y 650 personas 650 sueños 650 familias quedaron en la calle y creo que cuando esta empresa reabrió en 2021 si bien estábamos muy contentos de haberlo logrado teníamos esta preocupación de qué pasa ¿no? porque en la Argentina lamentablemente tenemos ciclos económicos muy pendulares y quedamos presos de las políticas económicas de coyuntura de los distintos gobiernos no pedir silencio y que escuchemos a la diputada que está haciendo uso de la palabra y no queríamos que vuelva a suceder ¿no? porque esto que pasó en Chivilcoy es una foto pero esto sucedió en un montón de lugares de nuestro país por eso agradecerle a todos los compañeros de las provincias que acompañaron desde el primer momento este proyecto más de 70 diputados de mi bloque fueron confirmantes de este proyecto en especial a los de Provincia de Buenos Aires acá los compañeros de La Matanza de La Rioja de Catamarca de Misiones de Santa Fe de Córdoba bueno la verdad es muy federal el proyecto y creo que por eso podemos estar hoy votándolo entendiendo que es una ley integral para la industria que le da certezas a este sector que lo saca también de la zona de confort que les obliga a tomar la delantera y en esto que decía algún diputado preopinante esta ley está prevista a 10 años y justamente lo que busca es poder fortalecer toda la cadena de valor del calzado de poder lograr que a 10 años vista este sector sea plenamente competitivo y esté plenamente desarrollado y para eso trabajamos nosotros y en un momento donde se escucha tanto la palabra libertad tal vez no de la misma forma en la que la entendemos nosotros sino para esconder el sentido espurio de destruir al Estado y con eso ir contra los derechos de todos los argentinos y las argentinas nunca está de más recordar algo que nos decía el general Perón hace muchos años que decía que la economía nunca es libre o la controla el Estado en beneficio del pueblo o la controlan las grandes corporaciones en prejuicio de este y de su gente bueno nosotros somos peronistas nosotros tenemos la convicción y el compromiso de legislar para los trabajadores para aquellos que quieren agregar valor para aquellos que quieren invertir para aquellos que quieren crear trabajo esta ley va a ir en ese sentido va a multiplicar los puestos de trabajo va a permitir que toda la cadena de valor se desarrolle que los insumos que hoy se importan se puedan producir en nuestro país y estamos profundamente orgullosos de poderlo hacer con un sentido tan federal tan integral y junto a todos los compañeros y compañeras que nos van a acompañar en la votación hay compañeros de otros bloques que también están acompañando compañeros de bloques opositores que entienden la importancia de esta ley para sus provincias así que los agradecemos y vamos a hacer también en honor a la amplitud y al criterio que hemos tenido durante todo este tiempo de consensuar de llegar a acuerdos vamos a hacer algunas modificaciones que nos han propuesto bloques de oposición que ahora las va a leer la diputada Vargas y bueno estamos felices y bueno vamos por la ley vamos a seguir en el Senado para que esto tenga la sanción completa antes del fin de año muchas gracias gracias diputada diputada Vargas Mati para leer las modificaciones ahí está bueno son varias así que les pido paciencia en el artículo 3 del dictamen se modifica el punto 2 quedando redactado de la siguiente manera crear el programa de fomento de inversiones para el desarrollo de nuevos proyectos de proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado el artículo 6 del dictamen se modifica quedando redactado de la siguiente forma el programa creado en el artículo precedente tiene por objetivo establecer parámetros previsibles y progresivos en la composición perdón del origen externo de la oferta nacional del calzado tal programa se crea de los fines de generar el marco de oportunidades necesario para la modernización y expansión de una industria del calzado más competitiva y con potencial exportador así como potenciar la mayor incorporación de partes y piezas nacionales en este proceso en el artículo 7 del dictamen se modifica el punto 3 cambiando las denominaciones de sus incisos el 1 por A y el 2 por B quedando el inciso A redactado de la siguiente manera en lo que respecta a la composición del origen externo de la oferta nacional del calzado en ningún caso podrá superar los máximos establecidos en el artículo 10 entiéndase por composición del origen externo de la oferta nacional del calzado dentro de este régimen a la sumatoria del universo total de pares importados de calzados terminados y calzados desmontados y partes con materiales e insumos importados en cada periodo de referencia el artículo 8 del dictamen se modifica del primer párrafo por el siguiente los parámetros progresivos del programa de fomento de la industria local y de la integración del valor externo del calzado serán de aplicación a los calzados importados terminados desmontados o en parte para su posterior fabricación nacional que se detallan a continuación en el mismo artículo el número 8 se incluyen los incisos G calzados de seguridad y H otros calzados el artículo 10 del dictamen se modifica por la siguiente redacción establece los parámetros progresivos por el plazo de 10 años para la composición proporcional del origen externo de la oferta nacional de calzado según su condición de calzados terminados y calzados desmontados y partes la autoridad de aplicación considerará los lineamientos sectoriales fijados por las normas de exterior y cambios para instruir a la secretaría de comercio a los fines de autorizar obligaciones externas por parte de las empresas establecidas en el artículo 7 en sus categorías A, B y C para las categorías A, B, C, D, E, F, G y H enunciadas en el artículo 8 se establece un objetivo de composición proporcional máxima del 35% para la cantidad total de pares de calzado que se importen al país terminados y un proporcional mínimo del 65% para la cantidad total de pares importados en situación de desmontados y partes en 2024 se establece un objetivo de composición proporcional máxima que propenda a un 25% para la cantidad total de pares de calzado que se importen al país terminados y un proporcional mínimo que propenda a un 75% para la cantidad total de pares importados en situación de desmontados y partes en 2028 se establece un objetivo de composición proporcional máxima que propenda un 12,5% para la cantidad total de pares de calzado que se importen al país terminados y un proporcional mínimo que propenda un 87,5% para la cantidad total de pares importados en situación de desmontados y partes en 2033 la autoridad la autoridad de aplicación fijará junto al instituto de promoción de la cadena de valor del calzado los objetivos anuales intermedios atendidos a los principios proporcionalidad y gradualidad y respetando la tendencia de máximos y mínimos fijadas por los objetivos quinquenales el artículo 11 del dictamen se modifica en el primer y segundo párrafo quedando redactado de la siguiente forma se establece un objetivo de composición proporcional de contenido mínimo nacional CMN de 5% en 2024 de 23% en 2028 y de 45,5% en 2023 la autoridad de aplicación podrá establecer objetivos diferenciados para las distintas categorías identificadas en el artículo 8 las cuales no podrán ser inferiores a los establecidos en el párrafo anterior así como podrá establecer y o definir procesos y o transformaciones mínimas realizadas localmente para las mencionadas categorías asimismo fijará junto al instituto de promoción de la cadena de valor del calzado argentino a los objetivos anuales intermedios atendiendo a los principios de proporcionalidad y gradualidad y respetando la tendencia fijada por los objetivos quinquenales instruyase a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación a definir la fórmula de cálculo y verificación del contenido mínimo nacional CMN estipulado en este artículo finalmente el artículo 13 del dictamen agrega luego de partes de capelladas lo siguiente materia prima de cuero natural o regenerado para capellada o partes de capellada materia prima sintética o capellada perdón repito materia prima sintética para capellada o partes de capellada materia prima textil para capellada o partes de capellada y asimismo realizo las siguientes modificaciones conforme a la propuesta del interbloque de identidad bonaerense que serían el artículo 16 del dictamen se modifica agregando un segundo párrafo la autoridad de aplicación determinará beneficios promocionales diferenciados para aquellas regiones donde exista una fuerte presencia del sector fruto de haber tenido en el pasado regímenes especiales el artículo 37 del dictamen se modifica quedando redactado de la siguiente manera y este ya es el último crease el instituto de promoción de la cadena de valor del calzado argentino como un organismo público privado integrado por las cámaras empresarias que integra la cadena de valor del calzado el sindicato de calzado representantes del gobierno nacional a través de responsables de la política de producción y organismos de investigación y desarrollo la universidad tecnológica nacional universidades nacionales y o privadas representativas de la geografía territorial de la industria del calzado y el instituto nacional de tecnología industrial inti previa adhesión a esta ley las provincias y la ciudad autónoma de buenos aires podrán incorporarse a este instituto nada más gracias diputada y una copia también de las modificaciones en secretaría parlamentaria se va a votar diputados los que no están sentados se pueden tomar sí diputado manzi presidenta voy a pedir autorización para obtenerme en esta votación gracias diputado manzi pero espere que ponga a consideración y después lo consignamos diputado casareto gracias presidenta tal como habíamos referido del trabajo conjunto como miembro informante de la comisión acepto todas las modificaciones que leyó detalladamente la diputada Brenda Vargas artículo 3, 6, 7 8, 10 11, 13 16 y 37 los tengo bueno gracias se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea el régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor con las modificaciones aceptadas por el miembro informante orden del día número 786 y ahora sí el diputado manzi pidió permiso para abstenerse sírvanse marcar su voto tiempo sí diputada 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 Stalvícez se obtiene diputada chomiaq agarré distraída diputado pedrini diputado yasqui diputada ney costa diputado sebastián salvador diputada castez diputado moro se cierra la votación por secretaría se dará lectura del resultado de la votación 127 afirmativos 88 negativos 2 son las abstenciones resulta afirmativa se comunicará al honorable senado de la nación en consideración las modificaciones introducidas por el honorable senado en el proyecto de ley que modifica la ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia digital son dos oradoras y cinco minutos así que les pido por favor que se queden por acá diputada Banfi en uso pasaron Banfi primero sí diputada Banfi yo no iba a hacer uso de la palabra iba a insertar pero además iba a plantear el modo de votación el sentido del voto del interbloque entendiendo que la miembro informante iba a ser macha como quieras si querés me despacho pero tiene cinco minutos cada una el orden no sé diputada Banfi bueno brevemente señora presidenta gracias a ver la posición que vamos a tener de juntos por el cambio es acompañar las modificaciones que vienen del senado teniendo en cuenta que estas mismas modificaciones habían sido tratadas en su momento en la comisión de comunicación informática y que no se había conseguido la mayoría para el acuerdo así que celebramos el avance en el recorrido de este proyecto y esperamos también su pronta reglamentación porque es importante este proyecto y creemos que sin duda es un nos encontramos en un estado de necesidad con respecto a la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el espacio digital necesitamos que se garanticen el respeto y la dignidad la reputación y la identidad en espacios digitales de las mujeres especialmente con el foco puesto para erradicar la violencia contra nosotras y el otro punto fundamental que tiene esta ley es la alfabetización digital esto debe ser parte de una política pública de estado que debe abarcar todos los grupos etarios para concientizar y entender cómo funciona la comunicación pública tanto en redes sociales como en cualquier otro tipo de plataforma en los espacios digitales quiero insistir en este punto es importante que el congreso avance sobre la creación del tipo penal de la figura penal del revenge porn o difusión de videos de naturaleza sexual o íntima sin consentimiento creemos y estoy yo convencida que es un pendiente fundamental para poder junto con este tipo de normas acabar con el acoso sexual que se vive y que viven muchas mujeres cuando es violada por sobre todas las cosas su confianza 41% de las mujeres en América Latina fueron objeto de violencia por medio de redes sociales cuya consecuencia principalmente además de cómo afecta su autoestima es la autocensura por miedo a que se difundan cuestiones de su privacidad o se ponga en riesgo su seguridad pero también 40 y 50% de las víctimas eran conocían o conocen a sus agresores en línea y un tercio de estos agresores han tenido algún tipo de relación íntima con estas mujeres por eso insisto en que por favor en las comisiones de legislación penal podamos trabajar este tipo de iniciativas para tipificar el acoso sexual en redes en el espacio digital es importante también y con esto voy terminando que podamos reflexionar acerca de lo que significa hablar hostigar condicionar cualquier actitud que tiene una mujer en redes sociales y esto poco tiene que ver con el discurso creo que ahí tenemos que hacer una separación de cómo nosotros tenemos que comprender la diferencia del decir del hacer esto significa cómo limitamos la expresión ya está tipificado en el código penal a través de las injurias y las calumnias lo que sí es importante que nosotros tenemos que revisar es cómo le damos el marco de la herramienta que sofistica como ya hemos explicado en el tratamiento de este proyecto todo tipo de delito que ya existe el ciberacoso el ciberbullying el grooming ya están tipificados en el código penal y algunos tienen como el ciberbullying una ley especial por lo tanto lo más importante que nos queda saber es cómo concientizamos con el uso de nuestra plena libertad de expresión lo que verdaderamente hace a la convivencia social en redes sociales a la conversación pública y a la tolerancia que tenemos que llevar adelante y que lamentablemente las mujeres somos objeto permanente del hostigamiento en todos los sentidos de nuestra vida mucho más que otros grupos sociales o etarios gracias 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 diputada les pido que se vayan logueando la última oradora la diputada Mónica Macha gracias presidenta también muy sintética pero quería destacar en principio que este proyecto de ley que hoy va a ser ley que finalmente llega del senado con una pequeña modificación es producto también de la definición de distintas organizaciones como Gentic y como el grupo de Argentina Ley Olimpia en Argentina que digo me parece esto importante destacarlo porque tiene que ver con la organización de las compañeras con el activismo muchas de ellas son víctimas y sobrevivientes de la violencia digital y me parece que en este sentido también es bueno como es el feminismo y el transfeminismo nos organizamos para poner en agenda en esta agenda política temas que tal vez hasta ahora estaban acallados algo que me parece central es nuestra Ley 26485 que fue sancionada en el 2009 y que tiene como una cuestión particular que es ubicar la violencia por motivos de género en distintos ámbitos en esos años el ámbito digital el entorno digital no era un espacio ni de amenaza ni de violencia no existía y en este momento que sí es un territorio donde pasamos mucho tiempo en redes sociales y también en todo lo que implican las nuevas tecnologías bueno empieza a ser también un espacio donde sufrimos esa violencia en verdad la violencia por motivos de género es una violencia estructural estructurante de nuestra sociedad y los lugares por donde circulamos entonces comienzan también a ser espacios donde padecemos esos tipos de violencias obviamente la violencia digital pido autorización para leer la definición que consta en nuestro proyecto de ley es aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que implique la obtención reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales material digital real simulado íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento discursos de odio de género patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso amenaza extorsión o control virtual o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC las formas de violencia son diversas puede ser la obtención y la difusión no consentida de material íntimo de desnudez y datos personales pueden ser extorsiones o amenazas digitales violencia sexual en internet acosos virtuales daños informáticos discursos de odio virtuales y sus variables ataques coordinados masivos hacia mujeres a través de las TIC digo que también algo que me parece central y que trabajamos mucho con las compañeras es este concepto de que lo virtual es real no es algo que no trascienda a la vida cotidiana y permanente de las mujeres generando instancias a veces de daños psíquicos aislamiento intentos de suicidio depresiones con lo cual tiene esa instancia de dañar a las mujeres de hacer que cambien conductas de que de repente no salgan de las redes sociales o no se animen a plantear las cosas como las piensan y las sienten por temor a este tipo de violencias en este marco yo ubico también el intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner creo que toda esa situación de violencia digital también genera después acciones en el mundo real y también quiero en este punto solidarizarme con la diputada Miriam Bregman que está sufriendo violencia digital en estos precisos momentos para tener en cuenta y poder de algún modo poner en valor lo que significa este tipo de violencia decirles que la ley Olimpia se complementa con la ley Belén la ley Olimpia apunta a todas las instancias de prevención de asistencia y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de la violencia digital mientras tanto la ley Belén lo que busca es la incorporación de la violencia digital como delito en el código penal de modo que se pueda sancionar a aquellas personas que difunden material íntimo sin consentimiento aquellos que suben el material y aquellos que lo difunden también nos parece central poder pensarlo de manera complementaria y en este punto también un reconocimiento al trabajo que viene realizando Marcelo San Román que es el papá de Belén Belén es una joven de Bragado que se suicida hace unos años en nuestro país en la ciudad de Bragado justamente por sufrir violencia digital lo que nosotras queremos es poder vivir nuestra vida y nuestras decisiones sin miedo con respeto y por eso por eso estamos entonces avanzando en esta concreción y que claramente en pocos minutos este proyecto de ley va a ser ley y que eso es fundamental y un reconocimiento como decía al principio fundamental para las compañeras que vienen luchando por este derecho nada más muchas gracias presidenta gracias diputada le pido a los diputados que están de pie que tomen asiento se va a votar la aceptación de las modificaciones introducidas por el honorable senado al proyecto de ley que modifica la ley de protección integral para prevenir sancionar diputado monso de erradicar la violencia digital expediente 2756 de 2022 sírvanse marcar su voto tiempo lo que nos atreven Diputado Cacacé. Diputado Valdasi. Diputado Tetas. Ay, Dios. Se cierra la votación. Sí, diputada. A vos que ya. Por secretaría, se dará lectura del resultado de la votación. 230 afirmativos, cero negativos, cero abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo. Diputada Penaca, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, visto la hora de la madrugada en la que estamos sesionando y en función de un acuerdo con todos los bloques y entendiendo la importancia de uno de los temas que tenemos que tratar hoy, quiero solicitar en los términos del inciso 7 del artículo 127 del reglamento aplazar la orden del día 741 en Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Hasta luego, que le demos tratamiento a la orden del día 854 de modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Si hay asentimiento, resulta afirmativa la moción en consideración el dictamen de mayoría de las comisiones aceptando las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley sobre alquileres orden del día número 854. Tiene la palabra el diputado Lucas Godoy. Gracias, Presidenta. Yo voy a ser bastante breve, porque este es un tema que lo hemos debatido mucho, viene un largo camino recorriéndose con dos sanciones, una de diputados, una del Senado. Pero previo a eso, recordemos que el año pasado hicimos tres reuniones, cuatro reuniones informativas, expusieron 81 personas, representantes de los distintos sectores y particularmente, representantes de los representantes de las 23 provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, una discusión con opiniones con una característica profundamente federal. Era importante escuchar a los distintos sectores, a las distintas provincias, la realidad básicamente del mercado inmobiliario y en particular de alquileres de todas las provincias. Luego se hicieron tres reuniones plenarias y allá por agosto aprobamos, se aprobó el dictamen finalmente de minoría, el Senado lo modifica y aquí estamos nuevamente. Tema trascendental, repercute en la vida básicamente de alrededor de 8 millones de personas que se calcula alquilan un hogar. 8 millones de personas que se calcula básicamente por la encuesta permanente de hogares que abarca a los 31 principales conglomerados, pero que representan el 65% de la población. Entonces, si transpolamos eso a los 45 millones de habitantes de la Argentina, estamos hablando, sí, de alrededor de 8 millones de personas. Vaya si tiene importancia este tema para tanta gente. Y discutir, lo voy a hacer de la manera más objetiva posible, discutir y resolver sobre esta temática, para discutir sobre esta temática, tenemos que empezar y partir sobre una premisa básica. Este contrato, nunca lo fue, no lo es ni será, un contrato que tenga una relación paritaria de igualdad de partes, es una premisa básica. No se encuentran las distintas partes sin igualdad de condiciones. Entonces, básicamente, ¿qué sucede ahí? La autonomía de la voluntad en algún punto se ve restringida. Se firman hasta contratos de adhesión, en este sentido, porque la parte que alquila no puede modificar condiciones contractuales. Y es sobre un tema particular que tiene que ver con el derecho a la vivienda, la necesidad de ella. Y este es un derecho insustituible. Por eso es que no hay una relación paritaria. La ley debe, entonces, regular, legislar, amparar, para lograr equilibrar las condiciones de los contratantes. Miren, no estoy hablando que haya buenos o malos. Digo que haya asimetrías. Y hay que tener en cuenta esas asimetrías para, básicamente, legislar equiparando las condiciones. La ley vigente ha recibido críticas, claramente, desde mi punto de vista, no ha sido lo mejor. De hecho, la estamos modificando. Ha sido modificada por diputados, ha sido modificada por el Senado. No explica, de todas maneras, la ley por sí sola, la situación del valor de los alquileres. No explica la ley vigente por sí sola, el aumento de los precios de manera exorbitante, o la disminución de la oferta de las viviendas para alquiler. Hay otras condiciones. El turismo es una de ellas. Se han mudado muchos inmuebles hacia los alquileres temporarios. Vamos a suponer otro ejemplo. La minería en mi provincia explica también un aumento de precios porque es una oferta que no existía de trabajadores en el sector minero con gran poder adquisitivo o de, no solo de trabajadores, sino de gerentes que vienen y presionan sobre el precio de los alquileres, los contratos temporarios en otras actividades. Estas son unas de las razones, que no lo explican solamente en la Argentina, se explica en el nivel mundial y se están buscando mecanismos en las distintas ciudades de regulación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los alquileres temporarios, en particular referidos al sector turístico. Y es una deuda pendiente esa que tenemos en el Congreso, que no solamente debe y puede resolverse por parte del Congreso de la Nación, sino también por parte de las provincias. Nada ofta y tienen competencia las provincias para regular sobre los alquileres temporarios, los alquileres del turismo. De hecho, Salta lo ha regulado a través de registración, pero también puede regular otros aspectos. También presiona sobre el precio de los alquileres el hecho objetivo, vuelvo a insistir, que en el mundo se ha empezado a generar un proceso de concentración de la propiedad. La producción de vivienda está cada vez más relacionada con la renta, con la rentabilidad, y ya no sólo con la necesidad de un hogar. Entonces, bajo estos parámetros, estamos en esta instancia, de dos sanciones, tanto la de diputados como la del Senado. Y hoy tenemos dos posibilidades. O insistimos con la ley que se aprobó, con la media sanción que se aprobó en diputados, cosa en la cual no estamos de acuerdo por lo que voy a explicar, o aprobamos las modificaciones que en términos de protección y de lograr ese equilibrio del que hablaba, son mejores las modificaciones del Senado. Las diferencias principales, Presidente, el plazo mínimo de vigencia. El Senado ha estipulado tres años. El plazo mínimo es lo mismo que habíamos hecho nosotros en nuestro propio dictamen. Y la ley de diputados son dos años de plazo mínimo. El ajuste o actualización que puede hacerse cada seis meses, o como mínimo, no menos de seis meses por parte del Senado y cada cuatro meses por parte de diputados. Hay una diferencia respecto de la estabilidad, respecto de la previsibilidad, respecto de la posibilidad de paritarias, de la posibilidad de una mejora salarial y que esos seis meses te permiten tener mayor tranquilidad. Algo que a mí me parece central, el índice de actualización, señor Presidente, básicamente lo que nosotros lo dictaminamos en su momento como mayoría que no fue finalmente aprobado, lo que ha aprobado y modificado el Senado, es un índice de actualización. La media sanción de diputados no es un índice, básicamente liberaliza la actualización. ¿Por qué? Porque dice que puede aplicarse para esa actualización que se haría cada cuatro meses, el índice de precios del consumidor, el índice de precios mayoristas o el índice de salarios, o una combinación de dichos índices. Es una fórmula abierta. La combinación puede ser, tomo 80% de uno y 60% del otro, o el promedio, no lo dice específicamente, entonces se liberaliza. Y ese sí es un gran problema para los inquilinos. Porque te puedo decir, inflación más 10 puntos a la actualización. Nosotros tenemos que regular un techo, un promedio, que no se escape el valor de los alquileres en beneficio de los inquilinos. En cambio, aquello que vino sancionado por el Senado, plantea un ajuste que deberá efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio de 0,9 del coeficiente de variación salarial y el SER. Es decir, el menor coeficiente entre esos dos. El promedio de variación salarial y básicamente el coeficiente de estabilización de referencia. Estipula que en cualquiera, cual sea el menor, ese es el que se implementará. Es bastante razonable. Pagos anticipados. Otro tema importante que en algunos sectores, en algunas provincias, en algunas localidades, suelen ser utilizados como abuso. La ley preveía, y la sanción del Senado lo sostiene, la posibilidad de solamente exigir un mes. Acá se deja abierto posibilita, dice, con voluntad del locatario y pago de mayores anticipos. No hay voluntad, vuelvo a decir, del locatario aquí. Son básicamente contratos de adhesión. Entonces, cuando se exige mayor cantidad de un mes ante la desesperación de poder alquilar, terminan pagando más de un mes. Esto es otro tema que debemos tener cuidado. La publicidad y el precio estipula aquella sanción en la que nosotros queremos insistir en moneda nacional. Y los incentivos fiscales, Presidente, y como prometí voy a cumplir el tiempo, y los incentivos fiscales que son un mecanismo interesante para promover la demanda y que son básicamente similares en los dos dictámenes. Exención del monotributo, exención en bienes personales, en el impuesto a los créditos y débitos bancarios, y hace una introducción al Senado respecto del impuesto a las ganancias, incorpora una modificación para que las partes puedan deducir un equivalente del 10% de la suma de alquileres. Por estas razones, nosotros vamos a insistir en la sanción dada por el Senado, porque genera mayor equilibrio y mayor protección a los inquilinos. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Para fundar el dictamen de minoría, tiene la palabra el Diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Tonelli. Gracias, Presidente. Mire, la ley 27.551, la aplicación de la ley 27.551, produjo un resultado negativo en el mercado inmobiliario, en el mercado de las viviendas para alquilar. Particularmente, perjudicó a los inquilinos, que eran justamente a quienes se pretendía proteger o mejorar en su situación al sancionar la ley 27.551. Los perjudicó porque la aplicación de la ley provocó una enorme retracción en la oferta de viviendas para alquilar. El caso de la Ciudad de Buenos Aires es muy ilustrativo. Al momento de sancionarse la ley, la oferta oscilaba de manera permanente entre unas 7.000 y 8.000 unidades en oferta. Hoy en día, la oferta se ha reducido a bastante menos de 1.000. Según los martilleros y las cámaras del sector, hoy por hoy está en el orden de las 500 unidades. Esto es evidente que perjudica a los inquilinos, a quienes les cuesta enormemente encontrar una vivienda para alquilar, y que además, dada la escasez de la oferta, les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato. Es decir, que está claro que más allá de las buenas intenciones que pudo haber tenido esa ley, su aplicación en la práctica dio un resultado negativo. Y el resultado negativo tengo para mí que se debe a una razón sencilla y que en su momento la discutimos, al momento de discutir la ley. Y es la alteración del equilibrio entre las partes. El contrato de locación de viviendas requiere, para funcionar adecuadamente, que haya equilibrio, que haya equivalencia en las contraprestaciones, en los derechos y obligaciones de las partes. Y la verdad es que hay que concluir que la ley 27.551 alteró ese equilibrio y con la pretensión de proteger a los inquilinos los terminó perjudicando. Los resultados están a la vista y son irrefutables. Por eso fue que una vez comprobada esta lamentable consecuencia de la ley, empezamos a proponer modificaciones. Y esas modificaciones apuntaron siempre a los 3 puntos más críticos de la ley, de la 27.551. El primero, el plazo de la locación. Porque esa ley innovó en lo que había sido nuestra historia tradicional y de siempre en el plazo de las locaciones urbanas, que había sido dos años y lo elevó a tres. Pero además de extender, tal vez excesivamente, el plazo mínimo del contrato, prohibió los ajustes por periodos inferiores a un año. Y además estableció la obligatoriedad de que esos ajustes se hicieran exclusivamente por un único índice de actualización. La combinación de estos tres factores produjo como resultado una enorme caída, una enorme merma en la rentabilidad de los locadores. Por supuesto, la consecuencia fue el retiro de la oferta. Porque si no hay rentabilidad, no hay oferta. Y como acaba de decir el miembro informante del dictamen de mayoría, efectivamente desapareció buena parte de la oferta, que se fue o a los alquileres turísticos, o los inmuebles que estaban en alquiler se pusieron en venta. Pero el resultado fue una retracción muy grande en la oferta. Lo cierto es que advertidas, advertidos de estas dificultades, bueno, comenzó un largo procedimiento aquí en la Cámara de Diputados para modificar la ley 27.551. Procedimiento que fue largo porque hubo que aunar y consensuar posiciones disímiles entre los distintos bloques. Pero en agosto, en agosto pasado, logramos una media sanción que en su momento nos había dejado satisfechos. Media sanción que consistió en volver al plazo originario de dos años, al plazo mínimo de dos años, de allí en más el plazo puede extenderse, por supuesto. redujimos el periodo mínimo de los ajustes de un año a cuatro meses, cosa que luce más que razonable en una situación como la actual, en la que la inflación está en el orden del 140, 150% anual y con tendencia a crecer. Y además, le dimos a las partes libertad para escoger entre distintos índices para actualizar, de los cuales hay que elegir uno. No es posible, como dijo el mismo informante, la mayoría elegir inflación más 10%, no. inflación, salarios, precios mayoristas, pero no cualquier cosa. Sin embargo, aprobado que fue el proyecto aquí en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, como es lógico y como corresponde, y el Senado lo modificó. Y la verdad que el Senado modificó nuestra sanción en términos que asemejan mucho la ley a la que ya había fracasado, a la 27.551, a la que produjo esa enorme retracción en la oferta, a la que perjudicó a los inquilinos. Sin embargo, el Senado insiste en esa fórmula, es decir, vuelve a elevar el plazo mínimo de las locaciones a tres años, lo cual está claro que es mucho, sobre todo en situación de incertidumbre económica como la que vive la Argentina, eleva el periodo mínimo de los ajustes que nosotros habíamos fijado en cuatro meses a seis. Pero lo peor del caso es que establece un único índice de actualización que desde el vamos sabemos, por su propia enunciación, que va a ser inferior no solo a la inflación, sino que inclusive va a ser inferior a la actualización de los salarios. Porque es un índice que toma el 0,9 del incremento de los salarios. Es decir, que desde el vamos sabemos que es un índice que va a estar por detrás de la inflación, por detrás del aumento de los precios y por detrás del aumento de los salarios. Con lo cual, también sabemos desde el vamos que esto va a afectar la rentabilidad de los propietarios, de los locadores. Y ya hemos visto lo que ocurre cuando se afecta de manera irrazonable la rentabilidad de los locadores. La oferta se retira y los perjudicados son los locatarios. Como ya se dijo y es cierto, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Nacional, tenemos ahora dos posibilidades y únicamente dos posibilidades. Una sería insistir en nuestra sanción originaria y la otra sería aceptar las adiciones, las modificaciones que hizo el Senado. La segunda alternativa, es decir, aceptar las modificaciones del Senado es casi lo mismo que volver al régimen de la ley 27.551 con mínimas diferencias, con mínimo maquillaje. Es decir, no esperemos resultados distintos. El resultado, si aceptáramos las modificaciones del Senado, va a seguir siendo el mismo que vemos hoy en día en el mercado inmobiliario. Escasez de oferta y dificultad enorme para los inquilinos, para los locatarios, para acceder a un alquiler. Lo razonable, lo sensato, entonces, si queremos un resultado distinto, si queremos salir de esta situación de oferta escasísima y casi nula y volver a una situación de normalidad o algo parecido en el mercado inmobiliario y que la oferta se amplíe, lo razonable, lo sensato es, entonces, que insistamos en nuestra sanción, que es lo que propiciamos desde nuestro interbloque. Porque la verdad es que persistir en un error, persistir en una equivocación es una necedad y claramente no puede producir resultados beneficiosos, resultados provechosos, cuando se incurre en semejante necedad. Lo lógico es cambiar algo de aquella ley, cambiar los tres factores que habían provocado esa retracción en la oferta y de esa manera darle solución al acuciante problema de los alquileres. Por eso, señor Presidente, desde el interbloque propiciamos ante nuestro dictamen de minoría insistir en la sanción originaria aprobada en agosto por la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, diputado Tonelli. Comienzan el segmento de las exposiciones individuales. Hay 10 diputados inscriptos. Si ustedes me lo permiten, voy a ser muy estricto con los 5 minutos de cada uno. Si estamos de acuerdo... Bueno, hay 5 minutos por reglamento. Yo les pido que a los 5 minutos en punto cortamos. Si pueden ser más breves, se los voy a agradecer mucho. Bueno, tiene la palabra el diputado por la provincia de Santa Fe, Enrique Esteves. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que como Congreso estamos abordando un tema que cuando se reformó la última vez se dio en el marco de un amplio consenso político. Era otro tiempo de nuestro país, era otro tiempo también de nuestra economía, pero se dio en el marco de un gran consenso político referido a qué? A clarificar una serie de situaciones confusas o conflictivas que se daban en relación de un inquilino y de un propietario. Y esto se hizo con la convicción, creo que con la madurez, de entender que estamos hablando de un derecho que es nada más ni nada menos que el derecho a la vivienda. Y esto se da en un contexto en el que en nuestro país hay alrededor, no quiero errarle al número, pero millones de personas que efectivamente no tienen vivienda, porque hay un déficit habitacional en nuestro país. Pero esta ley que tuvo un amplio consenso político después de algunos problemas económicos, como fue un salto del nivel inflacionario en el 2019, como fue también la recesión entre el 2018 y el 2020, generaron consecuencias negativas, como se dijo acá, en los precios y también en las cantidades de oferta de viviendas en alquiler. Entonces creemos que hoy, señor Presidente, acceder a una vivienda en nuestro país sin ser propietario es algo muy complejo, muy difícil, casi algo prohibitivo. Y querer ser propietario más aún. Ahora, esto claramente no se va a resolver si no se trabaja para estabilizar la economía, cosa que no está sucediendo. Sin estabilización de la economía, casi ninguna de las leyes y paquetes de leyes que estamos discutiendo en el último tiempo va a tener resultado en el mediano plazo. Porque la inflación y las sucesivas devaluaciones van a ser de esta frazada una frazada aún más corta. Entonces, señor Presidente, lo que nosotros vemos es que acá también este debate se da en el marco de no tener ninguna política pública de fondo que intente achicar este problema de déficit habitacional que nosotros tenemos en nuestro país. Mire, cuando uno mira el presupuesto para el 2024, se asigna casi un 1% del total del presupuesto en políticas de hábitat. Ni hablar de lo que pasó con los créditos UBA. Seguimos sin tener una política de créditos hipotecarios. También es importante agregar, y esto va fundamentalmente para el oficialismo, que uno de los puntos de la ley vigente era el programa de alquiler social que no está aplicándose. Las garantías a cargo de un fideicomiso del Banco Nación para jóvenes menores de 30 años y para mujeres en situación de violencia de género tampoco es algo que se esté aplicando concretamente en la actualidad. De la misma manera que tampoco hay créditos blandos para financiar gastos de acceso que esta misma ley dispone. Tampoco existe la creación de un seguro obligatorio que cubra la falta del pago de alquileres y las indemnizaciones por daño por ocupación indebida del inmueble. Tampoco se piensa en un alquiler social en inmuebles públicos. Entonces, sin todos estos elementos que van alrededor de estos 3 temas concretos que nosotros estamos discutiendo, este tema sumado a la situación económica no va a tener solución. Sin embargo, señor Presidente, nosotros hemos estado, ya voy terminando, abiertos a discutir entre los distintos sectores de este Congreso sobre este tema. Quiero simplemente hacer una sola aclaración porque me parece que por una cuestión de honestidad es importante plantearlo. Nosotros discutimos con el dictamen de minoría... Su tiempo, diputado. ...particularmente la forma o el índice bajo el cual se debía generar el ajuste. Y el artículo lo que plantea concretamente es la palabra pudiendo. Eso le da la facultad de hacerlo o no hacerlo, no de obligatoriamente tener que elegir entre uno de esos 3 opciones. Por ese motivo, señor Presidente, nosotros creemos que hay algunos institutos positivos para los inquilinos que son la parte débil de estos contratos. Y por ese motivo vamos a acompañar como bloque socialista el dictamen de mayoría. Gracias. Gracias, diputado. Continúo en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Karina Banfi. Muchas gracias, señor Presidente. Nosotros como queremos ayudar a la parte más débil de esta relación contractual, hace 3 años que venimos pidiendo la derogación de esta ley. No habiendo conseguido las mayorías para poder ejecutarlo, lo que hicimos hace un mes atrás fue ponernos de acuerdo mayoritariamente en este recinto derogando los 2 artículos nefastos. Esos artículos que quienes alquilan realmente le producen un impacto extremadamente negativo en la oferta. Esto significa que aquello que en el año 2019, cuando se aprobó esta ley, nos decían muchos de los involucrados, de las personas que participaron en las audiencias públicas, se va a retraer el mercado de alquileres. Los propietarios van a sacar sus propiedades para alquilar. Y nosotros avanzamos igual. Y lo que pasó fue eso. Producto de algunas otras cuestiones que tienen que ver con este gobierno, como una de las primeras medidas que tomaron, que fue el congelamiento de los aumentos y de los desalojos en el marco de la pandemia, en donde luego de un año, porque le dieron una prórroga hasta septiembre del 2021, el valor del aumento, o sea, el aumento de los alquileres había superado la inflación de ese momento. Lo que nosotros tenemos hoy, principalmente, es un desorden absoluto en el marco de una crisis económica y una crisis habitacional en la Argentina. Por lo tanto, es un combo letal. Y no hay modelo más significativo de la pobreza que no saber dónde caerte muerto. ¿Por qué es eso lo que pasa cuando alguien no tiene dónde vivir? Esa es la sensación. Y la verdad, esta es la tercera vez que intervengo en este recinto para hablar del tema. Y es muy difícil, algo que, por lo menos para quienes alquilamos, es muy sencillo de comprender. Cuando no hay oferta, aumenta el precio y genera una crisis sobre la demanda. En la ciudad de Buenos Aires hay 452 viviendas para alquilar y la demanda supera el millón. Y es parte de nuestra responsabilidad. También de este gobierno que tomó una posición esquizofrénica desde la pandemia en donde el ministro candidato se la pasó diciendo que derogaba la ley, que suspendía la ley, que derogaba la ley, que suspendía la ley. Y así tuvimos a los inquilinos y a los propietarios, yendo y viniendo. No hay crédito hipotecario hace más de 10 años. En el 2001, el 74,9% de las familias eran dueñas de un hogar. Y en el 2022, perdió 10 puntos, solo el 65%. Asimismo, los inquilinos pasaron de 11% al 20%. Esto demuestra el plan pobreza que ha tenido este gobierno. Este gobierno y todos los gobiernos en los cuales ustedes han gobernado. Este proyecto que vuelve del Senado en revisión, sin duda, va a profundizar la crisis habitacional, porque, ¿saben qué? cambia para no cambiar nada. Y principalmente porque lo que va a aniquilar es la oferta. ¿Quién va a alquilar a 3 años con una hiperinflación galopante? Hoy tenemos 1.500 pesos el dólar. Explíquenme cómo van a ser para poder sostener la oferta de alquileres. ¿Quién va a querer ponerlo a 3 años cuando no sabe si mañana nos va a estallar el país en la cara o le va a estallar a ustedes? También aliquilar la demanda, porque hemos perdido la capacidad de pago, porque esta inflación afecta principalmente el salario de todos los que necesitan alquilar. Esta hiperinflación que estamos atravesando es contraproducente y por eso necesitamos sacar el corset que le hemos puesto con más restricciones a partir de esta ley y sin duda el Senado sin comprender cómo funciona el mercado de alquileres y no voy a volver a repetir que es un mercado cuentapropista, que acá no hay grandes inversores, que no hay gente que se hace millonaria y que lo que necesita principalmente es de una manera solidaria poner su propiedad y generar un alquiler en términos de un contrato privado para resolver algo que el Estado ausente no resuelve. Dos opciones, aprobar o rechazar. Nosotros vamos a insistir con nuestra media sanción y así rechazar el proyecto en revisión. Y si llegan a ganar ustedes les pido que deje de llamarse la ley Lipovetsky y se pase a llamar la ley Massa. Gracias. Gracias, diputada. Continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Romina del Pla. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que ya hemos hablado mucho de este tema, pero las situaciones no se han modificado. Estamos en una crisis habitacional gravísima, alrededor de 4 millones de familias, lo cual quiere decir que alrededor de 15 millones de personas tienen serios problemas en relación a la vivienda. Y esto no se va a resolver ni con esta votación, ni con el dictamen de mayoría, ni con el de minoría, ni con lo que se votó en la sesión anterior, porque la solución requiere medidas integrales. Integrales quiere decir una política seria de construcción de viviendas, de loteos, de generar un banco de tierras para generar subdivisiones, loteos con servicios para las familias que quieran y puedan construir su vivienda, pero también hace falta la construcción de viviendas para que se pueda acceder con cuotas que se puedan pagar con los salarios que se cobran, o sea, deben ser cuotas baratas porque los salarios que se cobran en este marco de devaluación y de inflación donde los salarios van por detrás de esas subas y por lo tanto cada vez pierden más poder adquisitivo y más gente está en la pobreza, tienen que ser cuotas baratas. Si no se da eso, la construcción de nuevas viviendas, el loteo de nuevas tierras, lamentablemente se haga lo que se haga con los alquileres, vamos a tener siempre un cuello de botella cada vez mayor. Por eso, en ese sentido, nosotros hemos hecho todas estas críticas y todas estas salvedades y en la sesión anterior, aún con todas estas críticas, habíamos acompañado el dictamen de lo que en ese momento era la mayoría, entendiendo que defendía dos criterios básicos, que eran una mínima protección, los tres años de alquiler y la actualización anual. Luego de todo lo que ha ocurrido, y vamos a recordar también que en esa sesión hubo 13 diputados ausentes del oficialismo que permitió que, juntos por el cambio, se alzara con su dictamen, ahora otra vez vamos a votar este dictamen, esta media sanción con las modificaciones que vienen del Senado, sabiendo que está lejos de ser una solución. Simplemente la vamos a acompañar porque si no el problema es que efectivamente se van a ratificar esas modificaciones que son aún más negativas porque dejan a los inquilinos completamente a merced no de los propietarios, sino de los lobes inmobiliarios que sí concentran una cantidad importante de propiedades y que son los que determinan que sí se pone en el mercado o que no se pone en el mercado porque aquel que vive complementando sus ingresos con una o dos propiedades que tiene en alquiler, ese no tiene el margen para no poner su vivienda en alquiler. Ese pequeño propietario lo coloca en alquiler. Nosotros insistimos en nuestro proyecto que tiene que haber un impuesto la vivienda ociosa también para empujar a que se coloquen las viviendas y por supuesto consideramos que hay que regular fuertemente el alquiler temporario como se está haciendo en todas las ciudades importantes del mundo, pero nada que inventar y en ese sentido nos parece que si no hay una política integral donde también se defiende y se proteja las familias que han resuelto el tema ante la falta de una política estatal recuperando tierras y no desalojándolas no va a haber una solución. Así que con todas estas críticas y a pesar de que incluso este proyecto con la media sanción es un retroceso en relación a lo anterior porque plantean la actualización cada 6 meses, aún así lo vamos a acompañar con todas estas reservas sabiendo que si no lo que puede ganar es todavía peor. Así que siempre saliendo a organizarnos y a pelear por una verdadera solución al tema de la crisis habitacional que va a merecer cambiar de raíz la política en relación a la vivienda a la tierra y a cómo se debe planificar para garantizarle a la población el derecho que es tener donde vivir. Muchas gracias. Gracias, diputada. Continúa en uso de la palabra el diputado por la ciudad de Buenos Aires Itaí Jackman. Gracias, presidente. Bueno, yo iba a empezar diciendo que por suerte estábamos discutiendo dos opciones de reforma de la ley y no la derogación pero como se volvió a mencionar quisiera empezar diciendo porque efectivamente acá lo que hubo es una campaña fuerte para instalar que la existencia ya no solamente de esta ley en particular que hoy estamos modificando, la existencia de una ley de alquileres era la causa de todos los problemas y de la crisis en el mercado inmobiliario de alquiler que vivíamos en Argentina. Hoy justo estuve leyendo un artículo un trabajo de investigación muy bueno de la Fundación que se llama Política de Ingreso y Regulación del Mercado Inmobiliario un análisis comparado que compara la situación de Argentina, Alemania, Uruguay, España, Francia y Brasil. ¿En qué países existe ley de alquileres? En todos, obviamente. ¿En qué países existen regulaciones específicas de zonas de alquiler en España y en Francia? ¿En qué países existen disposiciones especiales para grandes propietarios o propietarios concentrados en España? ¿En qué países existen regulaciones sobre el precio de inicio de los contratos de alquiler en Alemania y en España y en Francia? ¿En qué países existen mecanismos de indexación de los contratos? En todos, menos en Brasil. ¿En qué países existen políticas de subsidio o apoyo económico para el alquiler en Alemania, en Uruguay, en España y en Francia? ¿En qué países existen regulaciones sobre la vivienda ociosa o vacía parcialmente en algunas regiones de Alemania en Uruguay, en España y en Francia? Es decir, la idea de que tener una ley de alquileres es un invento exótico de la Argentina y que los países capitalistas, desarrollados, libres, como se usa ahora, no existe. Esto es absolutamente falsa. Bueno, miremos lo que pasa en Nueva York, la capital mundial del capitalismo que discuten regulaciones muy estrictas sobre la cuestión del alquiler entre otras cosas del alquiler turístico. Entonces, por acá tenemos un liberalismo bastante ignorante que en vez de mirar lo que se hace en el mundo que supuestamente dicen admirar, proponen a Argentina exactamente lo contrario. Entonces, es absolutamente falso, absolutamente falso, no resiste en menor análisis, decir que la existencia de la sanción de una ley de alquileres provocó la crisis que efectivamente existe en la oferta. de hecho, si uno mira los datos, la escuché con mucho respeto a la diputada, les pido que le escuche de la misma manera. Diputada, por favor. Continúo. Entonces, la idea, de hecho, los datos lo refutan porque la oferta, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, la oferta de alquileres creció hasta el primer trimestre del año 2022 y la caída empieza en el segundo trimestre del 2022, mucho después de la sanción de la ley de alquileres. Es mucho más razonable pensar que tiene que ver con la situación macroeconómica y efectivamente con la incertidumbre que se generó con las expectativas de un cambio normativo. Entonces, se usa la ley de alquiler los quienes dicen que la crisis actual obedece a que hace tres años atrás el Congreso se anunció la ley es una posición interesada, es una posición interesada que claramente no podría beneficiar a los inquilinos que se quite absolutamente la regulación. Además, las otras confusiones porque hemos escuchado acá intervenciones donde por un lado se nos decía que hay una caída de la rentabilidad y por otro lado que nos dijeron que por la crisis de la oferta aumentó mucho el precio. Cuando aumenta mucho el precio aumenta la rentabilidad. Entonces, pónganse de acuerdo, ¿qué pasaría si derogamos la ley? ¿Aumentaría el precio o bajaría el precio? ¿Aumentaría la rentabilidad o bajaría la rentabilidad? Porque las dos cosas al mismo tiempo no pueden suceder. Entonces, acá tenemos dos opciones descontando efectivamente por suerte la idea de la derogación que fracasó. Dos opciones. La que salió originalmente de diputados y la que viene del Senado. ¿Por qué es mejor la del Senado? Los contratos esto lo discutimos a la comisión. Para las dos partes propietarios e inquilinos tener contratos más largos es más razonable. Los únicos que pueden tener interés en contratos cortos son los intermediarios las inmobiliarias. También hay una posición interesada ahí. Y los mecanismos de indexación y este es el punto clave. Dejar librado como se ha dicho acá y se ha defendido a que las partes acuerden libremente cuáles van a ser los mecanismos de indexación. O de actualización del precio. En un mercado donde hay una simetría de poder evidente obviamente es una forma elegante de decir que solamente una de las partes va a fijar las condiciones de alquiler. Porque cuando uno va a alquilar no negocia con el propietario las condiciones. Las condiciones están fijadas. Entonces claramente la propuesta que viene del Senado es superadora porque establece una mejora respecto al índice actual de la ley que establece la menor relación entre inflación y salarios. Que le garantice al propietario que si el salario está por encima de la inflación va a cobrar la inflación por lo tanto no va a poder perder en términos reales y le garantiza al inquilino que si el salario va por debajo de la inflación nunca la alquiler va a aumentar por encima de su salario. Entonces para cerrar presidente lo que tenemos que hacer justamente no dejar desprotegidos a los inquilinos no llevar al mercado inmobiliario a que sea la ley de la selva la ley más fuerte la de los leones sino que justamente generar los mecanismos para protegiendo a la parte más débil corregir esa simetría y generando regulaciones. Lo mejor que le podemos la mejor solución que le podemos dar hoy a la situación de la crisis de alquileres es darle reglas claras que generen equilibrio justamente entre las dos partes y eso nos obliga a sobre todas las cosas proteger a la parte más débil de la relación que son los inquilinos. Los otros problemas se van a resolver en la medida que resolvamos otros problemas de la economía y no le pidamos a la ley de alquileres que nos resuelva problemas que son de la macroeconomía y que no vamos a resolver ni con la ley anterior ni con esta. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de San Luis Alejandro Cacaz. Gracias, presidente. Es interesante escuchar al diputado Hackman porque de alguna manera creo expresa con fundamento la visión económica que el kirchnerismo tiene y ahora en particular sobre este tema de la ley de alquileres. Ahora, lo que yo le informaría al diputado primero es que la inflación en Alemania es del 0,3% mensual. y acumulada en todo el 2023 del 4,1%. Es una situación enteramente distinta a la de Argentina que hace muy difícil comparar la regulación de uno y otro país. Yo coincido con él de hecho en lo que marca del efecto que produce la incertidumbre económica. Es que claro, en un país que tiene estabilidad y que no tiene inflación no habría absolutamente ningún problema en tener contratos de tres años o incluso más largos. No necesitamos ni siquiera discutir de la indexación. Lo que pasa es que acá estamos en un país que tenemos 12% mensual de inflación y acelerándose y entonces cuando uno fija por tres años un contrato y no puede actualizar el precio dentro de un año, esa incertidumbre claramente respaldada por la ley de alquileres hace que los propietarios retiren las propiedades de la oferta de alquiler, las vendan las propiedades, las pasen al alquiler temporario, hagan los alquileres sin contrato o traten de forzar a los locatarios a hacer actualizaciones más frecuentes. Entonces, esa es la situación de Argentina sobre la que regulamos, una situación de profunda incertidumbre macroeconómica. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Ya dijeron varios de los diputados preopinantes, tuvimos un trámite, nos habíamos dado un plazo de 30 días para escuchar a inquilinos, a propietarios, a inmobiliarias, a expertos en el mercado inmobiliario, reunimos a las comisiones de legislación general de presupuesto, hicimos los dictámenes, tardamos un tiempo en poder sesionar, dimos una media sanción, fue al Senado y del Senado nos viene este proyecto en revisión que me da la impresión de que cambia para que nada cambie, nos pasamos más de un año discutiendo el plazo de la ley de alquileres para que venga esta versión del Senado que mantiene en 3 años la ley de alquileres. Dijimos que había un problema con el plazo y con el precio por fijar el índice, fijar este índice que lleva a la retracción de la oferta de propiedades y le digo diputado Hackman lee el informe de la Ciudad de Buenos Aires sobre las propiedades marca un 35% de caída solo en el último trimestre relevado, solo en el último trimestre relevado y caída en la oferta de alquileres desde la puesta en vigencia de la actual ley el primero de julio de 2020 hasta ahora, clara retracción en la oferta de alquileres, pero además uno lo ve cuando entra a los sitios donde cada vez se encuentra ciertamente en pesos prácticamente nada, los propietarios buscan mantener el valor constante en dólares y casi no se encuentran propiedades en alquileres, eso es lo que tenemos acá. Entonces, parece que no aprendemos nada de lo que ha pasado con la ley de alquileres y se insiste en mantener el mismo plazo, a mí me da como hasta vergüenza salir de acá a contarle a la gente que nos pregunte qué hicieron y estuvimos un año dimos vuelta vinimos de 3 a 2 y terminamos en 3 que era como habíamos empezado el punto de partida. Es vergonzoso que terminemos con ese resultado. Entonces, acá, Presidente, me parece que nosotros tenemos dos alternativas claras, o aceptar como nos marca la Constitución con las adiciones, correcciones del Senado que cambie para que nada cambie, lo único que sí voy a reconocer se han dado cuenta los senadores que en la aceleración inflacionaria esperar un año en un país que uno va a la góndola del supermercado y no sabe si los precios van a ser los mismos cuando llega a la caja, mantener un año el mismo precio era imposible, de eso al menos se dieron cuenta después de criticarnos los 4 meses y demás, lo bajaron de un año a 6 meses, pero en el resto es lo mismo. Ahora, esa es una opción, aceptar las adiciones o correcciones o la otra es insistir en la redacción originaria que busca adaptarse a esta realidad de incertidumbre macroeconómica de la Argentina y dice frente a tanta incertidumbre que no se sabe lo que va a pasar mañana con el dólar, con los precios, lo que va a pasar en diciembre, reduzcamos el plazo, demos posibilidad de ajustar con mayor frecuencia, no intervengamos sobre el precio con el índice. Y esa es toda la opción que hay, es una opción binaria entre aceptar o insistir. Y también en esto, y para terminar, Presidente, no hay terceras opciones, se han planteado que hubo iniciativas de derogación, de otras modificaciones, hoy no hay otras alternativas, hoy son estas. E inclusive, votar por ninguno de los dictámenes en tratamiento es votar a favor de la permanencia de la ley de alquileres y no puede ser después del fracaso que esta ley ha tenido el resultado de esta sesión, que siga todo como está. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Cacace. Continúa en el uso de la palabra el Diputado por la provincia de San Juan, José Luis Gioja, sin antes agradecerle al Diputado Nicolás del Caño por insertar su participación. Diputado, muchas gracias. Muchas gracias. No le metemos presión, Diputado Gioja, tiene usted la palabra, Diputado Gioja. Bueno, Presidente, muchas gracias. Le prometo que voy a hablar tres minutos, no cinco, para no perder tiempo. No vamos a repetir las cosas que acá se han dicho, Presidente, pero indudablemente que no se pueden tergiversar las cosas, porque este tema con una ley, el tema alquiler, el tema vivienda, con una ley no se arregla, no vamos a arreglar el tema de alquileres con esta ley, pero está claro que alguien, y ese tiene que ser el Estado solidario que tiene que estar presente para regular, tiene que estar al medio cuando discute uno grandote, forzudo, bien grande, como uno chiquitito, que sabe que va a perder en la pelea, porque esto es lo que pasa cuando uno va a alquilar, va y se somete a lo que el propietario le dice, entonces tenemos que tener las cosas bien claras para que no le haga daño al más chiquito y podamos defender a ese más chiquito que es mayoritario, no sé, más de 10 millones, 15 millones de personas se ha dicho acá, y es así, es la mayoría y tenemos que trabajar para ello, mire, en el tema alquiler hay 3 o 4 cosas que son centrales, la quieren a todas, primero, el tiempo, era en serio, 2 años salió de acá, el Senado puso 3, es redundar decir por qué 3 y no 2, porque es alquiler para familia y la familia tiene chicos y los chicos van a la escuela y llegan los 2 años no le quieren alquilar más porque tiene chicos precisamente y tiene que cambiarse de barrio cómo hace con la escuela, estoy hablando a lo mejor cosas que ya se saben pero pasa, el otro tema es el coeficiente para actualizar, cómo no vamos a tener un coeficiente claro para que el propietario no haga lo que quiera e indese porque no se puede indexar por ley pero aquí hay como un permiso para indexar cómo no vamos a fijar un coeficiente para que se actualice el precio por ahí y no es un año creo que alguien dijo que es una vez al año no, el Senado dejó 2 veces al año y no 3 como es lo que salió de acá para el Senado con lo cual creo presidente que lo que el Senado ha hecho es hacer justicia y lo que el Senado ha hecho es aplicar la Constitución Nacional que en su artículo 75 inciso 19 dice que es tarea de este Congreso debe tener lo voy a leer textualmente ingrediente esencial del Congreso artículo 75 inciso 19 dice que promover lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social aunque a algunos no les guste la justicia social esto está en la Constitución Nacional que tenemos que respetar siempre nada más presidente muchas gracias diputado Gioja continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Santa Fe Germana Figueroa Casas gracias señor presidente no voy a ir a hablar porque ya se ha hablado a largo de las ventajas o no de una otra de las opciones pero sí quería mencionar se mencionó muy por encima que hay una diferencia en los incentivos tributarios en la versión que envía el Senado son parecidos pero hay dos diferencias que creo que es importante marcar la primera es en el artículo 8 cuando se habla del monotributo que se plantea igual que lo que está en el proyecto que había salido de diputados tratarlo como una unidad de explotación pero agregaron abajo de todo los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo el monotributo no tiene exenciones porque en realidad el monotributo reemplaza a ganancias y a IVA no queda claro de qué estaría exento si significa que puede estar alcanzado por ganancias o no la verdad que tiene muy mala técnica legislativa y realmente no se comprende a qué se está refiriendo también habla de dos inmuebles sin aclarar si se refiere a casa habitación o no no lo dice y tampoco pone ninguna restricción de valor del inmueble en bienes personales si había una limitación que tenía que ver con el mismo tope que tienen las viviendas las propias digamos para casa habitación esto no lo tiene o sea que un inmueble que se alquile por muchísimo dinero estaría fuera del monotributo según esto tampoco dice si los ingresos provenientes de ese alquiler se van a sumar o no para salirse del monotributo realmente creo que ese párrafo solo va a agregar a la confusión general no creo que con una reglamentación se pueda aclarar porque tiene que ver con exenciones o sea que tiene que ser por ley creo que pronto vamos a tener que estar hablando sobre esto para poder encontrar una solución porque creo que no va a funcionar ni servir para el objetivo que supongo que era estimular a que haya más viviendas dedicadas a casa habitación no es lo que se está logrando con esto y luego se agregó en el artículo 11 se modifica la ley de impuesto a las ganancias se agrega un inciso K que también la verdad que con bastante mala técnica legislativa pero un poquito más claro que el otro plantea que el 10% del monto total anual de alquiler y de inmuebles destinado a casa habitación va a poder deducirse está en el artículo donde están las deducciones generales que se pueden tomar una lástima que no hayan visto que en el inciso H estaba la posibilidad de deducir el 40% de los alquileres de casa habitación haber hecho alguna relación entre ambos no, lo único que se puso es podrán hacer uso de esta deducción adicionalmente con otras que existan también omite saber que hay deducciones la locación de inmuebles pertenece a la primera categoría de ganancias hay unos artículos específicamente dedicados a las deducciones de esta categoría tampoco lo tiene en cuenta agrega esto suelto como para decir pongo algo más y ya está lo único que va a generar como les digo es confusiones no está claro y no ayuda a que podamos simplificar aunque sea un poquito la maraña de impuestos que hay en nuestro país muchas gracias 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 diputada Figueroa Casas quedan solamente dos oradores así que les pido a los diputados que se aproximen a sus bancas continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires Hugo Yasky gracias presidente en la Argentina en la Argentina en la Argentina real no en esa que a veces surge de los de los relatos de algunos diputados y diputadas que piensan que las leyes del mercado funcionan de tal forma que todos lo resuelven en la Argentina real en este momento hay decenas de miles de ciudadanos durmiendo en la calle familias enteras en la ciudad de Buenos Aires hay 35% de los inquilinos que se aloja no en viviendas no en departamentos que alquila piezas hay el 40% de los hogares que tiene que pedir préstamo para poder pagar los alquileres y hay una relación entre el inquilino y el que alquila o la inmobiliaria que es absolutamente asimétrica pretender que se pueda resolver una fórmula con la palabra pudiendo pudiendo las partes pudiendo está preso en este país para el que va a alquilar no existe pudiendo y todos lo sabemos todo el que tenga alguien conocido que tuvo que ir a alquilar con los pesitos justos haciendo un sacrificio tuvo que aceptar la imposición de la dupla que constituye el mobiliario y el que alquila de cada 10 casos 9 son así y todos lo sabemos y si no te gusta seguí de largo y seguí buscando que es lo que hoy pasa por eso creo que lo que el senado produjo modifica para bien lo que acá se aprobó primero porque establece un plazo absolutamente razonable dos años perdón tres en lugar de los dos años que aprobamos acá absolutamente razonable por lo que decía el diputado Gioja absolutamente razonable porque cuando pedimos plazos para que los empresarios tengan seguridad jurídica para que sepan qué van a hacer en su futuro no pensamos lo mismo para los trabajadores y las trabajadoras es absolutamente razonable que se actualice tomando como índice el salario absolutamente razonable y lo que la ley no puede resolver tiene que ver con lo que se dijo acá el problema de una economía que tiene en este momento un proceso de inflación incentivado por grupos que quieren llevar a la Argentina a una hecatombe económica e incentivado por un candidato a presidente que con sus dichos lo que hace es arrimarle todavía más fuego a la nafta entonces creo que lo que se está planteando es justo proteger al más de protegido en la relación darle a los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina la posibilidad de encontrar un alquiler que mínimamente pueda estar al alcance de sus manos y luego es verdad hay una cantidad de temas que tenemos que tomar del ejemplo que daba el compañero Hackman empezar a legislar sobre el tema de los alquileres temporarios que hoy constituyen un verdadero problema en la Argentina y en el mundo porque está achicando la posibilidad de que la gente acceda al alquiler para vivienda hay que de alguna manera incentivar darle incentivos como se plantea en el proyecto que viene del Senado aquellos que alquilan y son propietarios de una o dos tres viviendas pero a la vez pensar en algún tipo de gravamen especial sobre aquellos que poseen mayor cantidad de vivienda y las tienen ociosas porque hoy también hay una tendencia a la financiarización de la vivienda que se utiliza como activo y no como posibilidad para que la gente pueda alquilar gracias gracias diputado yasqui tiene la palabra y con esta oradora cerramos la lista de oradores la diputada por la ciudad de buenos aires paula peraca gracias presidente bueno quiero empezar por celebrar que estemos dando este debate porque como todos coincidimos en que no tener definiciones precisas en relación a esta ley o a cualquier otra normativa genera una incertidumbre y también una especulación en el mercado inmobiliario voy a celebrar que algunos de los diputados y diputadas que estamos aquí tuvimos la responsabilidad hoy de venir a dar cuorum para dar inicio esta sesión y poder estar definitivamente resolviendo este problema de incertidumbre y de especulación que sabemos que genera en el mercado inevitablemente que estemos debatiendo este tema después a pesar de haberlo debatido mucho hay por lo menos tres falacias algunas ya fueron mencionadas voy a agregar algunas cositas en relación a cada una de estas que se han instalado y creo que es importante utilizar este ámbito institucional y de la democracia para poder desmentirlos la primera es la que mencionaba el diputado Itaí que plantea que el mercado de alquileres funcionaba bien y que esta ley lo rompió la verdad que hay que hacer un poco de historia digamos simplemente para poder dar vuelta este planteo esta ley la ley Lipovetsky inició su tratamiento se empezó a discutir en el 2016 en el 2019 con 191 votos positivos se aprobó en la Cámara de Diputados o sea con una amplia mayoría y finalmente después de un proceso largo en el 2020 se terminó en el Senado entonces la verdad que no nos podemos hacer los distraídos esta ley surge como respuesta a una demanda de un sector muy amplio de la sociedad que son los inquilinos que estaban reclamando porque había una situación de abuso en la necesidad del alquiler también es falso que el problema del mercado de alquileres está vinculado con que haya algún tipo de regulación en este momento también lo decía el diputado Itay en el que a algunos se les ocurre decir que el mercado resuelve todo que también es un versito bastante viejo la verdad que esto no es verdad porque antes de la ley del 2020 también existía una regulación en relación a este tema el Código Civil y Comercial de la Nación que ya resolvía o ya planteaba un montón de regulaciones por ejemplo un plazo al contrato alquiler de dos años y lo otro con lo que no nos podemos hacer los distraídos es que el Código Civil no planteaba un plazo de actualización ni un índice de actualización porque estaba la prohibición de indexar entonces a veces cuando escuchamos los discursos de la derogación parecería que queremos derogar la ley pero no derogar la excepción a la prohibición de indexar obviamente entonces tenemos que concluir que la ley no rompió el mercado que la ley no es el problema el problema más complejo es una combinación entre la situación económica y por supuesto la dinámica del mercado inmobiliario ya sabemos que en la Argentina las propiedades cumplen tres funciones la función de vivienda también la función de la inversión para conseguir una rentabilidad que es a través del alquiler y también la de la reserva de valor y ahí radica el problema porque tenemos propiedades valuadas en dólares y tenemos una rentabilidad por los alquileres en pesos y además tenemos salarios en pesos entonces ¿cuándo empieza este problema? este problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual del 100% y por lo tanto la expectativa de rentabilidad de propietarios y de inmobiliarias no coincide con lo que logran ganar y esto lo digo yo acá pero lo dice además por ejemplo no sé si todos conocen reporte inmobiliario que no es un pasquín kirchnerista y que dice en el 2021 a pesar de mejorar el alquiler rinde la mitad que en 2017 la renta anual promedio en la ciudad de Buenos Aires para un departamento usado alcanzó el 2,7 para recuperar la rentabilidad del 2017 los valores de venta deberían reducirse a la mitad o los alquileres aumentar el doble entonces ¿qué quiere decir esto? 9 de junio del 21 esto lo que quiere decir es que la ley no rompió nada porque acá estaba sancionada la ley y luego de esa caída en el 2018 de la rentabilidad se empezaba a recuperar se empezaba a recuperar lo dice reporte inmobiliario entonces ahí lo que hubo fue un aumento desmedido y un abuso sobre las condiciones que se le imponían a los inquilinos en función de recuperar esa renta que lo dicen ellos mismos lo dice el sector inmobiliario esos abusos generaron la organización del sector de los inquilinos y la necesidad entonces de avanzar en la sanción de la ley y hay una última falacia esta de que es un contrato libre entre iguales entre propietarios inquilinos ni es un contrato libre porque esto se parece más a un contrato de adhesión ni es entre dos partes porque en el medio están las inmobiliarias que son las que muchas veces ganan y las que van a ganar o las que ganarían si se impusiera la regulación que ustedes plantean y por supuesto además que esta desigualdad no es manifiesta porque las personas que necesitan donde vivir además de que es un derecho constitucional no pueden elegir no alquilar y en cambio los propietarios como lo venimos viendo pueden imponer condiciones por fuera de la ley y pueden retirar sus propiedades del mercado y con esto termino las tres falacias la realidad que genera efectivamente la ruptura del mercado y no la ley y que estamos votando ya dijeron todo voy a agregar dos cosas nada más señora presidenta dos de las cosas que mejoran el dictamen del Senado una que elimina la posibilidad de que el inquilino haga pagos adelantados y acá lo que decía el diputado Yasky lo de la posibilidad es una gran mentira porque aquí se imponen condiciones entonces lo que va a terminar pasando es que el inquilino va a estar obligado a hacer pagos adelantados y nosotros taxativamente no planteamos que eso no se puede hacer y lo segundo que es muy curioso es que la modificación de la ley original que ustedes propusieron con la media sanción que salió de acá lo otro que hace es eliminar la posibilidad de que el inquilino registre el contrato entonces después nos rasgamos las vestiduras y decimos que hay que tener la economía en blanco y la verdad es que si además decimos que es un contrato entre iguales acá de repente el contrato solo le pertenece al propietario y solo el propietario puede decir si lo registra o no y además le quitan las sanciones si no lo registra la verdad que esto que están planteando empeora además de los dos años en lugar de los tres años además de la mentira de que queda liberado al acuerdo de las partes además de que no quieren plantear un plazo lógico y natural como hoy se da en relación a los seis meses estas modificaciones también empeoran las condiciones entonces para terminar Presidenta obviamente con la ley no alcanza obviamente también tiene que ver con resolver nuestra situación económica que empezó allá en el 2016 y en el 2018 con la devaluación de Mauricio Macri pero lo que tenemos que tener claro señora Presidenta es que en este recinto lo que vamos a hacer los diputados y las diputadas que aprobemos lo que viene del Senado es defender los derechos de los inquilinos y de las inquilinas y la verdad que podrían no gritar estoy terminando Presidenta porque gritar no les da la razón y lo que sí podrían fijarse es como además en las legislaciones locales por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires que gobiernan hace 16 años no hay una sola medida que hayan tomado para favorecer lo que ustedes dicen cuidar acá que es a los inquilinos y las inquilinas muchas gracias señora Presidenta gracias diputada se va a votar el dictamen de mayoría de las comisiones aceptando las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley sobre alquileres orden del día número 854 sí diputado solo para aclarar porque el artículo 81 establece claramente que hay dos opciones o aceptar los cambios o no aceptarlos y no aceptarlos implica confirmar la media sanción de diputado para que quede claro que se vota una sola vez y el sentido del voto es ese los que voten afirmativo aceptan los cambios los que votan negativo no diputado discúlpeme pero hay dos dictámenes se vota primero el dictamen de mayoría y después se vota el dictamen de minoría si sale rechazado el dictamen de mayoría por eso hubo por eso hubo comisión diputado no si está claro pero digo es por una cuestión de práctica diputado como se constituyó el plenario de comisiones lo que se vota es el dictamen del plenario de comisiones hay un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría se va a votar el dictamen de mayoría de las comisiones aceptando las modificaciones introducidas por el honorable senado en el proyecto de ley sobre alquileres orden del día número 854 sírvanse marcar su voto tiempo diputado yasqui les pido por favor que no se paren diputado yasqui le voy a tomar a viva voz afirmativo se cierra la votación por secretaría se dará lectura del resultado 128 afirmativos 114 negativos cero las abstenciones resulta afirmativa se comunicará al poder ejecutivo en consideración en general el dictamen de la comisión recaído en el proyecto de ley venido en revisión del honorable senado por el que se aprueba el plan nacional de ciencia y tecnología e innovación 2030 tiene la palabra el diputado Facundo Manes gracias gracias señora presidenta ante tanto dolor ante tanta incertidumbre ante tiempos inciertos celebramos que estemos discutiendo el rol de la innovación de la ciencia y de la tecnología y de la tecnología como motor del desarrollo argentino en la Argentina hace décadas que hablamos de economía todos los días hablamos de economía y de una vez por todas tenemos que entender si no seremos más pobres más desiguales que la cuestión económica en el siglo 21 es la innovación la ciencia y tecnología es el conocimiento es por eso que la política científica tecnológica y de innovación debe ser una política de Estado la ciencia argentina no es de ningún partido político ni de ninguna facción es de la sociedad argentina y entre todos tenemos que planificarla ejercerla y aprovecharla y para eso tenemos que terminar de una vez por todas con las mezquindades de cada uno de los sectores porque si no los que ganan son los que vociferan discursos premodernos o fantasiosos como cuando dicen sin ponerse colorado que el Estado debe abandonar la investigación y el desarrollo científico para la Argentina que se trata de un costo sin sentido es de ignorante la economía global hoy se organiza en la competencia y en la innovación de las sociedades los gobiernos de los países desarrollados o que quieren desarrollarse compiten por tener los mejores sistemas educativos científicos y de innovación como vamos a renunciar a este partido para ser una nación próspera necesitamos una política científica coherente ambiciosa sostenida y esto requiere planificación inversión pública inversión privada con un retorno adecuado no solo el Estado como un cajero en Argentina la investigación científica es escasa y la cantidad de investigadores disponibles no sobra sino más bien lo contrario es insuficiente además la participación del sector privado es muy baja y esto es por diversas causas la naturaleza de la estructura productiva que tiene una menor presencia en la industria en comparación con otros sectores el enfoque exportador centrado en materias primas como hace 100 años donde dependíamos del clima seguimos dependiendo del clima y también la ausencia de incentivos económicos e institucionales por eso vuelvo a repetir celebro que estemos tratando el plan de ciencia 2030 ya que se aprobó por unanimidad en el Senado de la Nación constituye este plan un incentivo político e institucional y marca un camino para generar incentivos económicos que son estratégicos para nuestra patria cuando el plan fue remitido a la comisión que presido hicimos lo que había que hacer lo analizamos detalladamente convocamos a reuniones informativas que fueron hechas de cara a la sociedad y en las que participaron expertos de todo el país algunos no quisieron venir para que sea la comunidad científica la comunidad política y la comunidad en general la que lo considere lo evalúe y lo exprese a partir de esto le solicitamos al Ministerio de Ciencia un mayor grado de especificidad de las misiones y asignación de responsabilidades del plan y asimismo según planteamos se podía promover una conexión más robusta en la generación del conocimiento con los sistemas productivos considerábamos que si no se hacía esto podíamos caer en una enumeración de buenas intenciones ¿se resolvieron todo esto? ¿todas estas cuestiones? no no se resolvieron pero estoy seguro de que gracias al intercambio a la buena predisposición de ambas partes y al trabajo de todos los integrantes de la comisión se logró establecer un diálogo productivo que deberá ir ajustándose obviamente como en la ciencia la ciencia avanza con el ensayo y el error pero yendo para adelante no bloqueando no yendo para atrás no haciéndose el distraído de la modernidad de la Argentina algunos que declaman el futuro todavía quieren vivir del clima por eso creemos que esta ley avanza en la dirección correcta y merece nuestro apoyo y es imperativo comprender que cuando hablamos de políticas científicas y tecnológicas estamos hablando a favor del progreso de la generación de riqueza de la reducción de la pobreza de un crecimiento económico sustentable del desarrollo de la Argentina de una prosperidad inclusiva dejar que otros países lideren la creación de conocimiento nos expone a depender de exportaciones sin valor agregado y a un modelo económico frágil que no puede ser resuelto ni por ningún grupo de economistas ni economistas prestigiosos porque si uno gana 80 y gasta 150 tenemos que algún día plantearnos cómo ganamos 300 y eso en el mundo moderno es innovación ciencia y tecnología con un pueblo educado y bien nutrido y obviamente con leyes que no sean una sugerencia con una geopolítica adecuada con instituciones fuertes y como ejemplaridad de la dirigencia y por supuesto que es necesario consolidar una estrategia macroeconómica integral obviamente para dar confianza estabilidad moneda etcétera pero la estabilidad per se no lleva a ningún proceso de desarrollo inclusivo la clave para un crecimiento económico sostenido en la generación constante de actividades de mayor valor y esto se logra a través de la innovación de la ciencia y la tecnología que deben impregnar en todos los sectores productivos de la Argentina y también relanzar a los sectores postergados sepámoslos sepámoslo la única manera de reducir la pobreza de lograr un desarrollo inclusivo una prosperidad equidad salarios crecientemente altos aumento de las exportaciones de alto valor sustituir las importaciones y todo un círculo virtuoso para la economía y el desarrollo de la Argentina es invirtiendo en la verdadera riqueza de nuestro país nuestra mente alimentación adecuada salud educación de calidad y poniendo este capital humano a la creatividad a la innovación a la ciencia y tecnología como motor del desarrollo argentino hace años que discutimos pavadas probamos de todo menos el camino real al desarrollo que es la inversión en ciencia en investigación y en tecnología y además este paradigma nos va a cambiar la mentalidad de atraso que tenemos este cambio de mentalidad colectiva que necesitamos esta reforma cultural que deje de lado este cúmulo de costumbres que tienen los argentinos asentados en nuestra manera de ser que permite la trampa la viveza criolla la corrupción la tolerancia a la corrupción a focalizarnos en el corto plazo y que decir cuando esto se exhibe y además se festeja no debemos cansarnos de condenarlo existen áreas en nuestro país que tienen un potencial enorme de crecimiento la energía por ejemplo no solo fósil sino renovable la digitalización la inteligencia artificial la ciencia de la salud la explotación sustentable del mar la tecnología nuclear la industria satelital la industria del litio y otros minerales necesarios para la transición energética que necesita el mundo la bioeconomía que incluye la producción alimentaria pero también a sectores de la industria química de materiales de energía de salud la economía del conocimiento que abarca el desarrollo del software aplicaciones tecnológicas infraestructuras digitales robótica nanotecnología e industria aeroespacial y nuclear todo esto es clave para el desarrollo no podemos vivir 46 millones de argentinos exportando materias primas una apuesta mayor a la biotecnología y a la bioeconomía permitiría agregar conocimiento y valor a la producción agrícola y agroindustrial el campo es vanguardia el campo hizo lo que queremos hacerlo en otros sectores el campo argentino invirtió hace décadas en genética innovación en organización pero no podemos pedirle todo al campo o en cada crisis le sacamos más al campo por eso es incluso interés del campo que otros sectores se desarrollen y progresen basados en la innovación en la ciencia y a veces en la Argentina cuando a alguien se le ocurre el pecado de hablar del futuro o de estos temas y esto lo digo porque recorro el país hablando de esto hace varias décadas antes de meterme en la política y me metí en la política para esto para involucrar a la ciencia la tecnología y la educación como motor del desarrollo argentino como radical en un momento me enamoré del proyecto democrático y hoy para el nuevo radicalismo y celebro que me acompañen los radicales la ciencia la innovación y la tecnología debe ser la misma bandera como fue la democracia en los 80 ese es el nuevo radicalismo y ese es el radicalismo que va a ser resistente a los pregoneros de la decadencia a los que creen solamente en las finanzas o en el desarrollo económico per se sin ni la inversión en el capital humano y cuando hablamos de esto muchos nos dicen que en la Argentina hay muchos problemas para hablar de ciencia de innovación de tecnología y lamento informarles a los fundamentalistas de la coyuntura que esto no es así y siempre repito en cada rincón de la Argentina muchos de ustedes seguramente cuando me vieron en sus provincias me han escuchado esto a Nerú que fue el arquitecto de la India moderna cuando asumió como primer ministro y empezó a invertir en educación en ciencia y tecnología los opositores miopes del futuro le decían Nerú en la India somos demasiado pobres como para invertir en educación en ciencia y tecnología y Nerú respondía justamente porque somos pobres no podemos dejar de invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza acá muchos argumentan pobreza para no invertir la solución de la pobreza nuestro ritmo de avance tecnológico el ritmo tecnológico el ritmo de avance tecnológico de la Argentina es mucho más lento que los países en vías de desarrollo o que quieren desarrollarse en la medicina hay un signo que se llama nosognosia que es negar el problema nosotros tenemos que aceptar esto nuestro ritmo de avance tecnológico es mucho más lento de los países que son desarrollados o que quieren desarrollarse y esta brecha tecnológica en este mundo basado en el conocimiento en una nueva revolución industrial que no solo cambia lo que hacemos sino que lo cambia a nosotros porque es la fusión de lo físico lo biológico lo digital esta brecha tecnológica crece cada año y es la causa más profunda de nuestro déficit permanente y de nuestra pobreza y desigualdad creciente si no abordamos este desafío no habrá política distributiva que sirva solo vamos a desperdiciar nuestro tiempo y energía y seguiremos discutiendo el subdesarrollo sustentable y administrando pobreza no se trata de seguir con discusiones que ya pasaron de moda entre ser estatistas o antiestatistas se trata de contar con un estado inteligente honesto moderno dinámico que invierta eficazmente y promueva a la vez inversiones privadas en alianzas con sectores productivos y establecer redes internacionales de colaboración como lo hicimos y como lo hacemos los científicos como lo hice yo cuando volví en el 2001 a Argentina y creamos un espacio de neurociencia cognitiva cuando estaba tan desarrollada en Argentina el mundo nos ayudó colaboramos con el mundo nos abrimos la ciencia es un ejemplo de cómo puede funcionar la Argentina si algo es bueno aunque lo haga nuestra competencia en la ciencia lo tomamos y si algo es malo aunque lo haga alguien en nuestro laboratorio no lo tomamos trabajamos en equipo miramos el futuro pensamos en grande y eso esa metáfora de la ciencia es útil para nuestro país nuestro compromiso a partir de ahora debe ser el de evaluar la ejecución del plan de ciencia y sus efectos para mejorarlo y no tener que comenzar de cero todas las veces como lamentablemente acostumbramos y señora presidenta le quiero hablar ahora a todos no como diputado nacional le quiero hablar a todos y sobre todo a las científicas y a los científicos de todo el país como un colega y como un compatriota quiero decirles que nosotros en la unión cívica radical moderna van a encontrar a uno de ustedes que los va a acompañar los va a empujar a que sigan investigando que va a trabajar para facilitarles las tareas y a defenderlos cuando haga falta para que nunca más ningún gobierno nos mande a lavar los platos eso es lo que quieren los nuevos modernos en la Argentina mandarlos otra vez a los científicos a lavar los platos nunca más quiero decirles a todos los científicos y a las científicas y a los que quieren estudiar ciencia como mi hijo Pedro de 15 años que quiere ser científico y él me decía hace dos años papá no te metas en política porque hay un ranking de las profesiones más prestigiosas y son médicos y científicas las más prestigiosas y la última es la política y mi hijo ahora piensa que su padre se metió en la última profesión de todas y yo digo no porque es la profesión que permite cambiar la realidad de los argentinos cuando pensamos en grande cuando no pensamos en mezquindades personales o por una elección gane quien gane el 22 de octubre si no hace esto va a llevarnos a más pobreza a más desigualdad a más atraso y quiero también hablarles a muchos científicos que están en el exterior y no es fácil estar en el exterior por más que uno gane bien que tenga una linda casa que tenga un trabajo yo viví varios años afuera en Estados Unidos en Inglaterra y me iba bien trabajaba en los mejores lugares de mi especialidad en los mejores laboratorios de mi tema con mis ídolos me pagaban bien tenía auto casa prestigio porque ser médico y científico donde trabajé yo en Estados Unidos en Inglaterra es muy prestigioso acá muchos colegas médicos y científicos trabajando son pobres sin embargo les confieso que cada día de mi vida que estaba afuera sentía que no estaba en mi lugar que tenía que hacer algo para pertenecer a ese lugar así que muchos de los científicos que están afuera desean volver aunque les vaya bien económicamente y académicamente y le quiero hablar a ellos y a los chicos que quieren hacer ciencia que apuesten a la ciencia porque van a traer trabajo porque van a transformar a la Argentina con ideas modernas no con fantasías no con ilusiones no con brujos de tribus van a transformar la Argentina con lo que hacen los países desarrollados o que quieren desarrollarse decirles también que estamos orgullosos de ustedes científicos y científicas los que viven acá los que la luchan acá o los que viven afuera y a los que vivan afuera les decimos que vamos a crear las condiciones para que si quieren puedan volver y si no pueden o no quieren porque se enamoraron se casaron tienen sus raíces en otro lugar que colaboren con la ciencia argentina porque la ciencia nos permite hacer patria en cada rincón del mundo ese es el país que queremos el país de ustedes jóvenes científicos y científicas ese país es el nuestro seremos una nación de innovación y de creatividad y tenemos que entender que Argentina invierte muy poco en ciencia la media de los países desarrollados es alrededor del 2% del PBI y ni hablar de Israel de Corea del Sur que invierten 4% del PBI y además tenemos que generar instituciones no excepciones como hay masivas instituciones que trasladan el conocimiento científico que se genera en valor económico Argentina tiene salida y esta es la salida y para eso tenemos que tener cerebros nutridos educados hoy una gran parte de los chicos no termina la secundaria y muchos de los que terminan no comprenden lo que leen ni pueden hacer un cálculo matemático entonces la ciencia la revolución científica y tecnológica es un modelo de país al que invito a sumarse no importa de qué partido somos todos argentinos y vivimos una angustia de hace años no podemos decirle a nuestros hijos que no van a tener los problemas que tenemos nosotros que tuvieron nuestros padres dejémonos de pavada hagamos las cosas que van a cambiar nuestra patria y dejémonos de mezquindades votemos y apoyemos la ley de ciencia y tecnología más allá de quien la propone somos todos argentinos gracias diputado manes hay tres oradores de cinco minutos les pido que se vayan logueando así podemos votar rápidamente el tema en uso de la palabra la diputada Verónica Caliba Gracias señora presidenta como me comprometí con la diputada Penaca voy a insertar pero sí quería hacer uso un minuto de este tiempo para solidarizarme con la diputada Bregman con el diputado del Caño y también para solidarizarme con el pueblo palestino creo que además de todo lo que hoy hemos logrado en este recinto y de todo lo trabajado es un momento fundamental para que este recinto haga sus votos para que las resoluciones de todos los conflictos que hay en el mundo sean siempre hacia la paz porque no podemos avanzar en ninguno de estos objetivos a nivel local regional y global sino en un mundo que no sea en paz y agradecerle el hecho de haber podido poder decir estas palabras porque realmente creo que lo que está sucediendo con la diputada Bregman es muy grave es muy grave como lo dijo el diputado del Caño venimos venimos del intento de magnicidio de la vicepresidenta en Ecuador sufrimos terribles atentados contra la vida de políticos de candidatos presidenciales y no podemos permitirnos que en Argentina impere la violencia así que gracias señora presidenta y ha sido una gran jornada gracias diputada Caliba en uso de la palabra el diputado Rubén Manzi gracias presidenta en honor a la verdad y por honestidad intelectual tengo la obligación y siento la obligación de expresar reparos de fondo y de metodología en el proceso que se ha seguido en el tratamiento de este proyecto esto se ha planteado como una política de Estado y estoy absolutamente convencido que ningún gobierno en el marco de alta inestabilidad y conflictividad como nuestro gobierno está en condiciones de plantear políticas de Estado para los próximos 10 años a 10 días de que los argentinos elijan un nuevo presidente este plan fue elaborado desde el oficialismo no se convocó en su elaboración a otras fuerzas políticas esto también le quita potencia como posible política de Estado el país vive un gran desorden fiscal macroeconómico y presupuestario y este plan echa a mano una ley preexistente que otorga financiamiento para la ciencia pero no atiende el principal objetivo que es la estabilidad económica para que la ciencia se desarrolle y no hay ejecuciones presupuestarias claras en lo que se gastó en ciencia en los años 21 22 y tampoco las hay en el año en curso este plan no evaluó a los planes anteriores construimos un proyecto ambicioso construimos un palacio de marfil sin cimientos porque no tenemos un diagnóstico claro de lo preexistente se parte de un diagnóstico complaciente con la política actual de la ciencia y la tecnología y no con un diagnóstico crítico y realista no se responden a cosas básicas como por ejemplo porque los nombramientos del CONICET para el año 2023 recién se hicieron en septiembre cuando fueron convocados los científicos en diciembre del 22 ahí había realmente interés en fortalecer el CONICET si pasaron largos meses hasta que se efectivizó el nombramiento el plan en mi criterio es burocrático y no contempla el reacomodamiento dinámico en su desarrollo pero también señora presidenta me quiero referir a la metodología con que hemos llegado hoy a este recinto se hicieron dos reuniones informativas una en marzo que tuvo la friolera de 18 expositores con 5 minutos cada uno para hablar y la segunda en junio con 14 expositores mire señora presidenta la mayoría de esta gente eran científicos de nota gente saliente con experiencia que nos hubiesen podido transmitir y hubiesen señora presidenta le voy a pedir que pida silencio diputado le pido silencio por favor esta gente importante de la ciencia argentina en muchos de los casos no pudo terminar su exposición porque por cuestiones de tiempo el presidente de la comisión les tuvo que cortar la exposición y ni que hablar que fue imposible mantener un mínimo intercambio entre los miembros de la comisión y los expositores o sea empobrecimos el debate por un abigarramiento de expositores y por querer hacer en dos sesiones lo que tendríamos que haber hecho en cuatro reuniones muchas de las exposiciones quedaron inconclusas nosotros muchos de los o varios de los miembros de la comisión después de la primera reunión en estas condiciones pedimos que no se invite a tantos pero no se escuchó el ministerio envió un documento de trabajo de 83 páginas para subsanar faltas porque se reclamó por falta de acciones concretas definidas en el plan pero resulta que ese trabajo y esa propuesta de trabajo que el mismo ministerio envió no fue procesado y no fue incorporado de la manera que debería haber sido incorporado o sea en síntesis la debilidad para establecer metas concretas sigue subsistiendo mire presidenta hablar de ciencia tiene un gran atractivo pero hay una abundancia en la jerga y una abundancia de palabras que no garantiza la efectividad y no garantiza el impacto real en el desarrollo que nuestro país necesita si puede servir para actos publicitarios preelectorales o para autosatisfacciones pero no es lo que el país necesita necesitamos otro procedimiento gracias señora presidenta gracias diputado manzi la última oradora la diputada mara brauer gracias señora presidenta bienvenido el tratamiento del plan nacional de ciencia tecnología innovación 2030 hace un año que le debíamos a la sociedad dará este debate y este debate se da en un contexto en un contexto de revalorización de la política científica tecnológica de nuestro país que empezó con la recuperación del ministerio de ciencia y tecnología innovación y que fue acompañada por todo este congreso esa decisión política de poner en valor la ciencia fue acompañada por todo este congreso porque en este congreso votamos la ley de financiamiento de la ciencia votamos la ley de bio y nanotecnología votamos la ley de crédito fiscal y a partir de esas leyes es que el estado el ministerio de ciencia tuvo los recursos para desarrollar las importantes políticas científicas tecnológicas que tuvimos a lo largo de estos años voy a dar solo un ejemplo el plan equipar ciencia y construir ciencia que se desarrolló a lo largo y a lo ancho de todo el país ningún diputado de acá me puede desmentir hubo inversión en ciencia y tecnología en todas las provincias argentinas sin discriminación de orientación política de quien era el gobernador y quien no lo era hubo inversión en todas las universidades nacionales a modo de ejemplo podemos decir en la provincia de salta un centro de astronomía de vanguardia en san luis el instituto de física aplicada el centro de investigación y desarrollo productivo de alimentos en córdoba fueron muchísimas las políticas que se desarrollaron y en ese marco lo estoy sintetizando y en ese marco el ministerio de ciencia tecnología de innovación empezó el trabajo de construir el consenso para este plan porque ¿qué es este plan? es una hoja de ruta que a partir de lineamientos de conducción política consensuados recoge los horizontes de investigaciones que ya están presentes en el sistema científico y les da coherencia y consistencia al sistema este plan que define la política científico-tecnológica corto, mediano y largo plazo tiene la virtud de haber sido desarrollado en un trabajo colectivo les voy a nombrar quienes participaron me llama la atención que el diputado preopinante al cual respeto muchísimo no se ha enterado que a lo largo de estos 3 años intervinieron las 24 jurisdicciones de hecho entre los arrodes que vinieron a defender el plan estaba la Secretaria de Ciencias de Mendoza y de Jujuy más claro que esto más participativo que esto diversos organismos públicos del Ministerio de Desarrollo Social de Salud de Agricultura del Consejo Económico y Social las instituciones y empresas científicas y tecnológicas como la CONA el ARSAL la Fundación Sadochi el programa Raíces las comisiones y consejos científicos instituciones del ámbito educativo como el Consejo del SIN el Consejo Interuniversitario la Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales el programa de Actualización e Innovación Transferencia ITD en el ámbito sindical intervino la CGT la CTA en el ámbito económico empresarial y productivo el INAES la UIA ADINRA la Central de Entidades Empresarias Nacionales en el ámbito de la sociedad civil la Red de Intercambio Técnico hubo una jornada de más de 1200 científicos si hay algo que tiene virtuoso este plan es justamente la decisión política del Ministro Filmus de que la ciencia sea una política de Estado y el convencimiento que tiene nuestro Ministro que para que sea una política de Estado tiene que ser producto del debate y del consenso político de todos los sectores de la sociedad que producen investigan y piensan el desarrollo y el futuro de nuestro país por eso hoy tenemos este plan de ciencia un plan de ciencia que tiene 5 perspectivas integradores 10 desafíos nacionales y 24 agendas territoriales donde están expresadas las prioridades de cada provincia que elaboró cada provincia y estos desafíos a la vez tienen agendas transversales y de cambios institucionales es la primera vez en la historia que un plan de ciencia recorre el país para generar consenso y que llega al poder legislativo para que salga con el apoyo de todos los bloques políticos porque entendemos que la ciencia necesita de la planificación necesita del largo plazo no hay ciencias y no hay largo plazo porque lleva años formar un científico porque llevan años definir las metas de investigación porque las investigaciones llevan años lustros décadas no me alcanza el tiempo para decir cuáles son los desafíos y todos los contenidos que tiene este plan pero a la vez estos desafíos y esto rebate que este plan es simplemente ideas en abstracto cada desafío tiene una misión y una estrategia y les voy a dar solamente dos ejemplos uno de los desafíos es construir una educación inclusiva de calidad para el desarrollo nacional ¿qué misión tiene? entre tantas otras la transformación pedagógica institucional del sistema educativo ¿qué estrategia? investigación básica y aplicada en neurociencia educativa psicología y ciencia de la educación hoy tratamos el tema de la discapacidad desafío de este plan de ciencia erradicar la progresa y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental en el tema discapacidad y misiones inclusión social de las personas con discapacidad estrategias desarrollo o implementación de tecnologías inclusivas este plan le da coherencia al sistema le da sustentabilidad le da previsibilidad esa previsibilidad permite el desarrollo científico tecnológico diputada aporta a la confianza del sector privado en la inversión en ciencia y tecnología realmente si hay algo virtuoso de este plan es el consenso político y la exhaustividad que tuvo el trabajo y los objetivos que se determinaron por eso quiero decirles que tenemos un enorme desafío por delante que votemos por la soberanía científica que votemos por el desarrollo nacional y por la transformación productiva de la matriz productiva de nuestro país que votemos para honrar a los científicos argentinos que tanto orgullo nos dan en el mundo que por primera vez en la historia argentina un plan de ciencia sea ley muchas gracias 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 diputada se va a votar en general y en particular el dictamen de la comisión les pido a los diputados que no se logue si diputado Manzi señora presidenta pido autorización para obtener para pedir autorización que lea el encabezado y después igual ya lo tomé si diputado minuto se va a votar en general y en particular el dictamen de la comisión recaído en el proyecto de ley venido en revisión del honorable senado por el que se aprueba el plan nacional de ciencia tecnología e innovación 2030 diputado Manzi permiso para obtenerse lo mismo la diputada del pla orden del día número 741 sirvanse de marcar su voto tiempo diputado Godoy igón 1 3 2 1 2 2 3 4 5 6 7 6 7 8 10 19 Gracias. 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 Se cierra la votación, por Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 160 afirmativos, 0 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Antes que nada quiero pedir los permisos para inserciones de la Cámara. Se va a votar el proyecto de declaración por el cual se expresa el beneplácito por el segundo puesto obtenido por los alumnos mendocinos de la Escuela Tomás Alva Edison en el Mundial de Robótica que se disputó en Singapur, integrando un grupo junto a Israel-Hungría. expediente número 4186 de 2023. Sírvanse de marcar su voto. Permiso para abstención al diputado Tetás. Sírvanse de marcar su voto a mano alzada. Resulta afirmativo. Se va a votar el proyecto de resolución por el cual se expresa el beneplácito, disculpen, por el Nobel de la Paz 2023, otorgado al activista iraní Nargess Mohammadi. Expediente 4130 de 2023. A mano alzada resulta afirmativa... Permiso para abstención al diputado Tetás. Resulta afirmativa serán las comunicaciones correspondientes. Se va a votar... No Forum. No Forum. No Forum. No Forum. Sí, diputada Camaño. Lo que está haciendo el bloque del oficialismo, señora Presidenta, es una vergüenza. Es una vergüenza porque el proyecto que vamos a tratar es un proyecto que ha sido consensuado, que ha sido profundamente tratado en la Comisión, que es además un proyecto, por lo menos uno de los proyectos, que es de iniciativa y que fue el primero que presentó un proyecto con esta iniciativa, del propio bloque del oficialismo. ¿Qué debemos suponer? ¿Qué intereses toca el proyecto? ¿Debemos suponer acaso que hay gente comprometida y con intereses en que el proyecto no salga? Lo que estamos hablando, señora Presidenta, es de asegurarle a la población las posibilidades de tener la pesca debidamente trazada, debidamente controlada. El proyecto dice del mar al plato. Gracias, diputada. Diputado Moró en uso de la palabra. Mire, Presidenta, a ver, es probable que a nosotros, como a muchos diputados, que cuando se trató del plan de ciencia del bloque de la oposición se levantaron a punto tal de que el propio miembro informante dijo que estaba hablando para los radicales. Diputada Banfi, pida la palabra. No griten, por favor. Continúe, diputado Moró. Así como muchos diputados del bloque de la oposición se levantaron en ese momento, no le adjudico ninguna intencionalidad, probablemente se sentían cansados. De este lado hoy también ocurrió lo mismo y nos dimos cuenta y nos volvimos a sentar. Lo que es inadmisible es que usted hable de intereses oscuros que pueden haber dictado nuestra conducta. Así que le pido que retire esa expresión porque no tiene nada que ver con la realidad y además forma parte de una pedagogía que siempre quiere imponernos como si fuera la maestra Siruela. Basta de tener esos discursos. Bueno, no discutamos en abstracto, no habiendo cúrum, habiéndose cumplido el objeto de la sesión que va a levantar a la misma. Gracias. 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 Gracias.